Música 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 Ese día del padre 15 de junio de 2008 Programa a los presidentes Número 313 Juegatelo Día del padre Felicidades a todos los padres En Venezuela, en el mundo El primer padre Padre nuestro Que está en los cielos Con nosotros El padre Cristo Mira yo por aquí cargo A Cristo El jefe Y bueno a todos los padres Padres, padres Padre negro Padre blanco Con sus hijos negros, con sus hijos blancos Con sus hijas morenas Padre, como están Padres jóvenes Padres viejos como yo Padres abuelos Esta mañana hablé con mi padre Hugo de los Reyes Bendición papá Y padres y padres Y a las mujeres que también son padres ¿Verdad? Hay que felicitarla Y a la familia pues A la familia Pater Noster Patria La patria La palabra patria viene de ahí De padre Andrés Felicitaciones Tú tienes Sus hijos A tu papá Dos hijos Bueno Felicidades A los padres Y este abrazo Y este compromiso De ser padres de verdad Padres Constructores De patria De la patria Son estos niños Nuestros hijos ¿Verdad? Sí Pero le quiero Algo importante Importante Vamos a ver Él va a decir algo importante César Una vez Mi papá Me llevó a otra Porque A votar En Botamayor Y en Botamayor Botamayor Y en Botamayor Oye Tú tienes cara de pelotero César Tienes nombre de pelotero Como César Tobar Tienes cara de pelotero Y Freiner Felicito a ti Y a tu padre Francisco César Y César A ver Y tú eres Ena La más chiquitita de aquí Ena Y tu padre Pío ¿De dónde eres tú Pío? Este De aquí en Caracas De Caracas Hay que decir dónde estamos Ah Vienes de Rubio Estamos aquí En la montaña del estado Vargas Erika ¿Cómo estás? Erika Faría ¿Cómo estás Erika? Y tú Nailú Nailú Roa Y su padre ¿Qué se llama? Mauro Roa Me cayó el perolito A ver Mauro Mauro ¿Y tu hijo? Tomás 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 ¿Este es tuyo? Y ella Ah De Mauro De tal Si no eres tú Por eso es que ustedes se vienen para las montañas Y tú de dónde eres San Francisco de Llare San Francisco de Llare Bueno aquí estamos Miren un sitio De un paraíso Qué sol tan bonito Amaneció hoy Será en honor a nosotros Los padres A todos los padres Y a la familia A la madre A los hijos A las hijas A los nietos Yo que soy abuelo ya Tengo un poco de nietos Ayer los vi Hay uno que yo llamo el gallito Es un gordito así Y parece un gallito ¿Qué? ¿Qué? Se la pasa haciendo ¿Eh? Ya está gateando el gallito Mira Entonces Estamos aquí En este día de familia Del padre El día de la patria Del pater de todos La patria ¿Eh? Uno habla de la madre patria Y en esa expresión Madre patria Se confunde La madre con el padre Porque la palabra patria Viene de pater Y ese es el padre La tierra De los padres Eso es lo que significa patria ¿Eh? Patriotismo Patriotismo Patria Padre Madre Es una sola raíz Es una sola raíz Y aquí estamos en un centro De rehabilitación integral Que fue adquirido Por el gobierno revolucionario A través de El ministerio del poder popular Para la participación Y protección social Porque el gobierno Revolucionario Está obligado a proteger A los más débiles A los más débiles ¿Ven? Entonces aquí En esta montaña bonita Va a comenzar a llegar Y ya comenzaron a llegar Personas con algunos problemas Adolescentes Adultos Y ellos aquí Van a rehabilitarse En esta montaña Allá tenemos el mar ¿Verdad compadre? César ¿A cuánto nos queda el mar? Bueno Por aquí está como unos Cinco o seis kilómetros Caminando llegamos rápido Ah bueno Porque vamos bajando además Claro por supuesto ¿Y tú eres de dónde? De por aquí De Caracas Mi familia De Caracas De Caracas De Caracas De la corta De Maracay De Carabobo Mira entonces aquí estamos En el estado Vargas Este centro de rehabilitación integral En este programa bonito Que no va a ser muy largo Va a terminar como a las dos de la tarde Porque hoy hay voleibol de nuevo Ayer hicimos un tremendo juego Contra Francia ¿Lo vieron ustedes? Oye Nos ganaron el primer tiempo Le ganamos el segundo Nos ganaron el tercero Le ganamos el cuarto Y el último Que está 15 puntos Estábamos arriba por tres Y de repente Un descuido Un mate Un remate Una bola que cayó Papá Y nos ganaron los franceses En la raya Pero tuvieron que sudar gordo ¿Qué significa esto? Que Venezuela ya está En los primeros del mundo Tuteándonos con el mundo Nuestro equipo de voleibol Vamos a darle un aplauso A Harry El huracán Harry Y a todo el equipo de voleibol Ya está entre los primeros del mundo Estamos en el mundial Codeándonos Con los 20 mejores equipos De todo el mundo Imagínate tú Y la vino tinto Por si fuera poco Ayer empató con Uruguay Uno a uno Esas son las eliminatorias Para ir al mundial En fútbol Nunca hemos ido a un mundial Pero ahora es que vamos a ir pronto al mundial ¿Verdad? Ah, lo dijo Ena Pues Un aplauso para la vino tinto Tremendo juego Se tiraron ayer en Montevideo Y los estamos esperando Porque esta semana Vamos contra Chile Aquí en Puerto la Cruz ¿Cuándo es que es el juego contra Chile? El miércoles El miércoles Allá está la vino tinto ¿Aquella no es la vino tinto? ¿Ya cómo que llegaron? Son los futuros vinotintos Son los futuros vinotintos Están entrenando Mira Allá va Arango Mira allá Sí Allá va Arango Mira Comandando Mira, mira como Mira como le dan ¿Viste Ada? ¿Tú no viste? ¿Tú viste la vino tinto? Ah Bueno Ada está feliz Bueno Ajá ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En algún momento vamos a sembrar las matas? ¿A sembrar las matas? Era lo que yo iba a decir en este preciso instante ¿En qué momento vamos a sembrar las matas? Porque como yo hablo tanto ¿Entiendes? Y empiezo a hablar de espía, que hay y papá Pero ahora aquí vamos a comenzar el programa Sembrando las matas ¿Sabes por qué? Porque el que siembra la mata es como un padre Ahora somos los padres de esas matas Hay que cuidarlas, hay que criarlas Ahí ya van a echar raíces como la patria Como ustedes, nuestros hijos ¿Eh? 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 Tierra y agua Y hay que venir a cuidarla Tú tienes que venir después Toda la semana con tu papá Échale agua Que no le nazca montes Que no le caigan bichitos, gusanos y eso Bueno Vamos pues Vamos a dispersarnos Vamos a sembrar El bosque de los padres En esta linda loma Aquí en la encantada La encantada Centro de Rehabilitación Integral Bueno, a ver ¿Cuál me toca a mí, pues? ¿Cuál será la que me toca a mí? ¿Será esta misma? Vamos pues Vamos a sembrar estas matas Palma ¿Esta es palma de cuál? Es la palma Palma de cuál es esta? Palma Palma Aquí dice, mira Palma, palma Palma, palma natural Palma venezolana Palma venezolana Yo vi una palma zaraza Yo vi una palma zaraza En la ciudad de Caracas Empújala poco a poco Muy lejos de la ribera Muy lejos de la ribera Y los palmares de Arauca Una palma llanera Esta no es llanera Pero la palma se acopla al clima La palma Sembramos la palma Y esta palma ¿Qué nombre le vamos a poner? Nailu Palma Nailu Te bautizamos Palma Nailu Échale agua a Nailu ¿Qué estás estudiando Nailu? Estuve en sexto grado Sexto grado, ¿dónde? En Matías mismo ¿A ti mismo? En la paz ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿La matemática? Bien, va para el primer año ya Para el liceo Que Dios te ilumine y te bendiga Bueno, sembramos los árboles Mira, mira cómo te quedó el tuyo Bien bonito Échale tierra ¿Y el tuyo cómo te quedó? ¿Derechito? Mira, qué bonito El bosque de los padres Hemos sembrado aquí Vamos a tomar una foto Todos los que sembramos Vamos a tomar una foto Todos los que sembramos aquí Vengan Una foto aquí Mira, que oye Qué bonito le quedó a César Oye, César Vamos allá En la palma de César Allá Vamos allá Creo que es la que quedó más bonita Mira, César Te quedó derechita Mira Aguera Échale agua Échale agua Échale más tierra Vamos a echarle todo Vamos a echarle todo Quedó derechita Mira Eso es Échale agua ahora Y ahora nos tomamos una foto Ajá Ese es como el bautizo Estamos bautizándola Échale agua Ok Mira, qué bonita quedó Bueno, César Vamos pues Una foto aquí Con todo el equipo El equipo El equipo Los sembradores de palmas Vamos nosotros Es César Allá viene el avionotinto César, vente pues César No, César es un Trabajador incansable Venga, hijo Es un trabajador incansable Vamos pues Ajá Venga, chiquitita Venga para acá, mi amor Ajá Que se llama Ena A ver Un aplauso para los padres pues Y para los hijos Y las hijas Y la patria Quedó sembrado El bosque de los padres El bosque de los padres El bosque de los padres Hay que venir a cuidarlo Bueno Nos vemos allá arriba En el En el set En el programa Muchas gracias muchachos Que Dios me los bendiga Que Dios te bendiga Ena, linda Que Dios te bendiga Franiel Que Dios te bendiga Nailu Bueno, Cristín Bueno, los felicito Y a todos los padres Como ustedes A ver Vamos a continuar Mira a ver Cómo nos quedó Oye, quedó Pero quedó derechito Mira Ahí quedaron unas por sembrar Eso lo siembra César Que él trabaja bastante César va a sembrar Ajá Mira cómo quedaron derechitos El bosque de los padres Frente al mar ¿Viste, hena? Frente al mar ¿Eh? Te quiero Bueno Vamos a ver ¿Tú es la vino tinto? Sí ¿Cuántos goles metieron? Sí Tírame la pelota A ver Ajá Vamos a ver si meto gol Ustedes Todos ustedes son arqueros Sí A ver a quién le meto gol Otra vez, otra vez Yo felicito muchachos Ustedes, ustedes Que son Ustedes son la patria La patria futura Que yo me lo bendiga ¿Quién metió gol? ¿Quién metió gol? Ah, mira ¿Llevas dos? Sí Ah ¿Tú también metí tres? Uy, ¿y cuántos ¿Y cuántos han metido por todos? Ocho Como diez goles Que ganó a ustedes Si meten gol ¿Vieron el juego de ayer? Sí ¿El avino tinto? Sí Ajá ¿Y el bolivón lo vieron? Sí Perdimos pero en la raya Perdimos en la raya En la raya Pero somos de los mejores del mundo Claro Porque Venezuela Es de lo mejor del mundo Y ustedes son los hijos De la patria De la mejor del mundo ¿Eh? ¡Viva Venezuela! Vamos para allá Mira que hay una sorpresa por aquí Caminen conmigo Vamos ¿Qué pasó? ¿Y tú cómo te llamas? Ronnie ¿Ah? Ronnie Mira, esta bicicleta Son las atómicas ¿La han visto ustedes? Sí Espérate un momentico Ya va Pero espérense Ya va Mira Y Sarra ¿Cómo es esto aquí? A ver Ay, ¿cuántos son ellos? 22 Ah, pero ya Cada quien sabe cuál es la suya Esta es la mía Espérate Espérate Ya bajaba Pero espérense Espérense que por aquí No hay por dónde agarrar Vale Para allá ¿Ah? Para allá ¿Para el campo de fútbol? Sí ¿Ah? Sí Bueno, cada quien A arriba pues Ajá Vamos a ver Vamos a ver Ayúdenlos a los muchachos Ayúdenlos ahí Vamos a darle una vuelta Al campo de fútbol Por aquí A ver Cuidado Nos llevamos el helicóptero Uy, este es muy alto Vale Me quedan como muy altas Pero bueno A ver Aquí el pico adelante Vale Ajá Lleva con el helicóptero Me lo llevo Ajá Vengan pues Vamos a jugar bicicletas ¿Cómo se va a jugar? ¡Epa! Bueno Estas son las bicicletas atómicas Muchachos Ah Estas son las atómicas Las mejores del mundo Estas son las propias atómicas ¿Ves? Las mejores del mundo Mira, flanco Va muy rápido, chamo Ajá Dale, dale, dale Dale, flanco Dale, dale pa'lante Dale, que tú eres rápido Tienes buenas piernas ¿Y qué pasó con los demás, pues? ¿Está todo el equipo ya? Ajá Viste, flanco La mejor La bicicleta atómica Gol Metimos gol ¿Qué pasó? ¿Qué les pareció? Bien A ver Ven acá, pues Todo bien, te gusta Está fina ¿Y de quién será esta? Mía Mía André 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 ¿Quién se quedó sin bicicleta? André André Este es de André Este es tuyo, André Ahí está, pues La bicicleta Esta es la tuya, pues La atómica Tócalas Bueno Alinencia Aquí en la raya blanca A ver quién gana Yo me voy a parar allá A ver quién llega primero Alineados Atrás En la raya blanca A ver A ver quién llega primero Ciclismo atómico Epa, alinéate, alinéate Alineate allá Carrera, velocidad La meta es la raya esta A ver César Ayúdame allá que estén listos Ajá Cuando yo cuente tres arrancan A ver quién llega primero aquí Y se gana un premio Ayúdame aquí, Erika A ver Ayúdame aquí Los tres primeros Ajá Vamos a ver Esto está muy cerca Vamos a ponerlo un poquito más lejos Aquí Epa, comadre ¿Qué hacen ustedes en esa montaña? Cuidado con un tigre Por ahí sale un tigre Ajá Mira Aquí sí, esta va a ser la línea Aquí Imaginaria, Erika Para que tengan tiempo de frenar Aquí más o menos son como ¿Cuántos metros serán? 80 metros más o menos Línea de partida Lista César ¿Estamos listos ya? Ajá Cuando yo baje la mano Cuando yo baje la mano Arrancan Uno Dos Tres Allá viene el flaco Adelante Lo sigue el gordo Allá viene Cachete Tomate Allá viene Miren este grandotote Llegó primero Vale Primero Segundo Tercero Aquí está Agárralo Erika Ajá Está que él es muy grande Vale Tú estás fuera el lote Bueno Los tres primeros Tienen un premio Erika se encarga Y ustedes Los felicito Vale Está un poquito alta ¿Verdad? Sí No, pero esto se baja Tú sabes que esto baja Uno después lo afloja aquí Y le va bajando Bueno Ese es un regalo Un regalo de los padres Pues de la patria Pues de la patria Para ustedes Lo que tienen que tener cuidado Porque aquí hay mucha montaña Tiene buenos frenos ¿No? En la bajada Tengan cuidado No se vayan a Eshueñingá por ahí Bueno Yo voy a seguir Para allá para arriba Para los presidentes Ahora ustedes tienen bicicleta ¿Ves? Esta bicicleta La estamos haciendo aquí ahora ¿Ves? Tú tienes el pelo como yo Chamo Churrucado Bueno Viva Venezuela Viva Viva la vinotinto Que vivan los padres Viva Digamos a todos bendición papá Bendición papá Te felicitamos Felicitamos Seremos buenos hombres Buenos hombres Buenos patriotas Buenos patriotas Socialistas 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 Viva la vida Viva la vida Vivan los niños Vivan los niños Y las niñas Vivan niñas Tú también Algunas Claro Algunas Todas juegan Todas pueden jugar igualito Beigol Fútbol Igualito Las muchachas Pueden hacer lo mismo Que uno hace Mira esta Está corredurísima Erika ¿Tú conoces a Erika La ministra? La ministra Chicos ¿Cómo te llamas tú? Jason Nelson ¿Qué estás estudiando? Primer año ¿Primer año? ¿Cómo está la matemática? Hola ¿Te gusta la matemática? No tanto No tanto Tienes que gustarte Tienes que gustarte La matemática es muy bonita Muy bonita ¿Te gusta la bicicleta? Sí Ah, sí vale ¿Dónde vives tú? En el tímano ¿Cómo está mamá y papá? Está bien ¿Y la casita? También ¿Está bien? Está bonita la casita ¿No se le mete el agua? No Bueno, estamos arreglando las casas por ahí Las que se le mete el agua Las que le falta el techo Le falta una ventana Le falta un cuartico Poco a poco vamos arreglando la cocina ¿Oye? Sí Dios me lo bendiga pues Viva Vámonos Erika Vamos a seguir nosotros Qué brisa tan sabrosa El día del padre Día bonito Claro Fresco Soleado Entonces esto se llama ¿Cómo es que se llama el nombre indígena? Oqueima ¿Ah? Oqueima Oqueima ¿Seguro? Sí, señora Oqueima 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 Es un nombre indígena que significa Quien acoge en su morada a los seres de luz Quien acoge en su morada a los seres de luz Ustedes saben Que nosotros creamos el Ministerio de Participación y Protección Bueno, son dos líneas estratégicas Su nombre lo dice La participación popular El poder popular Los consejos comunales Esta semana próxima tenemos otro evento, ¿verdad? El jueves El jueves Consejos comunales Sigan ustedes Yo estaba viendo ayer una encuesta De esas que salen por ahí Que no las paga el gobierno Las sacan Los sectores Que viven de eso, pues De hacer encuestas Unos más serios Otros menos serios Uno Uno cree que son objetivos Y los ve con cuidado, pues Fíjate Casi 80% Esto es muy importante, Erika Casi 80% de la población Reconoce El impacto positivo De las misiones De las misiones sociales Que cumplen 5 años Misiones socialistas Unas más Unas menos Entonces La misión negra y pólita Es una misión De las misiones Del alma Eso nace del alma Para atender a todo necesitado Bueno, a los nómadas Los indigentes Los niños de la calle Las niñas Los adolescentes Los drogadictos Bueno, esos Son seres humanos, compadre Un señor que esté ahí En una esquina No, no le pase por un lado Deténgase Agáchese Dele la mano No le tenga miedo No le tenga miedo Es un ser humano Es un hermano Es una hermana Un niño que esté por ahí En una esquina Que usted lo vea en la noche Llámelo Acérquese Busque la manera Si no se atreve Por su seguridad Porque es muy tarde Usted va con Va apurado Bueno, reporte Tenemos teléfono ¿Verdad? 0800 Negra y pólita 0800 Negra y pólita Reporte Mire, en tal dirección En tal esquina Hay unos niños A esta hora A esta hora Tres de la mañana Mire que hay un indigente Acostado en tal parte Que había tres por allá En la orilla del río Yo me la paso en eso Donde salgo y veo a alguien Y el problema Lo vamos manejando Lo vamos manejando Pero ahora Bueno, vamos estructurando La misión Esto Lo hemos comprado ¿Verdad, Erika? Yo autoricé Gastamos unos realitos Compramos esto Que era un club privado Vamos a ir caminando Poco a poco ahí ¿Eh, Erika? Porque vamos para allá arriba Sí Ajá Entonces esto es montaña Pues Aquí está Veníamos volando En helicóptero Desde Caracas Allá está Vargas ¿Cómo están los muchachos? Los pilotos ¿No? Buenos pilotos, Erika ¿Viste? ¿Cómo están? Felicitaciones A los padres pilotos Romero, ¿tú eres padre allá? Cierto Sí, felicito A ella Muy bien González Felicito, muchachos ¿Eh? Muy bien Abrazo el vuelo Buena brisa Muy bien, muchachos Gracias Huerta Felicitaciones Padre Un abrazo Pues, un abrazo Entonces Aviación Bolivariana Militar Bolivariana Aviación Militar Bolivariana Bueno ¿En este centro? Entonces Este centro era un Cuenta, ¿no, Erika? Este centro era un club Recreacional Nosotros lo compramos Hace aproximadamente Un mes Tiene capacidad Para 150 personas Que van a estar acá Rehabilitándose Vamos a instalar aquí Ya de hecho están algunas Hay viviendas Vamos a ver tipo cabañas Vamos a ver una Tienen hasta una piscina Térmica ¿No? Y el campo de fútbol Cancha deportiva Bueno Y el solo clima Solo clima de montaña Ya es una maravilla ¿Qué más, Erika? El proyecto de agricultura Aquí se puede sembrar Muchas cosas ¿Qué se puede sembrar aquí? Bueno Aquí nos decida el compañero Que cuida el lugar Que van a ir Oye ¿Qué es la cancha de bolivol? Mira Sobre todo para productos verdes Que es lo que se sirve Por esta zona Brócolis Hortaliza Hortaliza Entonces vamos a hacer Un programa de siembra Con Che Guevara Y con el Ministerio de Futura y Tierra Para que ellos se vayan Vayan teniendo un oficio Fíjate Esta cancha Hay que modificarla ¿Tú eres entrenador? Sí Tengo un equipo de fútbol ¿De fútbol? ¿Trabaja con ellos? Acércate Por favor ¿Tú eres de? Antímano ¿De Antímano? ¿Usted es barrio adentro De deportivo? Consejo de Deportes De Consejo Comunal Ah, muy bien Consejo Comunal ¿Ve? El Poder Popular ¿Eh? Poder Popular Consejos Comunales Y entonces tú eres Vocero Deportivo Del Consejo Comunal Y tienen material deportivo ¿Quién se lo suministra? La Ministra La Ministra Porque es darle poder Al pueblo Porque fíjate Esta pelota Cuesta dinero ¿Cuánto cuesta una pelota de esta? Ese modelo de balón Cuesta 180 mil dólares Los que no tienen dinero ¿Cómo compran una pelota? En el capitalismo Todo hay que comprarlo Y los pobres no tienen ¿Eh? Entonces el socialismo No puede Convertir esta pelota En mercancía ¿No? No cuesta nada No cuesta nada Solo cuesta organizar Ser responsable ¿Verdad? Que no se le Esto no es de él Ni tuyo Que la vayan a vender después No Esto es de todo Propiedad social Por eso se llama socialismo Socialismo La pelota de fútbol ¿No? De fútbol Mira Entonces Estábamos hablando Del ministerio de participación Consejos comunales Y yo le decía A todo el país A los padres Vamos Ustedes que son padres A las madres también Por supuesto Organicen consejos comunales Ustedes pueden organizar libremente Por ejemplo A mí se me está ocurriendo ahorita Unos consejos de padres Consejos de madres En los barrios Por ejemplo Es libertad Esa es la libertad El pueblo se organiza Y el gobierno los apoya Que si falta un recurso Para hacer la tubería Porque no llega el agua ¿A quién va a poner eso? El gobierno ¿A? Sí, pero el gobierno Le da los recursos Porque la gente No tiene dinero Para comprar Eso es muy caro La tubería El agua La luz eléctrica El gas para las viviendas Los uniformes deportivos ¿Dónde sacaron ustedes Estos uniformes Por ejemplo? Fueron donados por Wilfredo Sí, FESI De funda comunal Funda comunal Entonces ¿Quién compra esto? El gobierno O sea, lo mandamos a hacer Pero si nos dejamos Para que tú lo compres Tú no puedes comprarlo Y si le meten los tacos ¿Ves? No, eso es Socialismo Para que el deporte Sea social Y no sea de una élite ¿Por qué ustedes creen Que ahora tenemos Nosotros mundiales De voleibol Mundiales de fútbol Vamos para las olimpíadas Porque el deporte Sea socializado Ahora todo el mundo Practica deporte Si van ustedes Practicando deporte De repente Dentro de unos años Está el avionotinto Metiéndole goles A Brasil Y a Uruguay Y a Argentina Y al mundo A Rusia A Estados Unidos ¿Eh? Etcétera Ahora yo te iba a decir Algún detallito Mira Esta cancha Hay que rehacerla ¿Por qué? Porque el voleibol Requiere mucho movimiento Suponte tú Que alguien venga Busca una bola para acá Te puede venir de cabeza Para acá Entonces hay que bajarle El nivel a la cancha O ponerla más allá Ampliar el plano Erika Para que se pueda jugar bien Porque si no aquí Hay una línea Hay una línea ya Donde no se puede casi defender La bola O no se puede buscar la bola Lo mismo hacia allá ¿Ves? Igual atrás Hay que aplanar más esto Hacer el plano Un poco más grande Para que se pueda jugar Volibol Como se juega volibol Con libertad La otra línea Del ministerio Es la protección Participación popular El poder popular Los consejos de obrero Hay que impulsarlos En la fábrica Los consejos de los estudiantes Del poder popular Los consejos campesinos Estudiante Estudiante Todo eso Todo eso No nos quedemos solo En el consejo comunal Hay que ir a la fábrica Hay que ir al campo agrícola Hay que ir Hay que ir a A la universidad Al liceo Los consejos Populares Y la otra línea estratégica Es la protección A los más débiles En este caso Estamos combinando los dos ¿Verdad? A ver Erika Aquí estamos incorporando En la misión agrícola Que trabaja Los comités de salud Y de los consejos comunales No solamente Para el abordaje De los compañeros Que forman su situación De calle Pero también Para su El proceso De rehabilitación Y bueno Este proyecto Viene trabajando Y vamos a estar Trabajando Con la misión agrícola ¿Cuántas cabañas De estas tenemos? Doce Podemos hacer más ¿Verdad? ¿Hasta dónde Son los límites? Muchachas ¿Qué haces tú En esa montaña? Allá Cuidado con el tigre ¿Me están oyendo allá? ¿Tienen un radio Prendido? ¿Ustedes viven ahí? Ah Saluda a todo el vecindario Allá hay una casa Allá está el mar Erika ¿Cuáles son los límites Del centro de rehabilitación? Esa montaña arriba Es de acá Sí señor Entonces hay que buscar La forma de hacer Un camino para allá arriba Allá también ¿Ah? Hacia allá también Es el centro Ojalá Preséntame todo Un mapa Un croquis Foto aérea Porque allá Se puede poner Un puesto de observación Por ejemplo Respetando el bosque Sin tumbar árboles Como estos pues No Tú vas Un camino de tierra ¿Verdad? Pero que se pueda Ahí se pudiera hacer Alguna terraza Por allí Hacer otra Otra cabaña Imagínate En un puesto de observación Allá arriba ¿Eh? ¿Cómo se llama? Mirador 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 Ahí se puede hacer Un proyecto ecoturístico Vamos a hacer Un camino Para hacer deporte De montaña Y yo me imagino Que ahí se pudiera Por aquí se siembra café Ah Mira Aquí Ustedes siembran café Y la medicina Hortaliza Hortaliza Pero ahí en la montaña A lo mejor Por la altura Digo yo Pudiera ser No se siembra café Por aquí Los muchachos No saben mucho de eso Bueno Vamos a ver entonces Esta es una casa Tipo Para los hermanos Rehabilitados O en proceso De rehabilitación En cada casa ¿Cuántas? 12 ¿Verdad? Parecieran Parecieran muchas Parecieran muchas Por el tamaño Yo como estuve preso Tengo Y además No solo preso Sino que estuve En muchos cuarteles Uno tiene la idea Más o menos De la cantidad de personas Para un espacio Como este Por eso es que Podemos hacer más Érica Pudiéramos comenzar Con un número menor Para que no se sientan Ellos aquí Muy atosigados Mira Son demasiados Yo diría que En cada Cabaña Tú puedes poner Cómodamente Cuatro o cinco Personas Máximo seis Dos allá Dos acá Y dos acá O sea Tres literas Y rápidamente Hagamos un proyecto Para fabricar Ampliar La capacidad Logística ¿No? Pudieran ser Hasta ocho Pudieran ser Hasta ocho ¿Ah? Arriba hay un piso Ah Aquí tiene un piso Ya Este es el baño Tiene buena agua Sí Esto está bueno Para esconderse ¿Ah? Ah Que aquí hay un espacio Bien bueno Esto está bien bueno Para esconderse aquí Ah Epa compadre ¿Qué fue? Ay Esto está bien bueno Para esconderse aquí ¿Ah? Yo que me la paso Escondido por ahí Bien bueno Esto está Para esconderse ¿Ah? Aquí tiene buena vista Y todo Claro Esto es como para Aquí va a estar El monitor Porque por cada casa Ah Hay un monitor Hay que poner una camita aquí ¿No? Correcto Bueno Vamos bajando De de escondite pues ¿Eh? Entonces aquí Lo que hay que hacer Es un plan de expansión Rápido Érica En base al terreno Disponible Se puede comenzar Con ocho El agua es muy fresca Aquí no hace falta Aire acondicionado Ni nada No 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 llega Hay caballo Hay caballo ahí Hay que hacer una ruta Para los caballos Deben tenerla ya ¿No? Sí, sí, sí Bueno Tienen como esto Como en su casa Son dos nados El campo de fútbol Pero fíjate Yo lo pondría Así a lo largo ¿Ves? Ajá Y con una maquinita Esas pequeñas Un mini-shover Para no romper mucho nada ¿No? Con mucho cuidadito Milimétricamente Se pone a lo largo así Un plano mucho más Más amplio Bueno ¿Esa es una piscina A la temprada también? Tienen hasta piscina aquí ¿Qué profundidad tiene la piscina? Hay que tener cuidado Con los que no saben nadar ¿Eh? No, yo van a tener Claro Su entrenador ¿Ustedes saben nadar? Sí ¿Todos saben nadar? Sí ¿Se van a bañar ahí? Sí Parece que no Porque no hay salvavidas No importa Usted No, pero hay una cosa Que llaman seguridad Usted no ve que en todas las playas Hay salvavidas No Sí Pero usted no puede meterse a la piscina Si no hay alguien afuera Que sepa nadar Usted no sabe Si le da un calambre ¿Entiende? Ajá La seguridad No se olviden de la seguridad En la vida Uno debe tener No es miedo No Seguridad Tener medidas de seguridad ¿Ok? Prever Mejor es prevenir que lamentar Y el agua parece que está un poco sucia ¿No les parece? Está como sucia Hay que limpiarla Porque esto Esto estaba como abandonado un poco Lo estamos Lo compramos Y aquí vamos a traer gente Que está en la calle Que no tiene casa Para que vivan aquí Reciban atención médica Psicológica Hagan deporte ¿Viste? Eso es protección de los más débiles Eso es el socialismo La revolución Oye, es interesante ¿Sabes qué me gustaría a mí? Pasar por encima de ese tronco Y practicar ¿Cómo se llama? Apostar a ver quién se cae Yo no me voy a caer ¿Tú te caerías? ¿Quién se cae? Yo no Nadie se cae Ahora, sería bueno después Uno pasa caminando poco a poco No se cae Seguro que ninguno no se cae Pero luego podemos hacer Una segunda competencia Más rápido Luego una tercera Con los ojos cerrados ¡Ay, ay, ay! Así practicábamos Cuando estábamos en el ejército Uno primero pone un tronco Vamos a pasar caminando Ah, nadie se caía Después Corriendo Se caían algunos Después A ver quién ganaba, ¿no? Después veníamos y metábamos Con una sola pierna La otra pierna atrás Después Lo último Lo último Los que quedaron Se quedaron cuatro Ahora con los ojos cerrados Se caían todos Ajá ¿Ves? Todos se caían Nos caíamos Yo también me caía Vámonos pues Vámonos para allá arriba Los muchachos tienen Unas ganas tiradas En esa piscina Pero el agua como que está sucia ¿Ves? Sí, hay que limpiar el agua Y hay que tratarla El agua en la piscina Hay que tratarla mucho Porque acumula sucio ¿Ves? A veces hongo Se le pega Se le pega a uno Si está sucia Se le pega en la piel En el cuerpo Entonces hay que tenerla tratamiento Hay que echarle color Y otras cosas Limpiarla bien Hacerle pruebas Con un aparatico ¿Eh? Bueno Oye Esto si está bonito Yo no había visto esto aquí Es que estábamos allá En el hueco Sí, estábamos Ah Esos pilotos Hay que darle un aplauso Porque mira como aterrizaron Perfecto ahí ¿Verdad? A los pilotos De la helicopter ¿Eh? Ahí están los muchachos No aterrizaron ahí Perfecto En ese campo chiquito ¿Eh? Aquí Ahora Seguimos subiendo Por este caminito de piedra ¡Epa compadre! Por un caminito Yo te fui a buscar ¿No se sabe esa canción? No Ah, que es muy vieja ¿Cuál te sabes tú? Una canción A ver Una canción ¿No se sabe esa canción ustedes? No se sabe ¿Veis? Es una canción vieja Que se llama así Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Todas las mañanas Cuando el sol veo salir El corazón mío Comienza a latir Vamos, pues Ajá ¡Epa compadre! ¿Ustedes que tienen las burras ahí atrás? Los caballos Y los burros Ajá ¿Quiénes son estos, vale? Sí Esto no son las mujeres Que me van a desaparecer Fidel Las muchachas cubanas ¿Dónde vinieron? Desapareceme Tienes muchachas Llegó el día de mi desaparición Fidel Llegó el día No, no Pero yo soy yo Quítate de ahí Compadre ¿Me tocas a mí hoy, vale? Me toca a mí Este es el circo, muchachos Un aplauso para el circo La misión Barrio Barrio Adentro No Cultura Corazón Adentro Mira, vale Que viva Cuba Viva Viva Venezuela Viva Fidel Pero me tocas a mí, negra ¿Por qué tú no me desapareces a mí, muchacha? Desapareceme, chica Y este va Mira, te va a desaparecer Mira, mira Ay, caramba ¿Cómo hacemos? Mira Ella es maga Ella es maga Desaparece, gente ¿Qué es esto? Vamos a ver Esta es la llave ¿Tú lo trancaste? Espera, quédense ahí Ya va Porque si no la magia se puede romper Yo me quedo aquí Vamos a quedarnos aquí más bien Porque la magia es magia, compadre Mira ¿Cómo te llamas tú, mi negra? Belki Belki Mira Ahora Ahora viene Belki Ella es maga Cubana De la de Fidel ¿Viva Fidel? ¡Viva Fidel! A ver Mira ¿Vieron? ¡Aplausos, pues! La magia, compadre ¿Cómo estás, viejo? Un abrazo Ellos son cubanos Tú eres cubano ¿Dónde está la negra? Ahora se la doy Ahora Dámela, por favor Para darle un beso Ya que no me quiere desaparecer Por lo menos un besito Yo tengo que darle No Puede ser, vale Pero mira Dónde está el trapo Y todo, chico ¿Ah? ¿Estás oyendo? ¿Cómo ¿Cómo es eso? Magia La magia de Fidel La magia de Fidel Mira De toda la magia de toda la negra Ahora todos desaparecen Para aparecerle al frente a Fidel Yo desaparezco aquí Y aparezco allá al frente ¿Eres un mago? Los magos son los dos Un aplauso para los magos ¿Les dieron cuenta? Esa es pura magia La magia de Fidel Y ahora ¿Cuál es la otra? Sigue, esto sigue Presidente Esto sigue ¿Cómo está? A ver El circo Para convertirlo en arte Y brindárselo a todos los presentes En especial a usted Eso Y a Fidel Y a Cuba Y a Venezuela Y al padre Ese aplauso, muchachos Miren los payasos Las payasas ¡Epa, compadre! Yo sí voy a tragar candela No, yo voy a tragar candela ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Todo bien, mira Él traga candela Dale una demostración Mira, mira Un poquito lejos Porque esto Esto es verdad Mira, candela pura Esto no es embuste Ah, negra ¿Estás viendo? Ven acá para que trague candela Mira, mira Cuidado, hijo Más atrás, más atrás ¿Viste? Cura candela Mira ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? Tú vas a hacer eso ¡Bravo! ¡Candela revolucionaria, compadre! Gracias, muchachos Gracias, muchachas Qué bonito, qué bonito Gracias, muchachas El circo El circo Yo invito a todos Yo invito a todos Ese circo está por todos Es el circo Bueno, dijimos el circo del sur El gran circo del sur El gran circo del sur ¿Eh? Estamos organizando el circo ¿Tú quieres aprender esas magias? Sí Todo eso se aprende Todo eso se aprende Y los trapecistas que se lanzan ¿Eh? Vamos a ver Oye, mira esto Mira esto Puro equilibrio Mira Silencio Concentration Concentration El circo El circo El circo es una magia Vean ustedes, muchachos La perfección del ser humano Todo eso lo hace el ser humano por la inteligencia La inteligencia La constancia ¿Eh? El cuerpo humano y la mente humana es mágica Es magia Tú eres una magia Tú eres una magia Lo humano es mágico Maravilloso Mira Ese rauto El circo del sur El circo del alba Gracias hermano Un poco más difícil ahora Un poco más difícil ahora Concentration A ver Un poco más difícil ahora Las sillas multicolores Y esta es la magia del día del padre Felicidades a los padres magos Ahí viene Un guante blanco Se lo puso Ajá Vamos a ver Atención todo No tiene nada en la mano Ahí viene el otro guante Atención todo Atención toda El día del padre A lo presidente mágico Es este Ajá A lo presidente mágico La magia del circo del sur ¿Qué te parece? ¿Tú vas a hacer eso? Tú lo puedes hacer Practicando uno Ahí viene, mira Ahí va Mira Aguanta Mira, ven A puro pulso Mira Mira Mira, ahora con un Mira Viste No te vayas a poner Eso en la casa Compadre Ajá No se vayan a poner Inventar ustedes Allá en la casa Gracias hermano Gracias Gracias Un fuerte aplauso Pues un aplauso bien duro Viva el circo del sur Viva Gracias compañero Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Mira, toquen la silla Para que vean Toca Pura madera ¿Ves? ¿Ves? Mira, toquen la silla Den la mano al mago Mira El equilibrista Viene bajando Viene bajando ¿Dónde están las muchachas? La maga De los magos allá Que desaparecen gente Belki Compadre Venga para que saluden a los niños Ellos quieren tocar a los magos Los magos del circo Mira, miren la maga y el mago Los que desaparecen gente Miren Miren, allá están también Mira, los que desaparecen gente ¿Tú quieres que te desaparezcan? ¿Sí? Después, después practicamos Bueno De Antímano De Antímano Yo te presto la daría después Por allá Por allá no han estado los magos En Antímano Estuvieron Ah, es cierto En Antímano Estamos regados por todas partes En todos los lugares Puedo trabajar petar 23 de enero A todos los lugares ¿Cómo los han recibido? Maravillosamente De Venezuela En todas partes Que Dios los bendiga muchachos Los felicito En el día del Padre Y el Padre ya Fidel El Padre Fidel Un aplauso para el Padre Fidel El Padre de todos nosotros Padre nuestro que está en La Habana Y en Venezuela Y en todo este inmenso Inmenso corazón Que es América Y el Caribe Bueno Bueno Aquí vamos Aquí vamos Como padres y madres De una patria nueva Con un gran corazón Corazón adentro Vamos a seguir Que Dios los bendiga muchachos Mil gracias Gracias, gracias muchachos Y la pelota Mira, 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 mira Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto ¿Tú crees que es magia? Mira ¿Tú crees que es mentira? Mira a ver Aguara Mira, mira, mira ¿Estás viendo? César, ¿tú haces eso? A ver, a ver Dame dos primeros Con dos primeros nada más A ver ¿Qué te parece? Practica César, dale Dale a ver A ver ¿Viste? Ah Dale Es que rebotan mucho Hay que darle suave Ajá Uno va practicando Y poco a poco ¿Ves? ¿Ves? Ajá A ver, compadre Dale tú A ver Dale, dale, compadre Dale Dale, dale A ver, dale ¿Tú está la niña chiquitita? Ajá, te dio en la frente Porque rebota muy duro Dale, dale, flaca Suavecito Dale, flaca Tú ¿No tan duro? No, muchacha Esta muchacha le dio muy duro Te dio en la nariz ¿No ves que esas pelotas rebotan muy duro? Ahora vamos a darle chance a él ¿Cómo es que te llamas tú, compadre? Jesús Jesús Jesús, te felicito, padre A ver Dale a Jesús para que nos demuestre ahora más rápido ¿Ves? Ahora viene Jesús con tres Y él lo hace hasta con cinco Mira ¡Maguara! ¡Eso! Jesús Gracias Jesús Gracias hermano Muchas gracias Gracias Están llevándole ustedes amor y magia a nuestros niños, niñas A nuestros barrios Gracias Muchas gracias muchachos Vamos pues una foto con todo el equipo ¿Dónde están las ma... Vente compadre, Emilio Vengan las muchachas Vengan todos los magos y magas y payasos Vengan muchachos Ena, mira, Ena Cárgala, cárgala, Ena Levántala Que ella quiere que la levante No es que es la más chiquitita ¡Echa! Aquí estamos Aquí estamos Cuba y Venezuela juntos Ellos vienen de Cuba muchachos Son cubanas y cubanas Unidos para siempre La gran patria del sur El traga candela El traga candela Tiene el gorro quemado El gorro tiene quemado A ver Este sí es bravo De la traga candela Erika ¿Tú no tragas candela? Haz un ejercicio ahí A ver ¡Viva Cuba y Venezuela! ¡Viva! ¡Viva el circo! ¡Viva! Gracias muchachos Gracias, gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias, felicidades Gracias, Categuro Gracias Que Dios los bendiga a ustedes Amén Gracias hermanos Estoy pendiente de ustedes Todos los lunes Levo el informe que me mandan De cómo van Cómo van las cosas Y voy Cualquier día Esto me les aparezco por ahí Para que hagamos otra jornada grande Así, concentrado El otro día me quedé esperando Pero no se pudo Por la seguridad No había las trapecistas Yo cuando era niño Como tú Me metía en el circo Cuando llegaba el circo A mi pueblo ¡Ah! Yo era feliz Llegaba el circo Todos los octubres Entonces como yo vendía dulce Vendía Y compraba la entrada Mi abuela me decía Bueno De las ventas Compre la entrada La entrada La entrada era un bolívar Entonces yo vendía Como diez bolívares en el día Y ella me daba Y a mí me gustaban mucho Las trapecistas Se tiraban así Y se agarraban en el aire El vuelo del pájaro Pero no había nadie Como tú Que tragara candela Ni esa magia De ustedes Increíble Además la hicieron ahí Delante de nosotros Porque cualquiera Cree que a distancia Ahí a medio metro Que perfección Qué maravilla Desaparece me negra Pero para que Para aparecer allá Fidel Al frente a Fidel Ahora Te anuncio Que me desaparece Porque mañana Voy a visitar a Fidel Mañana Voy a visitar a Fidel Mañana Mañana Tengo reunión con Fidel Vamos a trabajar Vamos a revivir ¿Qué le digo? Cariño Que siga así fuerte Como hasta ahora El 5 de octubre ¡Viva Fidel! ¡Viva! Vamos pues Mañana estaré Gracias Están en la patria ¡Viva el Che Guevara! Que ayer cumplió 80 años A ver Bueno Y esto que vamos a ver Esta maravilla Miren muchachos Vengan Ena Mira Ena Mira como ella hace Ajá Mira, mira, mira Mira como ella hace ¿Viste? Mira qué maravilla Mira, mira El baile del aro Qué precisión Mira Qué belleza La belleza La belleza de Cuba De Venezuela Y de América ¡Bravo! Ahora viene con otro número Miren ¿Tú quieres practicar eso? Tú puedes hacerlo Practicando Facilito Mi hija María Mi hija María hace eso Se la pasa practicando A ver Ajá Mira, ve ¿Cómo se llama ese baile? Ula, ula Ula, ula Ula, jo Ula, jo Mira, ve Ahora con el cuello El brazo Mira ahora con la pierna Mira qué maravilla Ahí viene Ula, ula Mira, mira, mira Mira ¡Bravo! Este aplauso al circo Para todos los padres en su día Y los padres son Mira el otro Mira, mira, mira Ahora, mira Qué maravilla Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco Gracias, negra linda Felicidades Felicidades ¿Cómo tú te llamas? Daria Daria Mira, salúrenla, muchachos Ven, ena Mira, vamos a ver Esto tiene magia, mira Agárrenlo, tiene magia Mira, ve Mira Ven acá, negra Ven acá Ven acá Para que la toquen nada más Mira, a ver, fíjate A ver Tú puedes bailar aquí Mira, ve Eso da vuelta Mira, ve Ah Mira, mira, mira Vamos a bailar los dos Mira, sí, los dos Dale, pues Métete tú también ahí Vamos a bailar, pues Dale, pues Eso Mira este baile Ajá Listo Ustedes practican después Yo tengo que practicar un poquito Yo practico después Ajá Ahora viene todo ¿Le vas a dar otra vez? Vamos, mire Todavía no ha terminado Ahora vienen todos Vengan para acá un poquito Ajá Ahora viene ella con todo eso Muchachos, muchachos Mosca, mosca Atención Máxima atención El Circo del Sur A ver César está ayudando César ayuda César es ayudante del circo Ya César Ven acá César Venga hijo Para acá Venga para que vea César es ayudante del circo Venga César Mira Qué maravilla Mira Qué magia Bravo Mira, quedó como una flor Bravo, bravo El circo del sur La magia Gracias, mi negra Gracias, gracias, gracias Bueno, sigamos pues ¿Qué les pareció el circo, muchachos? Ajá Ustedes son los que saltan Y dan la vuelta como un helicóptero No a tanto, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Felicidades Felicidades ¿Cuántos hijos tienen? ¿Tú? Dos ¿Y tú? No, todavía no ¿Y cuántas vueltas han dado en el aire? En el bus Varias Como un helicóptero Ojalá Bueno, ¿qué vamos a ver? Mire, equilibrismo Mire, muchachos Pero saluden Saluden a las muchachas A ellos ¿Cómo que te llamas tú? Giovanni Giovanni ¿Y tú? La Inés La Inés Mire, ellos hacen como magia Mira, ven Todos podemos hacer la magia del circo El circo Ahora nos alejamos un poquito Para ver la magia Del equilibrismo Mira Pongan cuidado Pongan cuidado A ver A ver Equilibrismo Esto es increíble Ya ustedes van a ver Miren Miren cómo hacen Yo los vi el otro día Y me quedé impresionado Mira Mira, mira Mira, mira La tablita de abajo Mira Ese aplauso Ese aplauso ¡Qué maravilla! Puro arte Pura magia ¿Eh? Equilibrio Y fuerza Combinado Inteligencia Fuerza En los músculos Valor Coraje Todo eso hace falta Para el circo Mira Mira, mira Pura belleza Perfección Ese es Cuba Y Venezuela Y Venezuela Va por el mismo camino ¿Eh? De un gran circo ¡Bravo! 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 A ver Diles una palabra mágica A los muchachos ¿Cómo se han sentido aquí en Venezuela? ¿Cuántos actos han hecho ya? Bueno Hemos hecho unos cuantos Como 23 de enero de tarde ¿Cómo? ¿Cuál? Están ahora mismo en Caracas Caracas 120 120 Ellos están Es la misión Cultura Corazón adentro ¿Por qué? Porque esto es puro corazón ¿Verdad? Puro amor Amor Y hoy Día del Padre ¡Vivan los padres! ¡Vivan! Bueno Vamos a darle un aplauso pues a los compañeros Gracias Y nos vamos hacia allá arriba Entonces Caminemos Seguimos caminando Caminando Gracias muchachos Gracias Que Dios les pague Gracias hermanos Felicidades Felicidades a ustedes Que la pasen bien ¿Eh? Mira César ¿Lo saludaste? ¿Lo saludaste? César es como mi ayudante ¿Eh? ¿Te gusta el circo hacer eso? Sí ¿Les gustó? Díganle A ver ¿Qué te gusta del circo? Lo que hicieron Todas las magias Las magias Tienes que pasar un crucito y aprender Sí Tú puedes aprender todo eso Vamos a hacer circo Todos nosotros Yo soy payaso Me pongo aquí la pelota de esa Y como tengo verruga ¿Ya? ¿Ves? ¿Viste? Bueno Que Dios les bendiga Muchachos Viva Cuba Fidel Venezuela Vamos juntos pues Gracias muchachos Ese aplauso para el circo Ese aplauso para el circo Ese aplauso para el circo Los muchachos quieren más Ahí quedaron Fue un abreboca Apenas un abreboca Bueno Ahora Mientras nos vamos al set Erika Vamos a llegar hasta allá Hasta aquella punta No Aquí mismo está el set Oye Oye Esta montaña no tiene fin Uno camina 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 Es una montaña como mágica Es una montaña encantada Claro Por eso es Es encantado Es un encanto aquí Bueno El grupo musical Son Decaimpo Ese es un grupo musical Conformado por compañeros Compatriotas Rehabilitados Para que ustedes vean De lo que es capaz el ser humano Hay personas que caen Pueden caer Cómo no Ahí están Vicente Delgado ¿Dónde está el grupo? Está allá arriba Está allá arriba Ajá En el set Ustedes lo van a ver Los van a oír Vicente Delgado José Chávez Jesús Vicente Lecuna Gonzalo Pérez Orlando Bozo Elio Gil Reinaldo Da Silva Adrián de León Y Alexis Acosta Ve Ellos rehabilitados Eran indigentes pues Nómadas Ahora Ahora Rehabilitados Han conformado Un grupo musical Son Decaimpo Y van a interpretar Pa'lante Pa'lante muchachos Virense a la vida Pa'lante 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 Siempre pa'lante Pa'lante Decorando Decorando Pa'lante Siempre pa'lante Decorando Porque lo pide nuestra nación Porque lo sigue mi comandante Vivir sin toda la ticina Por Para lograr Lo que anhelamos Decorando 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 Y de Palante del corazón, hoy es palante, siempre palante, palante del corazón. Porque lo pido en nuestra nación, porque lo sigue mi comandante, vivir sin drogas y sin alcohol, para lograr lo que anhelamos del corazón. Palante, siempre palante, haciendo revolución, siempre palante, mucha conciencia, la vida es mucho mejor. Primera visión helipónica. ¡Uy! 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 ¡Ten preparantes! ¡Ya tú! ¡Ten preparantes! Y, mi destino de mis y la coloquen, yo sigo siempre adelante tenemos. ¡Ten preparantes! ¡Ten preparantes! ¡Ten preparantes! Oye, Venezuela, sigue adelante, sin droga, vamos adelante, Venezuela, adelante, pa'lante, 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 viva la misión, que no hay córnica, que digo que mira, gracias a ella, vamos pa'lante, y señor, adelante, un saludo de corazón a mi comandante Fidel, vamos pa'lante, Colombia, pa'lante, Venezuela, Bolivia, Colombia, El Salvador, Perú, todos unidos en la lucha contra el narcotráfico, adelante, viva que bonito son estas guitarras, con mucho cariño en el suelo, que mensaje que te trae su cariño. Gracias por ver el video. Para adelante, para adelante, viva la misión, que yo te digo, huyate adelante, yo siempre he chido, para adelante, para adelante, mi señor, adelante, para adelante. Escucha que mensaje revolucionario, compatriotadores que te encuentran, verso la moto y la droga, no importa cuántas veces te caigas, lo que importa es cuántas veces te levantas, si te decimos una cosa, son caídas que dicen que puedas levantarte, lo logramos, gracias a la misión revolucionaria, a mi comandante Fidel, gracias a nuestra ministra, Erika Faría, y a la misión de Nicolita. ¡A la misión de Nicolita, la misión, que yo te digo, huyate adelante, mira muchacho, ese asunto de la droga no te dé ganar, ni no te dé ganar, ¡No te dé ganar! ¡Sí señor! ¡No te prepárate! ¿Por qué lo envíe la revolución? ¿Por qué lo pide mi compañero? ¡Para prepararte! ¡Para prepararte! ¡Dileche a la vida! ¡Fuera! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Mira! ¡Qué maravilla! Y tú, este son de Caimto, ¿tú te llamas cómo, hermano? ¡Vicente Delgado! ¡Vicente Delgado! ¿Dónde eres tú, Vicente? ¡Caraqueño! Bueno, dejaron atrás un camino duro. Bueno, y ahora están en la vida. Mira qué brisa, mira qué sol. Día del padre. ¿Tú tienes hijos? No. No, pero eres como un padre también. Eres como un padre. Y tú tienes hijos también. Los padres los felicito. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Y tú te llamas? José Chávez, chico. ¡Ah! ¡Chávez tenía que ser! ¿Y tú eres de los Chávez de dónde? ¿De los diablos o de los buenos? De los buenos. ¡Mmm! ¡De los buenos! ¡Mirandino! 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 De Tacarigua, de Manporal. Y yo soy naciente de acá. Ya. 50 años de edad. ¿Y cuánto tiempo tiene el grupo Camilson de Caimto? Aproximadamente, una de las botas que se abrió a 102 años, mi comandante. ¿Dos años? ¿Ustedes eran nómadas, pues? ¿Ustedes eran nómadas? Ciertamente. Tuvimos un problema de exclusión social. Todos eran nómadas. Problemas de situación de drogas, alcoholismo, abandono, pues... Yo quiero ponerme frente a la cámara, aquí. ¿Dónde están los muchachos? Acérquense, muchachos. Y tú, el maraquero. Reinaldo Da Silva. ¿Tú eres Reinaldo? Da Silva. Da Silva, portugués. Hijo de portugués. Hijo de portugués. ¿Y tú? Vicente Lecuna. Vicente Lecuna. ¿Tienes nombre de historiador? Sí, señor. Mira, y tremendo artistas son ustedes, con ese bajo, esa guitarra, Adrián. Tenía un año en la misión. ¿Y tú? Gonzalo Pérez. Gonzalo. ¿De dónde eres tú, Gonzalo? Caraqueño. Caraqueño. Venga, ¿qué tal, abuelo? Sí, yo. Ah, el abuelo, padre de todos nosotros. Cuidado, cuidado con el cable. Me faltó saludar al Catire. A ver. Ah, mucho gusto. ¿Tú eres? Orlando Bozo. Orlando Bozo. ¿Dónde eres tú, Bozo? De Caraca. Caraqueño. ¿Aquí me faltó saludar? Ajá. De gusto. ¿Tú te llamas? Elio Gil. Elio Gil. ¿De dónde eres tú, Elio? Caracas. Caraqueño. ¿Y tú? Yo, Alexi Jacota y también soy de Caracas. Caracas, Alexi. ¿Cómo te sientes, Alexi? Bueno, muchachos, mire, yo solo quiero, delante del país, Erika, ven, por favor, vamos a darle un aplauso a Erika. Erika, al frente Francisco Miranda, que tiene, es la vanguardia de la misión junto al pueblo. Y al pueblo, a los padres, a los padres, a la familia toda. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo. Si algún familiar, algún amigo, conocido, cayó, vamos por él. Vamos por él, que no lo abandonemos. Porque hay familias que luego abandonan a alguien por falta, no de amor, falta a veces de conciencia, ¿no? A veces se da a alguien por perdido. No, ese se perdió. ¿Eh? Se perdió la coseita, se perdió la vida. No, 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 no. Cuando se trata del ser humano, todo es posible. Ustedes no ven la magia de esos muchachos del circo, ¿eh? Eso es cosa humana. Pareciera más allá de lo humano, pero es humano. Ustedes han hecho una magia también. Porque ustedes estaban en la calle. Ustedes estaban, bueno, como abandonados por la sociedad. Y ahora llegó la revolución, que la revolución es madre y es padre. ¿Ve? Yo, por ejemplo, hoy es el día del padre. A mis hijos e hijas un beso. Ahora, ellos saben, desde hace tiempo, que ustedes son también como mis hijos. ¿Ve? Independientemente de la edad. Y mis hijas. Y ellos, que no son egoístas, mis hijos, hijos de mi sangre, no son al respecto celosos, ni porque hoy debería estar yo con ellos. Bueno, por teléfono, un mensajito por el texto, un beso. Más tarde los veré un rato. Y las veré, y a los nietos. Pero primero el compromiso. ¿Verdad? Con la patria toda. Con la patria toda. Entonces, el día del padre. Porque la palabra padre viene de ahí. Bueno, padre nuestro que estás en los cielos. Imagínate. Padre. La patria. El pater. El pater. El patriotismo. ¿Sabes? La palabra patriotismo. Viene de por ahí del latín, del griego. Una combinación. Sí. Y entonces significa. Pater noster. Patriotismo. La tierra de los padres. Y cuando se habla del padre, se engloba también a la madre. Y cuando se habla de la madre, se engloba al padre. Cuando se habla de la madre patria. Para nosotros, con todo el respeto de España, pero nosotros nos dijeron que la madre patria es España. No, no, no. Esta es la madre patria. Esta es la tierra de nuestros padres. Ahí están las cenizas de los indios, Caribe. Por eso le pusimos nombre Caribe a esta tierra, a este centro. Esta es la tierra de los padres y las madres. La patria. ¿Eh? Negra Hipólita. Me dijo, mire, acabamos de comprar un centro por allá que es muy bonito. La Encantada. Y se vino para acá. Vinieron. El aló presidente. Mira, aquí estamos. Mira, además Dios nos regaló, el padre nos regaló, el padre nuestro, este día bonito. Amén. ¿Eh? Porque habían dicho ayer, no, que mañana puede llover. Yo dije, no importa, si llueve nos mojamos. Acaso que somos de azúcar. ¿Verdad? Amén. ¿Y tú eres el abuelo? Sí, yo soy el padrino. ¿Y cómo es que te llamas tú? Gonzalo Pérez. Gonzalo, y tú, yo no te voy a preguntar nada, ni tú vas a decir nada que tú no quieras, porque la privacidad del ser humano es la privacidad. Pero, ¿tú estabas de nómada? Bueno, yo estaba en la calle. ¿Cuánto tiempo pasaste la calle? Bastante tiempo. ¿Años? Años, sí. ¿Cuántos años más o menos? ¿Cinco? No, como dos años. ¿Dos años? Bueno, las razones no, esas son tuyas. Sí. Eso no se puede compartir en público, ¿no? Ahora, lo más importante es que tú te fuiste a la calle. Bueno, yo te voy a decir una cosa. A mí me han pasado cosas en la vida que a veces le provocó a uno y sepa a la calle. Golpes de esos duros de la vida, ¿verdad? Ah. Una vez yo le pregunté a un hombre que conseguí en la calle. Le di la mano. Y le digo, ¿qué hace? ¿Por qué estás aquí, hermano? Y bueno, y hablamos. Y tal. Y entonces él me dice, después que nos sentamos, me dice, mira, Chávez. Después que él dijo, sí, eres tú, Chávez, porque primero, ah, primero me insultó. Me dice, déjate de aquí, no sé qué más. No, ve acá, soy yo, vale. Soy Hugo Chávez. Entonces me miraba. Pero él estaba como oído. Por fin fue como aterrizando. La mano, él se la vine. Senté a otros compañeros ahí. Entonces él me dijo, después que nos sentamos, él sacó, se tomó un trago. Yo me tomé otro. A Marcaz le dije, me tomé un trago, con él. Y me dijo, mira, Chávez. Tú me preguntas por qué estoy aquí. ¿Qué hubieras dicho tú, me dices? Si te hubiera pasado lo que me pasó a mí. Y yo le dije, ¿qué te pasó a ti? Me dijo, no me cuentes, si no tienes no me cuentes, no. Me dijo, no, yo te voy a decir. Chávez, yo tenía a mi mujer, mis hijos. Una casita, un trabajo. Y un día, un autobús, un carro, un accidente. Todos murieron menos yo. Chávez, ¿qué hubieras hecho tú? Le digo, hermano, dame otro trago porque yo no sé qué hubiera hecho. ¿Verdad? Uno no sabe. Entonces, ¿cómo tú vas a condenar a un ser humano? Una tragedia. Entonces, ¿saben qué? Hay estudios. Hay estudios psicológicos. Hay muchas formas de dejarse morir. Esa es una forma de dejarse morir. Si alquiere irse, por ejemplo. Él perdió toda motivación para vivir. Hay gente que se quita la vida en un extremo de un segundo. Que eso no hay que hacerlo. No. Eso no lo permite. Nunca, no, no, Dios no lo permite. Pero hay muchas otras formas de quitársela en un millón de segundos. Poco a poco. Y eso le pasaba a ese hermano. Ese hermano hoy está trabajando. Consiguió la vida de nuevo. Miró el sol. Yo le dije, ¿por qué no miras el sol cuando amanezca? Mirale el rostro a los niños como si fueran los tuyos que perdiste. A lo mejor consigues una mujer. Consiguió una mujer que lo quiere. Yo sé dónde está ahorita. Sembrando. Sembrando. Y ya tiene un hijo. ¿Ves? Y los otros son. Bueno, como esas árboles que sembramos. Están sembrados. ¿Ves? Ese amor que él perdió. Bueno, no lo perdió. Él lo lleva por dentro. Pero digo yo esto. Hoy, día bonito del padre. Para llamar a toda Venezuela. Para decirle a Erika. Erika, no descansemos. No, a todos, ¿verdad? Donde quiera que ustedes vean o sepan que hay alguien que cayó, vamos por él. Vamos por ella. Aquí está mi mano. Tú eres mi hermano. Somos hermanos. Y esa es una forma de reivindicarse con la vida. Cristo dijo un día, el padre. El padre de todos nosotros. Yo que soy cristiano profundamente. Él dijo, el día que todos ustedes vivan juntos como hermanos, estaré con ustedes. Amén. Estaré con ustedes. No sé si alguno tiene algo que decir, abuelo. Tú tienes cuántos años? Yo, 66. ¿70? No, 66. 66. Ya te voy a alcanzar. Yo voy a cumplir 54. A ver, y entonces, ¿qué te hizo volver aquí? Bueno, yo en realidad me sentí incómodo en la calle. Entonces busqué un centro de rehabilitación y busqué esta Negri Hipólita, porque era lo que vi mejor. Negri Hipólita. Tocan, pues, tienen... Bueno, sí, hemos salido a tocar. Ah. Hemos tocado. Ah. Tenemos ahorita, estamos desarrollando el grupo ya como un proyecto de cooperativa. Ajá. Este, ya tenemos nuestra reservación de nombre, ya hicimos nuestro curso. Este, ya de pronto vamos a constituir una tarta. Y la idea del grupo, el norte del grupo es constituido como una fundación. O sea, para también apoyar a las personas que vienen detrás de nosotros, que sientan también el apoyo que nosotros hemos tenido hasta este momento. Y llegará el día de grabar un disco, por ejemplo. Bueno, estamos esperando por ahí un matrizaje que nos tiene la gente del... Vamos. Del... Sí, del MISI. Vamos, Erika, encárgate tú, Erika. Ahí está... ¿Dónde está Izarra? Llamen a Izarra, por favor. Y además de eso, otra cosa. Multiplicarse, pues. Ustedes tienen que multiplicarse. Multiplicarse, llevar alegría y decirle a los demás, la sola presencia de ustedes es un mensaje muy poderoso, porque el que está caído y los vea dice, sí se puede, yo sí puedo. Andrés, mira, hable con Erika para que... Es el ministro Andrés. No. Tienen un proyecto ellos, lo tiene el MISI. ¿Eh? Y aquí sería bueno hacer un documental, ¿sí? Con ellos, cada uno de ellos. ¿Eh? Mándamelo, yo no lo he visto para verlo. Para mandarle al país un mensaje de amor. ¿Ves? Miren, con el favor de Dios, nuestro Padre. Hoy día del Padre, de los Padres. Nosotros tenemos que convertir a Venezuela en un país, en una potencia. Bolívar decía, más poderosa por las luces y la moral, ¿eh? Que por las riquezas, que son muchas las que tiene Venezuela, y que ahora estamos rescatando. Vamos a convertir a Venezuela en eso que soñó Bolívar. Una potencia. Pero una potencia para el bien. Hay potencias para el mal. Nosotros es una potencia para el bien. Para la libertad. Para la igualdad. Todos somos iguales. Tú eres igual a mí. Tú eres igual a mí. Bueno, que tienes una limitación mayor a las que yo tengo. Porque así como tú no puedes caminar igual que yo, fíjate, yo no puedo saltar como esa muchacha y este muchacho que hacen ese salto para arriba. Ni yo puedo correr como un venado. O sea, cada quien tiene limitaciones. Yo no puedo tocar esa guitarra. Canta muy bien. Ah, yo no puedo. Yo canto malísimo, ¿te das cuenta? Entonces, no. Todos somos iguales. Unos tienen más habilidades, pero todos somos iguales en el alma. Iguales en los derechos. Iguales en los deberes. Es ahí la unión nacional. Decía Simón Bolívar, ese padre, invoquemos al padre de la patria. Pater, patria. Bolívar, donde estés, estás con nosotros. Dijo Pablo Neruda. Bolívar, Bolívar, Bolívar. Padre nuestro, dijo Neruda, hablándole a Bolívar, cantándole a Bolívar. Padre nuestro, que estás en la tierra, en el agua, en el aire. Todo lleva a tu nombre, padre Bolívar, en esta inmensa latitud silenciosa. Digámosle como Bolívar, digamos como Bolívar. El pater, patria. El padre de la patria. Él, Bolívar. Bolívar. Hagamos realidad eso que él soñó. Convirtamos a Venezuela en eso, en una patria, en una patria potencia. Pero potencia primero por lo humano, por los valores humanos, como ustedes lo están demostrando. Ahora, para que la patria sea la potencia máxima, porque la potencia tiene que ver con el poder, es matemática. Es la potencia de las piernas, por ejemplo. Es la potencia de un caballo. Es la potencia de, ¿cómo se llama? De un tractor que tiene 40 horsepower potencia. O la potencia del motor de ese helicóptero. O la potencia de los aviones de Sukhoi, que lo ponen a volar más allá de 2.000 kilómetros por hora, imagínate tú. ¡Hus! Esa es potencia. Ahora, o la potencia de este árbol, ¿eh? Para levantarse, ¿eh? Con fuerza, potencia, poder. Ahora, es muy sencillo. Es matemático. La máxima potencia del país, de Venezuela, depende de que cada uno de nosotros, de ustedes, las mujeres, de esas niñas, de esos niños, cada uno, uno por uno, desarrollemos la mayor potencia posible. En el capitalismo, eso es imposible. Porque solo hay un pequeño grupo que desarrolla un potencial. Y la mayoría está como amarrada, como que tú amarras un caballo a esa mata, pues. No puede correr, no puede correr, libéralo. A los pueblos hay que liberarlo, por eso llegan las revoluciones. Las revoluciones no son sino un proceso de liberación, para que podamos desarrollarnos uno por uno y en colectivo. Y podamos correr y podamos volar y hacer una patria. Bueno, algunas reflexiones que se me ocurren hoy, este día de la patria, día del padre, cuando son las doce y media, pero yo prometí terminar a las doce. ¿Por qué? Porque a las dos y media hay voleibol. Y hoy vamos por la revancha ante Francia. ¿No vieron el juego ayer? No. Oye, deberían verlo hoy. Mira, primer tiempo nos ganó Francia, pero chiquitín, pues sí. Segundo tiempo, por un punto. Segundo tiempo le ganamos. Tercero nos ganaron. Cuarto le ganamos. En un final electrizante. Y el quinto tiempo, el último, nos ganaron también. Y vamos adelante. Nos alcanzaron, nos pasaron. Pas, pas, pas. Quince a trece, quince a dos. Hoy vamos por la revancha. Ahora, el solo hecho. Yo digo, ayer yo le decía a mis hijas, a los cines que estaban ahí, mi nieta. Estaban ahí viendo el juego, electrizadas, ¿no? Yo les decía, bueno, perdimos. Porque ellas gritaban, yo gritaba. Nos tirábamos al suelo, salvando la bola. Sálvala, saca bien, no sé qué. Y tal. Ligando, estamos ligando al final. Entonces, yo les digo, bueno, perdimos. Pero miren, saquen una cuenta. Cuando Venezuela fue a un mundial de voleibol, nunca llegó a la revolución. El 2001 fue el primer mundial que fue Venezuela. 2001. 2002, 2003, 2003, 2003, 2005 y ahora este es el cuarto o el quinto mundial que tiene Venezuela. Brasil ya tiene como 20 mundiales. Ahora, es que aquí el deporte estaba olvidado, abandonado. Ahora, fíjate, ayer clasificó la número 105 atleta, una muchacha de 19 años, nadadora, 400 metros planos. Un beso. Ya voy a leer los datos de ella ahí. 105, ah, en 400 metros libres. Vamos para las olimpíadas. Ella y una hermana, son unas sirenas, esas dos muchachas. Pero son unas muchachitas. Esta es la menor, tiene 19 años. ¿Eh? Entonces, el solo hecho, le decía yo a mi hija Rosinez ayer, y a mi nieta Gaby, las dos, me parecen dos hermanitas, casi a la misma edad. ¿Eh? Cuando se ven, se vuelven locas, y me vuelven locos, a mí también, se me esconden, me asustan. Me ponen a bailar. Yo que no bailo nada, yo gozo bailando con ellas ahí, y dan vueltas, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía, miren, ven acá, perdimos. Pero, el solo hecho de que estemos en el mundial, imagínate, Francia, Brasil, Estados Unidos, ¿con quién es que hemos jugado hoy? Con Francia. Con Francia, perdón, la semana que viene. Francia, Serbia, o sea, el equipo nuestro es uno de los 16 mejores equipos del mundo. Y el de fútbol igual, el equipo de fútbol. Nosotros, hace 10 años atrás, Venezuela no le ganaba a nadie. Éramos la cenicienta, incluso. Todos querían jugar con nosotros para meter gol a veraje, competían a ver quién nos metía más, porque eran más puntos. Sí, ahora, le ganamos a Brasil, compadre, por primera vez en la historia. Y ayer en el Uruguay, en el Estadio Centenario, donde le ganamos hace cuatro años, 3 a 0 a Uruguay. Ahora, mira, los uruguayos, hay que felicitarlos, hicieron de todo. En los últimos 10 minutos, yo le dije también a las hijas mías, mira, tan desesperados, con los dientes querían meter gol. No pudieron, la defensa nuestra. Quedamos uno a uno, y casi le metemos al segundo. Un poquito más y le ganamos. Arango metió, le dio, pa, pa, el arquero de los tipos. A última hora, con el pie, la punta del pie, desvió la bola. Ya faltaba medio metro para que entrara la bola. O sea que por un tilín, le ganamos, pero bueno, quedamos empatados. Ellos también, faltando un minuto, un chute ahí, pegó en el... Pegó en el... ¿cómo se llama? En el travesaño. Pegó y rebotó para acá. ¡Ay, mi madre! Bueno, esa es la patria, la potencia de la patria. ¿Cuántos atletas iban a las Olimpiadas antes en Venezuela en promedio? 10, 20, en promedio de todos los años. Por primera vez, 105. Y a lo mejor seguimos sumando, porque todavía quedan algunos, algunas pruebas. Al pasar de 100 atletas, independientemente de que allá ganemos tantas o cuantas medallas, que vamos a luchar duro. Pero ya el solo hecho de que mandemos más de 100 atletas a las Olimpiadas nos coloca en los 20 primeros lugares del mundo en cuanto a cantidad de atletas que van a las Olimpiadas. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo es que te llamas tú, compadre? Vicente Delgado. Vicente, Vicente Delgado. Tú eres de dónde me dijiste eso. Sí, caraqueño. Caraqueño, ¿no? ¿Qué opinas, Vicente? Bueno, yo no sé mucho de deportes, pero lo que usted está diciendo bien es cierto, porque nunca se había visto que una Olimpiada fuese en tantos atletas a Olimpiadas Mundiales, ni con lo del fútbol. ¿Volibol? 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 ¿Qué muchachas de softball? ¿Tú las viste jugando? Sí. ¿Naguara? Mira, he tenido oportunidad de verlo. Mira, y ese es mi deporte. Sí, el softball. ¿Has hecho una partida de esto? No, tú puedes jugar, sí. Claro que puedes jugar. No puedes jugar. ¿Eh? A partir de ahí. Mira, entonces, ¿y qué más, Delgado, qué más tú puedes decir? Aparte del deporte, lo que tú quieras. ¿Qué se te ocurre? Primeramente, darle las gracias por este espacio tan bonito que nos ha regalado, que nos ha regalado, nos ha prestado para que nosotros terminemos de rehacer nuestras vidas. Y de verdad que estoy muy, muy contento de estar aquí en este sitio con este, con el grupo de Son de Caínto, que son mis amigos incondicionales. Me ayudan, me suben, me bajan, me llevan, me traen. Y, sí, exactamente. Y, sí, exactamente. Acá me hizo el consentido. Bueno, y darle las gracias a ustedes una vez más por, bueno, por tantas cosas buenas que nos ha deparado la vida. Y usted es como, como, como comandante de esta revolución. Gracias, Delgado. Gracias. Tú sabes que mi abuelo era Pérez Delgado. Pedro Pérez Delgado. El último hombre a caballo. El padre de mi madre. Voy a recordarlo hoy. Aquí cargo yo a ese escapulario. Este escapulario. Lo usó el padre de él, que era coronel con Ezequiel Zamora. Esto tiene, esto tiene 150 años. Sí, tengo que mandarlo arreglar porque fíjate, fíjate esto. Mira, mira, esto tiene 150 años. 150 años. Sí, la cruz, la cruz, mira. Pero es una cruz de espada, fíjate. Es la cruz de los guerreros. Es la cruz de los guerreros y, además, con tres puntos ahí que son el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad. Es la Santísima Trinidad. Bueno, entonces, dice la leyenda que Maizanta cargaba, él cargó toda su vida esto desde niño porque su papá lo había usado. Su papá era un coronel llamado Pedro Pérez Pérez. Era un negro, más indio que negro, de los llanos del Huarico. Y tú sabes, cuando expulsan de aquí a Bolívar, matan a Sucre y la oligarquía se adueña del país, traicionan al pueblo después de 20 años de guerra revolucionaria. Entonces muchos se alzaron contra la oligarquía. Uno de ellos fue ese, mi tatarabuelo, coronel de caballería de los llanos del Huarico, Pedro Pérez Pérez, ese era su nombre. Se fue con Zamora a la guerra contra los ricos, contra los oligarcas, levantando las banderas de Bolívar, traicionadas, las banderas de Sucre, asesinados, 30 años después de muerto Bolívar. Matan a Zamora. Traicionan otra vez al pueblo. Y entonces Pedro Pérez Pérez se retira de la guerra y de la política y se va por allá para un pueblito llamado Espino, en portuguesa. Se casó con Bárbara Delgado, una mujer blanca, alta, él era negro, indio. Cruzaron esa raza y nació. De ahí venimos nosotros, que somos, yo soy como, 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 como achaco, pues. Tú ves, mi abuela guardó, hasta yo, después eso se perdió, lamentablemente, no sé dónde estará. Pero mi abuela tenía, antes había el llamado guardapelos, donde guardaban pelos, cabellos. Mi abuela guardó toda su vida unos cabellos míos de anillo, amarillos, enchurrucados pero amarillos. O sea, bachaco, yo era, me decían bachaco. Como un cruzado negro con blanco, pues. Entonces, de ahí nació Petra Pérez y Pedro Pérez. Los dos eran muy altos, eran más altos que tú. Tú mides como un ochenta y pico, un ochenta. Pedro Pérez Delgado era más o menos, pero, perdón, como más o menos como aquí. Le decían el americano, porque parecía un americano, un gringo, pues. Y era catire, blanco. Por eso Andrés Eloy Blanco le escribió ese corrido que dice, unos lo llaman maizanta y otros el americano. Americanos lo mientan porque es buen mozo el catire, entre vallo y alasano. O sea, entre negro y blanco, pues. Vallo es el caballo vallo, alasano es el negro. Entre vallo y alasano. Talió de la Chiricoa con cuarenta de a caballo, rumbiando hacia Menoreño va Pedro Pérez Delgado. ¿Eh? Pedro Pérez Delgado. Bueno, quiero recordar a ese padre viejo, cuyos restos se perdieron. Porque él murió preso de Gómez. Murió preso, tenía apenas cuarenta y nueve, cincuenta años tenía. Murió preso y sus restos se perdieron. Yo los busqué mucho tiempo, me cansé de buscarlos. Nunca los conseguí. Pero donde quiera que estén sus restos, no son sus restos. ¿Eh? Es su vida hoy. Hoy, el grito de maizanta vive. No solo en las llanuras de Apur y de Varina, en todas estas montañas y estas tierras. Y yo, su humilde hijo soldado, me encargaré de que siga vivo el grito. Porque el grito de maizanta es eso. El maizanta viene de dónde, ¿sabe de dónde? ¡Madre santa! ¡Mai santa! Entonces él decía, él cuando iba a la guerra, a la batalla, que veía al enemigo allá. Decía, ¡Madre santa, que son bastante! El enemigo. Pero entonces después me dijo un viejito en Apur. Yo me la pasaba buscando viejitos en Apur, en los llanos. Y viejitas, que lo conocieron, preguntando, grabando. Después eso se perdió. El huracán de mi vida se llevó todo eso. Pero me quedó el recuerdo. Unas notas que tenía se perdieron. Entonces me dijo un viejito por allá en Apur un día. Me dijo, ¿usted sabe lo que maizanta decía? No solo era maizanta, que son bastantes. Cuando veía el bojote de enemigo allá. Era pelear a caballo, compadre. Se le había que tener aquellas bichas bien amarradas para pelear a caballo con un machete en la mano. Porque no es como ahora, desde lejos. No. Es que vienen unos caballos allá para acá. Y vamos de aquí para allá y un machete en alto aquí. Entonces él y que decía, con el machete aquí y el caballo, decía, ¡Maisanta, que son bastantes! Y van a caer de apillote. De abojote. O a veces decían que se resbalaba, por ejemplo, y se caía o se resbalaba y decía, ¡Maisanta! O sea, era una cosa de cotidiana, se convirtió en una expresión cotidiana. Una muletilla. Sí, muletilla, una expresión cotidiana. Pero era el canto a la madre, pues. Andrés Eloy, el gran poeta, lo dice de esta manera también. ¿No? Lo dice de esta manera. A ver si recuerdo un verso que va allá cabalgando como la caballería. Que dice, a ver si lo recuerdo, como comienza. ¡Maisanta! El grito del guerrillero se lo sabe la sabana. No hay quien no lo haya escuchado en la noche o la mañana. Corre, corre, corre el río hasta que le suda el agua. Y grita, ¡Corran lagunas! ¡Corran lagunas! Que la laguna no corren. Pero el grito, el río les gritaba, ¡Corran lagunas! Que viene cargando, ¡Maisanta! Y la Virgen del Socorro viene con él en el Anca. Es que la Virgen del Socorro... La Virgen del Socorro... Está aquí, está en el cable. Bien enredado allí. Fíjate, este escapulario tiene la cruz delgado, fíjate. Pero la otra parte es el escudo de la Virgen del Socorro. Que es la Virgen del Carmen, mira, ¿ves? Este es el escudo de la Virgen del Carmen. Fíjate estos tres punticos que están aquí. Uno, dos y tres. Y de la cruz de espada. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, el poeta dice... Erika, ayúdame, por favor, acomódame. Amor, cáme aquí. Entonces dice... Dice el poeta... La Virgen del Socorro viene con él en el Anca. Entonces dice... Cuando el plomo está cerrado y es pareja la batalla... Y unos van que a que te mato y otros que a que no me matas... Hay un momento de pronto en que se arrugan las almas. Destilan leche de miedo los pechos de la sabana. De los turbios horizontes brotan muertes encilladas. Vienen cuarenta jinetes con muertes desenvainadas. Con un rumor de joropo viene llegando la carga. Tendido en el paraulato, el caballo, un jinete la comanda. Y cuando llega el enemigo en los estribos se alza. Tiene la melena rubia entre valla y alazana. Y un grito que es un machete con filo, punta y tarama. Y es Pedro Pérez Delgado que va gritando... ¡Mai santa! Pero hay una parte donde dice... Que él cuando va a la batalla... Ajá, pero tiene el corazón. Lo cruzan madres con sed. Lo cruzan madres con sed. Lo surca una patria tostada, fíjate. Era el rebelde con una patria tostada. Era la dictadura de Gómez. Y no era Gómez, eran los gringos detrás de Gómez. Porque a Cipriano Castro hace cien años lo tumbaron. ¿Quién? Los gringos. ¿Para qué? Para robarse el petróleo venezolano. Porque Cipriano Castro era un presidente general, patriota. Se enfrentó a los gringos, se enfrentó a los europeos. Lo invadieron varias veces, rodearon a Venezuela y después lo tumbaron. Y no lo dejaron volver a Venezuela y murió en Puerto Rico, a lo mejor envenenado. Cipriano Castro, ese era un patriota. Y entonces Gómez traicionó. Así como Pae había traicionado a Bolívar, Gómez traicionó a Castro y al pueblo. Y no a Castro, al pueblo, a la patria. Y le entregó Venezuela a los gringos. Por eso es que se alzaron, entre otros, Pedro Pérez Delgado y muchos más, Arevalo Cedeño. Eso hace cien años. Fueron los últimos hombres de a caballo y mujeres de a caballo. Entonces, era, dice el poeta, lo cruzan madres con sed. Lo surca una patria tostada. Pero tiene el corazón como tapiz de sabana. ¿Eh? Tú que eres poeta, ustedes entienden todo eso porque ustedes son poetas. Tiene el corazón como tapiz de sabana. Y junta madre con virgen. Y junta virgen con patria. Y cuando va a la pelea, pone a las tres en el anca. ¡Qué poeta! ¡Qué grandeza! ¡Ah! Andrés, el hoy blanco, pero es una realidad. Porque los que nos vamos a la batalla, hoy ya no sobre el lomo de un caballo, andamos en un caballo, somos como un caballo. Y detrás de nosotros van la madre, el padre, la patria. Los hijos, los nietos, los abuelos, los recuerdos. Y por eso nosotros decimos hoy aquí, en honor al pater noster, al pater patria, a los padres más humildes, decimos hoy, patria, socialismo o muerte, venceremos. Bravo muchachos, sigan dando ejemplos. De coraje. Gracias muchachos, gracias muchachos. Que Dios los bendiga. Gracias, estaré pendiente de ustedes. Pendiente de ustedes, gracias, es un honor para mí. Gracias abuelo, amén. Gracias. Sigan adelante, con mucha fuerza, dando ejemplos de coraje. Gracias. Saludos a la familia. Amén. Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo está la familia? Bien, saludos a todos. Siempre adelante, nunca atrás. Decía, eso lo dijo Jorge Eliezer Gaitán. Fíjate, él quiere dar la vuelta, vamos. Sí, así lo dijo Jorge Eliezer Gaitán. Siempre adelante, nunca atrás. Y lo que ha de ser, que sea. Gracias muchachos. Gracias muchachos. Llegamos por fin al set. ¿Están cansados ustedes? ¿No? ¿Eh? ¿Tienen rato aquí ya? Hola. ¿Tienen rato aquí ya ustedes? ¿Tienen rato aquí ya? ¿Tienen rato aquí ya? ¿Cómo están? Hola. Hola negra. ¿Cómo estás tú? ¿Tienes que por favor? ¿Cómo están? ¿Qué tal compadre? ¿Qué dice allá? Tú sabes que yo soy Segato. Consejo Comunal Yagrumal. ¿Ah, está Yagrumal aquí? Ah, la encantada no es. ¿Ustedes viven aquí? ¿Qué? Ven acá, hazme el favor. Ven acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú cómo te llamo? Yo me llamo Lorena Carrizo. ¿Lorena? Carrizo. Carrizo. ¿Y tú naciste aquí? No, yo no vivía madre acá, pero tengo 12 años viviendo aquí. ¿Aquí, cerquita, por aquí? Sí, aquí al lado, la casita que estaba. Ah, ¿por ahí va a estar el tigre? Sí, por ahí. Ah, ¿por ahí te sale el tigre? Sí, y le quiero responder una pregunta que hiciste por allá. ¿Del café? Del café. ¿Qué responden? Anteriormente, este era el sembradio de café. Ah. Este, y esta hacienda la compró toda la encantada, desde que cabe la arco de la encantada. La compró un museo que lo llamaban Mr. Bombé. ¿Mr? Bombé. ¿Por qué? Era alemán. Ah, Bombé, sería el apellido. Sí, el apellido. Como a Mr. Mulé. ¿Cómo a Mr. Mulé? Eso. Mulé roja. Es, eso. Saludo a la general Mulé. Entonces, resulta que acontece que Mr. Bombé muere en la guerra y le vende esto a una familia que se llama los Pérez Catrillos. Y después, esto fue vendido en puras parcelas. De hecho, esto, esto, esto anteriormente... Era, era, era una, como un latifundio. Sí. En la montaña. Eh, de hecho, eh, anteriormente, esto, eh, no era un, como un pequeño club, sino un campamento vacacional la encantada. Se llamaba anteriormente esta instalación. Pero era privado. Era privado, sí, señor. Es decir, aquí no entraba más nadie. No, no entraba más. El que pagaba, seguramente cobraban. ¿Verdad? Sí. ¿Y tú habías entrado aquí? Este, no, pero mi esposo, que es la familia de Los Quintanos. ¿Dónde está tu esposo? ¿Vino? Sí, no, no vino porque... ¿Lo dejaste lavando los platos? No, no fui más invitada, pero el presidente... No, pero vamos a saludar a los que se dio el padre. Se juro que sí. Y yo le diría, mi amor, este estoy. ¡Me molleja! ¡Anda, para allá! ¿Te vas temprano? Con mi papá y a todos los que me estén viendo. Entonces, déjenme contar. Yo soy la directora, la presectora de la unidad educativa, Andrés Ramón Quintana. ¿Quién fue Andrés Ramón Quintana? Bueno, fue la primera... ¿Dónde queda esa unidad? Aquí se significa. Estamos dentro de la comunidad de la grumana. Pero no me has dicho nada de la pregunta del café. ¿Cómo es la cosa del café? Bueno, que el café anteriormente, porque no lo escribí, yo le dije, yo le dije, yo le dije, Ramón Quintana, porque él fue quien cuidaba esta siembra, y anteriormente lo que había era pura siembra de café. Y todavía quedan... ¿Y dónde están las matas de café? ¿Usted ve aquí la casa que está por allá? A mí me parece que yo vi una mata de café por ahí. Sí, en una casa por allá. Desde el helicóptero, desde el helicóptero, sí. Todavía queda... Todavía queda... Me parece. No estoy seguro. No estoy seguro, pero me pareció, porque yo conozco el monte. No se olviden que yo soy del monte. Yo vuelo el monte. Vuelo por allá. Por lo menos aquel es un roble. Cierto. ¿Qué mata es aquella que está allá? Dime tú. ¿Cuál? Aquella del helicóptero. Este es mi estallito. ¿Ves? Ese no lo conozco. Sí, sabíamos el yagrumaco, porque había muchos anteriormente matos del yagrumo. Aquí en esta zona. ¿Sabes? Yo soy la preceptora de la universidad educativa en el Ramón Quintana. ¿Cuántos niños hay ahí? Hay 76 alumnos. ¿Entre niños y niñas? Entre niñas y niñas. ¿Es que preescolar o qué? Yo preescolar es en su grado. Solamente llegan a este centro, porque los liceos quedan demasiado lejos. Entonces se quedan sembrando la agricultura. ¿Habrá que hacer un liceo más cerca? Ajá, ¿y dónde está su recurso? Oh, fíjate. Estamos avanzando. Ayer yo hablé con el ministro Ramírez, entre otras cosas, varias cosas. El petróleo, la petroquímica, el acuerdo Petrocaribe, que estamos preparando una cumbre para julio de Petrocaribe. Otros países quieren incorporarse. El petróleo está bastante caro para... Los países pobres no pueden con esa carga del petróleo. Ayer hablé con el presidente de Guatemala. Es un país muy pobre, un presidente amigo. Entonces están pidiendo apoyo. Vamos a dar apoyo, ¿verdad? Vamos a darles apoyo. ¿Damos apoyo? A Guatemala, a todos los países. Ahora, vienen para acá. Estamos hablando de ayer. Entonces, la misión Riva, por ejemplo. La misión Riva y la misión Sucre tienen que seguirse expandiendo. Porque como tú no puedes... De repente, fíjate, aquí son estudiantes a lo mejor en esta zona cien, doscientos. Sí. Ok. Tú puedes hacer un liceo. Pero en algunas ocasiones, en vez de un liceo, una estructura grande, tú puedes hacer aldeas universitarias. En este caso no serían universitarias, serían aulas de clases como pequeños liceos. ¿Ve? Para ese número, adecuado a la necesidad del lugar. Y entonces ellos pueden ver ahí clases, algunas clases presenciales. Que venga un profesor que viva aquí o que venga tantas horas a la semana. Pueden ver clases grabadas por video, como la misión Robinson Riva, tal. Pueden ver clases ahora por satélite. ¿Tú sabes que vamos a lanzar dicho? Seguro que sí. El satélite. En agosto, en septiembre. Y ahora que tenemos la Cante B, que es nuestra, con tanta tecnología, nosotros podemos hacer... No llega. ¿Cómo no va a llegar? No, alumnito, le vamos a curar teoría, porque no tenemos la práctica, no tenemos una computadora en esta institución. ¿Por qué? Porque somos escuelas rurales. La parroquia es un... Se tiene cinco escuelas rurales. De las cuales, tres escuelas no tienen una sola computadora. Mira, ok, fíjate una cosa. Como ya va a ser la una y yo estoy comprometido con respetar la hora del voleibol, te voy a pedir algo. Ok. Erika se va a encargar. Está aquí ya, este es un... Fíjate, Erika, esa es otra cosa. Este centro de rehabilitación tiene que ser además un puesto de comando de la misión 13 de abril. La misión 13 de abril es para recoger todas las necesidades, lo que hemos llamado peinar el terreno, paso a paso. Casa por casa, montañita por montañita, etc. Todo eso que tú estás hablándome, por favor, haz un resumen, hablando con Erika, un escrito, y luego ustedes solucionan lo que ustedes puedan a su nivel. Lo que no puedan ustedes, pues tú me lo pasas a mí para solucionar. Por ejemplo, este tema de la telefonía móvil, hay que ponerles una antena, pues. Hay que hablar con Jacqueline Faría para que ponga una antena por aquí en una montaña bien alta. Eso es cuestión de tecnología nada más. Lo que falta es una antena. Y ustedes que están riendo y me están tomando fotos. Ahora a uno le toman fotos por todos lados. Cha, 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 cha. Bueno, negra, vamos a seguir porque tengo un poco de puntos ahí. Gracias por la atención. Pero no, vamos a recoger todas las novedades. Gracias, mi vida. Hay muchos consejos como los aquí que caminan. Vamos a trabajar la agricultura. Esto tiene que ser una escuela agrícola. Una escuela agrícola. Bueno, vamos allá. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se portan ustedes? ¿Y qué hacen ustedes con ese poco de computadora ahí? ¿Qué es lo que ustedes hacen? A ver, dime. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Ese color es el color natural, no? Es pintado, ¿verdad? Te queda muy bonito. Ajá, entonces, no te pongas celoso, ¿vale? Entonces, fíjate, ¿qué haces tú aquí? Bueno, las fichas de los nombres que usted va... de las personas que están presentes, aquí se hacen sus fichas, las fichas que usted va a tener para mencionar a las personas de la manera adecuada. ¿Y tú cómo te llamas? Geniret. No te pregunto la edad, pero tienes como 18. ¿Y tú eres profesional? ¿Graduada en qué? Intensada en Comunicación Social. ¿Dónde te graduaste? En la Universidad Católica Santa Rosa. ¿Ese es privado? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como cinco meses. Ok, fíjate, nosotros... Este es un ejemplo, tú eres un ejemplo clarito. Y tú tienes que regar ese ejemplo por todos lados. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí dicen, siguen admitiendo mentiras o tratando de envenenarles la mente, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a ustedes que son el futuro. No se dejen envenenar. Da tristeza ver a algunos muchachos envenenados. Algunos jóvenes como ustedes andan envenenados por ahí, llenos de odio. Y que fuera Chávez. Y nosotros lo que estamos haciendo es... Todo lo que hacemos es por los jóvenes. Todo lo que hacemos es por los niños, por el futuro. Decía José Martí, todo lo que hacemos los revolucionarios es no por nosotros. Pero es por ustedes. Tú eres como una hija mía. Tú eres como una hija mía, perdónenme. Pero así lo siento. Yo te veo como hoy veo a mi hija Rosa, que va a cumplir 30 pronto. Tú no tienes 30. María va a cumplir 27. Rocinez, que ayer me visitó, va a cumplir 11. ¿Tú tienes cuánto? 27, como mi hijo Hugo. Tiene 25. Ustedes son los hijos, pues. Entonces, a uno le da cierto dolor, como padre, que uno se siente de todos, porque el que tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. ¿Eh? Da dolor ver a unos muchachos. Al tierra andaban por ahí unos y se encadenaron. Pero es que los mandan para montar un show. Bueno, da dolor. A mí, incluso la otra vez, estaban repitiendo mucho, en un programa, me pareció que mucho, a unos jóvenes que los entrevistaban. A mí me dio tanto dolor que yo llamé y le dije, por favor, hasta donde ustedes puedan, no repitan más eso. Porque son unos niños, de 18, de 20, 21, confundidos. Entonces, da dolor. Da dolor. Que si ponen a Carlos Andrés Pérez diciendo lo que él diga, pónganlo. Para que la gente vea. Pero unos niños, casi niños, no. Más bien tratemos de rescatarlo. Ustedes pueden hacer mucho. Por una juventud, miren, amenazada a veces por la droga. La droga hace estragos en la juventud. ¿Eh? Miren esos muchachos, esos señores. De la calle. ¿Cuántas tragedias pasarían? ¿Cuántos dolores? No solo ellos, sus familiares. Ahora se están levantando. Y este centro ahora es de ellos. En el capitalismo eso es imposible. En el capitalismo se mueren. Es más, los mandan a matar. Hay países que los mandan a matar a los indigentes. Incluso aquí, en una ocasión, mandaron a matar. Porque hay alguna tesis que habla de limpiar la sociedad. Ustedes saben que en épocas anteriores, en la antigüedad, había unas sociedades que tenían aquella idea del ser humano perfecto. Y el perfecto era la belleza. Entonces, los niños que nacían defectuosos, los tiraban por un barranco. Un niño que nacía defectuoso, pues, los mataban, pues. ¿Para qué? Para que no se reprodujeran. No. Para que no degenere la raza. Entonces, sociedades antiguas. Ahora, todavía hoy, hay sociedades que piensan así. ¿Eh? De que lo blanco es lo perfecto. De que la mezcla tuya es maravillosa. No. O el negro que eres tú. O el pelo enchurruscado. No, no. No, no. No, blanco. ¿Eh? Complejo. Igual la blanca que igual la negra. Igual el blanco que igual el negro. ¿Eh? Igual el nariz perfilado o el nariz chata. El que tenga verruga y el que no tenga verruga. Somos iguales. Entonces. Tú. Graduada en una universidad privada. ¿Y qué me importa a mí? ¿Eh? Si nosotros fuéramos lo que algunos dicen. Cada día menos. Que nosotros somos una dictadura. Tú no estarías sentada aquí. Porque tú estarías fichada. En una dictadura fichan a la gente. Entonces, no. Esta se graduó en una universidad privada. No. ¿Cómo va a estar tan cerca el presidente? ¿Eh? No. Lo que nos importa es que tú eres una muchacha. Inteligente. Ya eres una profesional. Tienes esta computadora. Y estás ahí cumpliendo tu trabajo. Y tú. También. Igual. Graduada ¿a dónde? Santa Rosa. Santa Rosa. Hace también tres meses. Sí, vamos a ver. Ajá. Mira qué rápido están trabajando. Qué bueno. El desempleo en Venezuela. ¿Ves? Hace diez años los jóvenes se graduaban. No conseguían dónde trabajar. Aquí el desempleo llegó a ser en los jóvenes más del 50%. Y el desempleo general 20%. De las personas en edad de trabajar. De cada 100, 20, 25 no conseguían trabajo. Hoy, en mayo, la última medición está en 7% el desempleo. Uno de los más bajos de todo este continente. Y va a seguir bajando. Aquí llegará el día en que no haya ni un desempleado. Y yo soy uno. Que estoy empeñado. Cada muchacha. Cada muchacho que se gradúe. De lo que se gradúe. Tiene que ir a trabajar en algo. En algo útil. Pues no a que lo exploten. No. A ser útil. Tú aquí te sientes útil. ¿Verdad? Y estás, bueno, además divirtiéndote, viviendo la vida, aprendiendo. Decía Bolívar, la gloria está en ser grande y en ser útil. Sobre todo, esta última palabra. Seamos útiles a los demás. Construyamos una patria. Y una patria donde haya igualdad. Donde haya felicidad. Donde vivamos como hermanos. Solo es posible en el socialismo. Estudien socialismo. Tú no estudiaste socialismo. Estoy seguro que no. Ni tú tampoco. Estudien. Nunca termina uno de estudiando. Yo me la paso estudiando. ¿Dónde está mi libro? De Moulien. Pásamelo ahí. Díaz Rosario, por favor. Morales, como va a ser capitán ya. No vino. No. Está preparándose para ser capitán. Dicen que va a ser ministro ahora. El teniente ministro. Lo llaman. A Morales lo tienen chalequeado. Ayer lo llamé porque está enfermo. Tiene un mal de estómago ahí. Y le dije, anda para que tu mujer te, 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 ¿ah? ¿Ya está bien? Ajá. No, pero yo le dije, quédate descansando. Teniente Morales. ¿Eh? Entonces, el ayer lo llamé y le dije, mira, ¿cómo sigue? Tal y tal. Y hablé con la señora. Está atendiéndolo. Le hizo un juguito. Le hizo esto. Cariñito. Eso cura mucho el cariñito, ¿verdad? Entonces, entonces, a veces uno anda enfermo por ahí, es falta de cariño. Entonces, fíjate. Le dije, mira, Morales, por ahí salió en el periódico ayer. ¿Quién es ministro? Al iba ayer en el periódico. En un periodo, el universal, como que fue el teniente Morales ministro. No sé qué, o secretario del ministro. Mira, entonces, fíjate. Tomás Mulián. Este es un chileno. Profesor. Yo no lo conozco personalmente. Pero sí sé quién es. Socialismo del siglo XXI. Este libro tú lo lees en un fin de semana. Y bien leído. Bien leído. Y leer no es solo por leer. Uno tiene que subrayar. Es mi estilo. Pero yo lo recomiendo. Tener al lado un buen diccionario. Que ahora, mi hija carga una computadora y una calculadora con un diccionario. El otro día estaba yo buscando una palabra. Y yo voy a buscar mi diccionario, la luz. Y entonces viene María. Ya va, papá. Cha, 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 cha. Mira. Aquí está, diccionario. Llevo en el avión. Me dijo, tú deberías tener uno de estos. Tú que eres computarizado. Yo prefiero mi la luz. Ilustrado. ¿Verdad? Pero bueno, es cuestión de generación. Ustedes son una generación informatizada. Entonces, pero no se dejen llevar por la informática. Hay realidades más allá de la informática. Este libro es extraordinario. El socialismo. Hay que estudiar. La tesis del socialismo. ¿Cuál es la idea, pues? Estudiarla. En lo social, ¿qué es? La igualdad. Que nadie esté explotando a otro. Que no haya esclavos. Hay muchas formas de ser esclavos. Ese señor que no puede caminar, lamentablemente, en un accidente, tal. Él es igual a ti. Para mí, él es igual a ti. Y para ti debe ser igual. Y yo, yo no soy superior a nadie. Ah, que ocupe un cargo, el cargo de presidente. Ah, eso es una cosa distinta. Pero que yo sea superior a ti, y te atropelle, y te deje, y no, no, te tenga esclavizada. Pues no. No, no, no. Que tú eres varón y tú eres hembra, son iguales. Para mí son iguales. No, que el varón es más fuerte. Es mentira. Mentira, somos iguales. Ustedes van a ver una muchacha por ahí que es piloto de helicóptero. Ese es el helicóptero el más grande del mundo. Y pronto van a ver mujeres volando su coño. Y bueno, y ahí están las computadoras. Mujeres ministras, mujeres magistradas, mujeres gobernadoras, mujeres atletas. Ayer clasificó la 105. Pues, 19 años tiene. Es una sirena. 400 metros. Dejó atrás a todo el mundo. Vamos a darle un aplauso. Para las olimpiadas. Ese es el valor de Venezuela. Bueno, creo que tenemos a los presidentes, ¿no? Estamos en a los presidentes. Es la una. Yo me comprometí a terminar a las dos porque hay bolivola a las dos y media. Y hoy nos vamos a desquitar de Francia. Aunque ayer el juego terminó casi en tabla. Nos ganaron, pero ahí por un pelito. Alguien tiene que ganar. Primer tiempo le ganamos. Segundo, no, nos ganaron. Segundo tiempo le ganamos. Tercer tiempo y fueron todos. ¿Tuviste el juego? Por parte. Cuarto tiempo les ganamos. Final electrizante. El último tiempo, ustedes saben que es de 15 puntos nomás. Y empezó y ganamos arriba. Está. Llegamos a tener tres puntos de diferencia. Dije yo, los liquidamos. No, no, no piense porque el juego no ha terminado. Y en efecto, un errorcito de ver un muchacho cayó la bola, el francés, la metió un tipo de dos metros. Aguara. Y una experiencia. Esos equipos de Francia, de Brasil, de Estados Unidos han ido como a 20 mundiales. Los muchachos nuestros, apenas han ido con este al cuarto mundial, desde el 2001. Están yendo. Y vamos a pasar de 20 a 60, porque bueno, hay fuerza, juventud para la educación y el deporte. Claro. Y no es este proceso. Estamos comenzando apenas, estamos comenzando a volar. Estamos comenzando a volar. Y vamos a ganarlo. Hoy vamos a ganarlo. ¿Y viste el fútbol ayer con Uruguay? Sí. Una a una quedamos a juego, el miércoles contra Chile en Puerto la Cruz. Ahora Venezuela al mundial, Venezuela en las Olimpiadas. Venezuela, bueno, de la juventud más despierta hoy del mundo. La venezolana. Vamos a representar un deporte a Venezuela en lo alto. En lo alto. Y en todo. En la tecnología, en el conocimiento, en la honestidad. La honestidad es una cosa. Ustedes tienen que luchar contra la deshonestidad. Porque mi generación fue envenenada, compadre. Envenenada. Nosotros fuimos envenenados. Pues como que nos inyectaron ahí veneno. Decía, nosotros nos enseñaron. Bueno, yo nunca lo aprendí. Por aquí me entró y por aquí me salió. Bicho raro a lo mejor uno. Pero no soy el único afortunadamente. Pero nos echaron mucho veneno. A mí, por ejemplo, el dinero no me importa nada. Nada, nada. A mí llega alguien a ponerme, mira el Chávez que es mil... Que qué, yo. Nada. Decía, un carro, último modelo. No, no quiero nada, vale. No quiero nada. Yo lo que quiero es patria. Y no para mí. Para mis hijos. Y ustedes son mis hijos. ¿Qué? Ah, me vas a hablar de dinero. De whisky. Fin de semana, no sé dónde. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Por el amor de Dios. Ah, ropa de lujo. Costosa. Y tal y no sé qué, de oro. ¿Qué? ¿Para qué? Por el amor de Dios. No se dejen envenenar. Porque esa es la propaganda capitalista. Para envenenar a las juventudes. Con eso dominan al mundo. ¿Ves? Dice, yo anuncié unas medidas económicas. Ok. El año pasado, se tomó una decisión para facilitar el control de cambio, de hacer compras por internet. Yo lo dije, vamos a hacer una prueba. Bueno, en verdad me defraudó. Salí defraudado. Se desató una voracidad de trampas, de mañas. ¿Para qué? Para robarse unos dólares, ¿vale? Hay mucho veneno en la sociedad. Después inventaron otra cosa en el Banco Central, los ministros de la economía. Y dije, bueno, vamos a hacerlo como una prueba. Aquello de los viajeros. Dólares para viajeros. Ah, no. Ah, no. Andaban por ahí en los barrios, en las universidades, buscando muchachos. Mira, anótate aquí para viajar. Lléname los datos aquí. Para conseguir unos dólares y después no iban para ninguna parte. O iban aquí a Curazao un día y volvían. O a Panamá. Esa es corrupción social. Esa es lo peor que puede ocurrir. Y que usen muchachos para eso. Si a ti te llega, te llego yo y te digo, mira, anótate aquí para simular que vas a viajar a Europa. Pero es para que nos den mil dólares. Y entonces tú no vas, pero yo le consigo un sello y te pongo como si saliste. Y entonces después nos repartimos la mitad, 500 y 500. ¿Tú te dejarías robar el alma por 500 dólares? ¿Verdad que no, hija? Dime que no y díganme que no. ¿Verdad que no? Pero nada, porque eso es como, esa es la prostitución del alma. Eso es peor que ser una prostituta de calle. O un prostituto de calle. Muchas mujeres llegaron a la prostitución por el hambre. Por el hambre. Por el hambre. Igual, hombres que se degeneraron por la miseria. Pero ver a unos jóvenes en toda la plenitud de su juventud, valga la redundancia, sano, sano, sin necesidades mayores. Prestarse a vagamonderías como esa. Eso es lo último que puede pasarle a un pueblo. Por eso, luchen. Háganlo lo que dijo Cristo un día. Que le dijo a sus discípulos. Vayan, riéguense por el mundo. Yo no importo, voy a morir, dijo. Porque Cristo sabía que iba a morir. Él vino a eso. Él vino a morir. Y murió muy joven, 33 años. Yo voy a cumplir 54 y me siento muchacho. 33 años no es nada. Crucificado. Ese fue su destino. Cristo fue un hombre. Como tú, como tú, como yo. Solo que dotado de sensibilidades especiales. Ahora, él antes de morir, aceptando que iba a morir, dijo, váyanse por el mundo. Riéguense. Sean luz del mundo. Y sal de la tierra. Sean ustedes luz. Luz porque iluminan con luz propia. Brillo propio. Y sal para curar. La sal, ¿por qué sal en la carne? Para que no se pudra, ¿verdad? Sal. Para que no se pudra el alma de los pueblos. Para curar lo podrido incluso. Porque vivimos con podredumbres sociales. Falta de valores sociales. El socialismo es eso. Recuperar los valores sociales. Los valores del alma. Para que brille la patria. Estamos en alo, presidente. Vamos a seguir. ¿Y esto qué es? ¿La comida? ¿Ah? ¿Ustedes son las que hacen alfichos? No. ¿No tienen comida? Por ahí abajo tienen. Ah, un sanduchito. No, yo no voy a comer todavía. Yo comeré más tarde con mis hijas a lo mejor. Y mis hijos y mis nietos. Vamos a ver. A ver. A lo, presidente. ¿Qué nos falta, Andrés? ¿Ya estamos listos? ¿O no hemos comenzado? Vamos a ver. Socialismo al siglo XXI. Es que hay demasiadas cosas aquí. Vamos a ver. Este aparato se me rueda, a ver. ¿No se le quiere un aparato más chiquito que eso? ¿Ah? Bueno, vamos a ver qué nos falta aquí del programa. Es un programa bonito, especial. Es la 1 y 10. Vamos a terminar a las 2. Prometo terminar a las 2. Así que vamos a apurar. Comentarios. Sistema de protección social. Ya lo he dicho. Programa de protección social para niñas, niños, adolescentes y personas. Una de las funciones de la revolución. Saludo a todos los invitados especiales desde este centro, ¿verdad? De rehabilitación integral en este lugar llamado Sector La Encantada, en el Junquito. Saludamos a toda la población que vive por el Junquito y más allá, por estas montañas bonitas. Por esta montaña bonita. Por aquí no será que va a pasar el tren, ¿vale? Estamos haciendo un proyecto para un tren. ¿No será por aquí, Erika? El tren. Por aquí debe ser. Si no es por aquí, es por aquí cerca. El tren que una, bueno, Maracay, Caracas y Vargas. El tren. Bueno, bueno, ¿qué pasó? Ya tenemos el pase listo. Miren, esta es una de las tareas más importantes. El día del padre. Pues ratifico ahora que me senté por fin. El día del padre, felicidades al paternoster, al padre patria, a los padres, a los abuelos, a los hijos, a las madres, a todos. El padre recoge todo eso. Bueno, el padre da idea de protección. El gobierno tiene que ser como un padre. La revolución tiene que ser como una madre y un padre. Y una de las funciones de un padre es proteger a los más débiles. Usted tiene un hijo de 18 años, bueno, de 25, ya anda volando. Ya a usted le presta atención. Toda la vida hay que prestarle atención a los hijos. Pero un bebé de dos meses, bueno, hay que protegerlo. La madre, el padre. Así es la sociedad. Los más débiles por distintas razones. Los más pobres, los que viven en la miseria, que algún día no vivirán en la miseria. Los nómadas, los indigentes, los niños de la calle, niñas de la calle, los adolescentes con problemas. Entonces, la revolución ha creado un sistema de protección. Que va desde las casas de paso, educadores de calle, grupos móviles que andan por todos lados, detectando, haciendo estudios, hombre a hombre, mujer a mujer, etc. Las casas de alimentación. Todo eso es parte de un sistema que hoy queremos mostrar en parte y que está creciendo. Y es un compromiso social. No debe haber un solo ser humano en nuestro país abandonado. Pero, no, vamos por él, vamos por ella. Vamos, que ese es nuestro hermano, esa es nuestra hermana, es nuestra hija, es nuestro hijo. Bueno, para mostrar esos lugares, este es parte del sistema de protección. Este lugar, este lugar al que le hemos dado el nombre de Centro de Rehabilitación Integral Oqueima. Esto va a ser un gran centro, va a seguir creciendo, Erika. Esto apenas es un núcleo, lo que estamos viendo es el núcleo. De lo que fue una, ¿cómo se llama?, un club, un club privado. Bueno, lo compramos. Querían venderlo, lo compramos. Y aquí te voy a probar otros recursos para comprar otros lugares, otros sitios y convertirlos en centros integrales. Además, aquí, Erika, ¡uh!, aquí se puede construir respetando la naturaleza, muchas otras instalaciones, ¿no?, bien pensadas. Ese liceo del que están reclamando, aquí lo pudiéramos construir. Por ejemplo, vamos a hacer los estudios, pues. ¿Ve?, vamos a hacer los estudios. Claro, hay que respetar al máximo el bosque, el bosque. Bueno, otros lugares existen en todo el país del sistema de protección social, revolucionario, socialista. Vamos a hacer un pase vía satélite desde aquí, allá el 23 de enero, aquí en Caracas, municipio de Libertador. Allá hay una entidad de atención, un lugar especial. Vamos a verlo. Se llama Consuelo Navas Tobar. Esto es para los niños y niñas de cero a siete años, en situación de abandono y riesgo social. Aquí con nosotros, ¿dónde están las fichas de las personas que nos acompañan? ¿Están? Aquí están. Erika, la ministra. Jesús Mantilla, el ministro de Salud. William Contreras, de Industria Ligera. Isis Ochoa, la viceministra, con su, ¿cómo se llama? Cintillo Rojo, ¿verdad? Mari Carmen Moreno, viceministra. ¿Dónde está Mari Carmen? Está por allá atrás Mari Carmen. Ellas son las viceministras de Erika, de Participación y Protección. Ismenia. Tenemos esta semana un acto, Isis, con los consejos comunales. Luego, Ismenia Pacheco, la presidenta del Instituto Nacional de Servicios Sociales, Inás. Ahí está Ismenia. Pablo Quintana, vamos a darle un aplauso. Presidente de la Misión Negra Hipólita. Pablo, ¿cómo estás? Ustedes son del Frente Miranda. Sí, del Frente Miranda. Adalí Bel Díaz, presidenta del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente. Hola, Liz Bel. Yo, por cierto, anoche estaba viendo ahí los materiales. Y entonces vi que en la carpeta que me hicieron llegar aparece el nombre del Consejo Nacional, abreviado como Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos. Una cosa impronunciable. Y a que me dé dena. Eso no puede ser así. Entonces anoche yo me puse a rayar. A mí me gusta jugar mucho con las figuras y las letras. ¿No? Eso puede ser. C, ya te voy a decir cómo yo rayé mi carpeta, por ahí la tengo. C, Consejo, no hace falta poner la N porque la C, la C puede resumir Consejo Nacional. C, Consejo, un Consejo Nacional. De derecho, la C, de los niños no hay que repetir la N. Es un solo E, una sola N, niño y niña. C, D, N, A. Sedena. Sedena. Suena, 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 tiene un nombre, tiene un sonido. Se le puede poner música. Sedena. Sedena. A ver, piénsenlo, a ver, no es una decisión, pero... Y a C, D, N, A. No, abreviemos. Bueno, Litbel Díaz H, presidenta del Sedena. ¿Viste cómo suena? Ah, suena bonito. Sedena. ¿Ve? Es Pedro Malavé, presidente del Zafona. Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales. Zafona. Eso suena un poco, pero bueno, Zafona. Consejos Comunales, tenemos un acto esta semana. Bueno, el Estado Mayor del Frente Francisco de Miranda, que está de quinto aniversario. Vamos a darle un aplauso al Frente Francisco de Miranda. Ahí está. Livia Ortega, Ramón Linares, Willy Casanova, Jessica Ruiz, Elier González, Carlos Era, Dilia Yuizbeli García, María Victoria, Juan Escalante. ¿Dónde están? Se pararon tres nada más, cuatro, cinco, seis. Son como diez. El Estado Mayor del Frente Miranda, que está creciendo, ¿verdad? Está multiplicando. ¿Dónde está la China? ¿Ah? China. ¿Qué hace la China en Argentina? Ah, se fue para ver el Che. Yo vi ayer por TeleSUR los actos, pero ella no habló, yo no la vi hablando allá. No, pero como delegación. Ajá, delegación. La China, eso una vez no dio un discurso a Fidel y a mí. Fidel se quedó con la boca abierta y de esta muchacha de dónde salió, ese es venezolano, él pensaba que era cubano. ¿Ve? Eh, bueno, cuando nació el Frente Miranda hace cinco años. ¡Viva el Frente Miranda! ¡Viva! Bueno, muy bien, vamos a hacer el pase, pues. Allá a 23 de enero, adelante, explíquenos quién está allá en el pase. Vamos a darle el pase a Irma Martínez, coordinadora de adopciones a nivel nacional. Rita Gámez, directora de la Casa de Protección. Es una casa de protección. Es parte del Sedena, ¿verdad? Del Consejo de Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. Luzmey Loreto, directora en Estado Vargas, Distrito Capital. Tibisay Hernández, la niñera. J. Frank López, beneficiado de la entidad. Consuelo Navatomar, J. Frank tiene seis añitos. Vamos a ver eso, que debe ser bien bonito hoy, Día del Padre. Adelante, Irma. Buenas tardes, señor presidente. Le habla Irma Martínez, del Instituto Autónomo, Consejo Nacional de Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. Estamos aquí desde la parroquia 23 de enero, en la entidad de atención Consuelo Navas Tovar. Adelante, presidente. Bueno, muy bien. Pasó alguien en una moto machetado ahí, ¿no? Y se ve bonita la instalación, y bonito, allá se ve un superbloque. El 23 de enero es muy bonito. Bueno, Irma, explíquenos, muéstrennos, qué es lo que ustedes están haciendo allí, y cómo se interconecta esa casa de atención Consuelo Navas Tovar con el sistema de protección. ¿Dónde están los niños y las niñas? Adelante. Bueno, señor presidente. El Instituto Autónomo, Consejo Nacional de Derecho, está haciendo una propuesta piloto con los programas de localización, fortalecimiento y colocación familiar en esta entidad de atención, enlazada con los consejos comunales y en la Universidad Bolivariana. Bueno, vamos a conocer la casa, voy a presentarle a la señora Rita Gámez, que es la directora del centro. Buenas tardes, señor presidente. Soy la directora Rita Gámez. Adelante. Rita, buenas tardes. Un aplauso para Rita, la directora. Bueno, Rita, explícanos, por favor. Muévete por allí, por el escenario, y muéstranos cómo es la casa. Adelante. Voy a mostrarle parte de la casa. En estos momentos, bueno, estamos asistiendo 16 niños. Esta es la habitación de las niñas. Aquí tenemos parte de los bebés. Señor presidente, estamos atendiendo ahorita 17 niños. Anoche nos llegó una niña que la encontraron abandonada en el centro comercial Los Símbolos. Le dictaron su medida de abrigo. Vamos a aprovechar en estos momentos también para que nos hagan el favor, a ver si le conseguimos la familia. Los vamos a pasar por la habitación de los varones. Señor presidente. Sí, estamos bien, estamos viendo. Está muy bonito todo, bien arregladito. Y, bueno, oyendo lo que tú estás planteando, lo que estás explicando. Esas niñas que llegó anoche, y esos niños y niñas, entiendo que todos son niños, bueno, en situación de riesgo, ¿verdad? Señor presidente, le vamos a mostrar la niña que nos llegó anoche, que la encontraron en el centro comercial Los Símbolos. Tiene aparentemente un año. Queremos aprovechar a ver si se le puede ubicar la familia por este programa. Sí, es muy importante. Muestren bien a la niña, el camarógrafo, por favor, y que ella mire la cámara. A ver, miren qué linda niña. Bueno, ojalá que, por favor, hacemos un llamado. Y esto que lo pase el Canal 8. Enfoquen bien a la niña, bien, bien, bien. Y luego, cualquier persona, madre, padre, un familiar, que haya, bueno, de esta niña, vamos a dar un teléfono. Puede ser el teléfono, a ver, denme algunos teléfonos para mencionarlos ahora, para anunciarlos. Donde pueden llamar, o el teléfono de ustedes allí, o algo, hagan el trabajo ustedes allí, de logística, y luego, en unos minutos, vamos a dar los teléfonos, o llaman al Canal 8. Bueno, ayúdenme, por favor, allí, Andrés, para que la gente sepa dónde comunicarse rápidamente. Pueden llamar a lo presidente en este momento, no hay un 0800, indícame, por favor, alguien, ayúdenme, hacen un papelito, algo. A ver, un 0800 a lo, 0800 a lo 2001, 0800 a lo 2001, muéstralo ahí en la tabla, enfoquen, por favor. No es lo mismo hablar que escribir, porque la gente graba con la vista también. O va anotando, ahí está, 0800 a lo 2001, por favor, si alguien, pongan el rostro de la niña, miren qué niña. Dios la bendiga, Dios la bendiga. Vamos a aplaudir a esa niña que está tan linda, cachetona, y tiene moño, tiene moñito. Está toda bien la niña de salud y todo, ¿verdad, Irma? Sí, está bien, presidente. Bueno, ojalá aparezca la familia pronto. Mientras tanto, nosotros todos somos sus padres, sus madres. Irma, síguenos explicando, por favor, a ver, los niños que están allí, cuánto tiempo tienen, cómo llegaron allí, cómo van, cómo va su salud, cómo va su educación, etcétera. Adelante. Los niños que tenemos aquí, algunos tienen, ya llegaron desde los cuatro meses de nacido, ya tienen alrededor de cinco y seis años de edad. Son niños que, bueno, se van al colegio, a diferentes colegios. Tenemos niños que están en situación especial y tratamos, bueno, de darle lo mejor, de darle cariño. Estamos aquí en una de las áreas de lectura, donde se encuentran todos los niños. Y, bueno, de aquí hasta que cumplan los siete años y salen a otro sitio, o le buscamos una familia sustituta, o le buscamos sus padres de origen. Oye, Irma, esto que tú has dicho es muy importante. Estos son niños, bueno, que si no estuviéramos atendiéndolos, estarían en la calle. Y de la calle a la droga, bueno, al abuso contra los niños, la explotación del trabajo infantil, a veces hasta las aberraciones de cualquier signo, etc. Bien, así que están protegidos. La mano de Dios, a través del pueblo, ustedes, el gobierno, la revolución, las comunidades, todos juntos. Ahora, niños que eran de la calle. Por aquí yo estaba viendo un gráfico. Un gráfico porque ayer le pedí a Erika que trajéramos unos gráficos. Vamos a ver si por aquí lo consigo. Situación de calle. Los niños de la calle. No tengo el gráfico aquí. Si alguien me ayuda, lo agradezco mucho. No, Erika, los gráficos que yo pedí. A ver si me los pasan, pues. La evolución, la evolución de los niños. A ver, puedes mostrarlo ahí. Allá mismo, allá mismo. Allá mismo, desde tu puesto, desde tu puesto, sí. Vamos, vamos a... No, esto no es esto. Está bien, allá está la curva. No hay nada como la curva. La curva. A ver. Fíjense. Erika, explícanos, por favor. La ministra nos va a explicar. Vean ustedes. Vean el gráfico. Bueno, según estos gráficos, estos datos que son informaciones del INE, oficiales del INE, para el año 1999 se encontraban en situación de calle 5.000 niños. Es importante mencionar ahí, comandante, que este es el año en el que inicia la revolución. Y bueno, todos los programas que se han venido desarrollando han hecho que al año 2008, a nivel nacional, según estos datos, se puedan estar encontrando en situación de calle 700 niños a nivel nacional. El INE nos dice que en la zona metropolitana pueden estar registrados entre 100 y 160 niños en situación de calle. Bien, ahora fíjate. Ahí no hay datos del pasado. Digo yo el pasado en la Cuarta República. Yo insisto en esto a los que hacen los estudios estadísticos, muchachos. Vamos a comparar. Vamos a comparar el pasado. Esto, o sea, vamos a llamar la época pre-revolucionaria con la época revolucionaria. Aquí no estamos comparando solo nosotros mismos. Esto es bueno. Esto es bueno. Pero yo te aseguro, Erika, que si miramos más hacia atrás la situación es más terrible. Es decir, yo recuerdo cuando salí yo de la cárcel. Porque cuando yo era soldado en un cuartel, bueno, uno andaba, era por aquí, por allá, trabajando y conspirando. Y de cuando en cuando, pues recorriendo una calle. Pero no, yo cuando salí de la cárcel, como lo dije, lo dije el mismo día, 26 de marzo, alguien me preguntó, ¿y usted dónde va? De Miraflores me llamaban. A mí me empezaron a atenderme puentes desde la cárcel. Yo le recordaba con María, mi hija. Estuvo conmigo estos últimos días. Estuvimos conversando mucho. Y me trajo unos papeles viejos, María, que los consiguió en un baúl de los recuerdos por allá. La mamá de María, Nancy. Consiguió unos papeles. Y María, ven acá, llévale a tu papá. Mi título de locutor apareció. Yo hice curso de locución. Apareció un pasaporte mío cuando me mandaron al exterior en una ocasión a hacer un curso en Guatemala. Pero me mandaron para sacarme del país porque estaba que estallaba Venezuela. Era 1988, yo estaba en Miraflores. Y de un día me dicen, mañana tienes que estar en Guatemala. Me fui con el corazón partido. Dejé la mujer, los hijos, de un día para otro. Y el movimiento bolivariano. Pero me fui por disciplina, pues. Tenía dos opciones. Decir no. Y me iban a votar. Por indisciplina. O irme. Decidí irme por la revolución. Ayer se lo comentaba el presidente de Guatemala, Álvaro Colón. Yo le dije, Álvaro, yo quiero tanto a Guatemala, tú no sabes cómo. Porque yo pasé allá una época muy especial en Guatemala. Me sacaron de aquí obligado, me mandaron a Guatemala. Me fui apagado y regresé encendido. Encendido como mil llamas, como un volcán. Gracias a lo que ya conseguí, a cómo me atendieron allá. A esa patria de los indios, de los mayas. Esa patria de Tecumán. Le explicaba yo ayer al presidente, recordando que hace 20 años, en 1988, era eso. Bueno, el pasaporte, fotos viejas. Algunas dan risa, yo flaquito, flaquito. Bueno, yo era trebilinto. Entonces, estábamos hablando de eso. Yo le decía a María, mira María. María Díaz Rosario, por favor, consígueme el escrito de María de 1994. Yo quiero leerlo aquí, compartirlo con ustedes. ¿No? ¿Dónde está? ¿No lo trajeron? Mándalo a buscar. Te lo manden por el Pax, no sé por dónde, por el Internet. No me quiero ir sin leerlo aquí. En honor a los jóvenes, a los hijos, a las hijas. Bueno, entonces estábamos hablando María y yo. Yo le digo, María, a mí me mandaron a tender puente. Me tendieron puente para tratar de captarme, de frenarme, etc. De apagarme o de confundirme, desde que yo estaba preso todavía. De Miraflores me llamaban. Ya era caldera presidente. Yo recuerdo haber recibido a uno de los hijos de Caldera, aquel muchacho que era ministro de la secretaría. Andrés creo que se llama. Él fue al hospital militar, donde yo estaba preso todavía. Después mandaron emisario, emisario. Faltaban horas para yo salir de prisión y todavía estaban llegando emisarios. Que no seas malcriado, que tienes que ir, que pasa por Miraflores, que el presidente quiere saludar y que te tiene alguna propuesta. Una de las propuestas que me llegó de Miraflores es que yo me fuera para el exterior, embajador o lo que quisiera. Donde yo quisiera. ¿Ve? Pero bueno, por supuesto, pasaba el gobierno. Yo tenía mi decisión tomada. No, yo voy para la calle. Yo voy a la calle. Y así lo dije ese día. Me preguntó alguien, ¿Usted para dónde va? Va para Miraflores, que el presidente, dicen que usted, que se va a entrevistar con Caldera. Que se va no sé para dónde. Que se va para la guerrilla. Yo dije, mira, yo voy a las catacumbas con el pueblo. Y me fui por mil catacumbas. Y me conseguí con la miseria más grande. Uno veía niños de la calle por todos lados. Uno veía indigentes por todos lados. Todavía se ven, incluso, Erika, todo esto hay que verlo. Yo soy muy autocrítico. Y veo mucho, fíjate. El diario Oveja de ayer sacó una página. Tú lo viste, ¿no? Aquí está. Llamado a la misión negra y pólita, escrito por José Toledo. Un especial para Bea. Fíjense. Esto es un llamado para todos nosotros. ¿De verdad no te importa? Y un indigente. ¿Ve? Y aquí, aquí dice, han pasado a su lado alcaldes, gobernadores y ministros. No sucede nada. Se vuelven invisibles. Aquí algunos de estos cerca de Bea, dicen. Cerca del diario Bea. Manda un equipo. Seguramente ya lo mandaron, ¿no? Donde quiera que aparezca una señal allá. Vámonos. A buscarlo. A convencerlo. Algunos es que se niegan. No crean que es fácil. No crean. El amigo quiso ese trabajo. Gracias por alertarnos. Pero no crean que es fácil. No crean que es fácil. Algunos vienen un día, dos días y se van otra vez. Otros se niegan. No, yo vivo aquí. Déjenme quieto aquí. ¿Eh? Entonces, no es fácil. Pero es un trabajo de todos. Bien. De la prensa. De la prensa honesta, como el diario Bea. Un trabajo educativo. De los medios de comunicación, honestos. De los medios alternativos, los consejos comunales. Todos nosotros. Bueno. En fin, lo que yo quería decir es que si fuéramos más atrás, conseguiríamos que ese 5.000 a lo mejor llega al doble. 10.000 abandonados por todas partes. Bueno, ahora ha bajado. Todavía tenemos grupos de duros, pero lo importante es que hay un plan, pues. Hay una estrategia en marcha. Ahora, yo te iba a preguntar, Irma, esos niños, es muy importante el tema de la adopción. La adopción. La familia sustituta, como se llama. Hay muchas formas de llamarlo. Pero esos niños que están allí, que tienen hoy 5 años, 2 años, 4 años, 7 años, no pueden vivir toda la vida ahí. No, hay que buscarlo en la familia. Y yo, yo sé de muchas familias, vamos a hacer un, debe haber un programa, ¿verdad? Pero quizá hay que hacerlo más público. Al Canal 8 le hago un llamado. Andrés Gizarra. ¿Por qué no hacemos un programa, un programa destinado a eso, pues, semanal? Destinado a explicarle, hay damas, mujeres que lamentablemente no pueden tener hijos, por razones biológicas. De riesgo, algunas pueden, pero con riesgo. Entonces, no se atreven. O los médicos les recomiendan, mejor, no te atrevas. Yo conozco, conozco amigas, familias, parejas, pues, que no pudieron tener hijos. Una gran amiga y un gran amigo, yo los conozco. Son amigos de mi alma desde que éramos casi niños. Y novios toda la vida se casaron. Y ella tiene un problema de columna. No puede tener hijos. Por el tema de la columna. No por el órgano reproductor. Entonces, ah, pero ¿cuántas familias no pueden desde ahora ir preparándose? Porque la familia hay que prepararla. Tener un niño no es como el que compra un perrito y lo lleva para la casa. Es un niño, una niña. Entonces, a ver, ¿qué nos dice, dónde está la presidenta del Consejo Nacional de Derecho? Que está aquí con nosotros. Lizbeth, del Sedena. ¿Qué nos dice sobre eso de la adopción familia sustituta? ¿Cómo va eso? Sí, buenos días. En primer lugar, felicidad del padre para ustedes. Gracias. Comandante, para todos los que son padres y están compartiendo este día con nosotros. Efectivamente, el pase se hace desde la Consulona Bastobar, esta entidad de atención nuestra, porque allí estamos desarrollando el primer programa piloto. Vale la pena resaltar que la mayor fortaleza de nuestro programa es que nos estamos apoyando en el poder popular para todo el tema de, primero, la localización de la familia de origen de los niños y niñas que se encuentran allí, porque eso sí lo establece la ley. Para detectar a un niño adoptable, debemos hacer todos los esfuerzos por ubicar a su familia de origen. Pero, ¿cuánto tiempo? Y si tú no lo consigues durante varios años. Lo que pasa, comandante, es que eso lo estaba haciendo el Estado, solamente en el Estado. Por eso incorporamos a los consejos comunales que están cerca de la vista de los niños y que se les resulta mucho más fácil, después de la capacitación que les hemos dado, poder llegar hasta las familias de origen. Y también apoyarnos en ellos para que nos den criterio sobre la idoneidad de posibles familias sustitutas. Y además, estamos pensando en este momento, como una salida más rápida para que los niños no se queden institucionalizados allá, establecer familias sustitutas, pero en la modalidad de abrigo, y colocación familiar como la primera fase. Para seguir buscando a las familias, pero que ellos estén ya insertos en una familia sustituta, comandante. Correcto. Bueno, pero el plan está en marcha. Es correcto. Vamos a hacer, mira, mira, oye, perdóname, perdóname. Yo por eso digo, hay que utilizar más la comunicación pública. Así como el capitalismo usa los medios de comunicación para envenenarnos. Envenenarnos, incitarnos, por ejemplo, a fumar. Usted no ve casi todas las películas. Anoche yo vi una película. Es terrible el mensaje. A lo mejor ustedes la vieron. Es una profesora que se enamora de un alumno de 15 años, y tal, casada, bueno, todo un drama. Pero el niño es un adolescente. Fuma, que fuma, que fuma, pues, en la película. Dale, pero fuma. Es el mensaje al adolescente, ¿eh? ¿Por qué? Porque detrás de eso están las empresas tabaqueras. Todo eso se lo meten a los muchachos por la cabeza. El alcohol, la droga, etc. El consumismo, de que si la ropa de marca, que si los zapatos de marca, y no sé qué más. Eso es el veneno del capitalismo. Ah, vamos a usar los medios del socialismo. ¿Para qué? Oye, para, por supuesto, hay unas leyes, ¿verdad?, que reservan privacidad para algunas cosas. Pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Y ustedes que son los especialistas en el tema. Quizá necesitamos usar más los medios masivos para difundir programas. ¿Ok? A ver. Mire, comandante, yo quería decirle que, complementando este programa que ya atiende a los niños que están en situación de abandono, tenemos uno que le apunta a la prevención. Que son los centros comunales de protección integral. Que son esos niños que todavía no están en la calle, pero se la pasan todo el día en la calle y no son atendidos por nadie. Su familia trabaja todo el día y están en la calle de Camarés hasta Canochece. A esos niños los estamos protegiendo, los centros comunales de protección integral, a través de los consejos comunales que reciben el financiamiento y el acompañamiento técnico de nosotros como Serena, Serena, que nos llamamos ahora. Y para prevenir que ese niño vaya a llegar a la calle y se acompañe a todo un proceso de fortalecimiento de su familia. Bueno, bueno, Lisbeth, ahora fíjate, como el aló presidente no da para más, hagan ustedes un programa. Todo eso que tú estás ahí de manera atropellada, yo también por el tiempo, y vamos a hacer un programa, programas de radio, expliquen, expliquen, que lleven a las madres, a los padres, a los niños hasta donde se puedan. Los niños no se pueden usar para eso, ¿verdad? Para promocionarlos ni para mostrar su rostro. Esa niña, mostramos el rostro porque se perdió ayer o la dejaron abandonada. A lo mejor es que se le perdió a la madre y la niña se fue y, bueno, la madre pudiera estar en este momento desesperada. Pero, ustedes saben, en el marco de la ley, un programa a una hora bonita, a la semana, uno de radio, que haya llamadas, llame la madre que quiera, la familia, llamen al teléfono. Bueno, aquí están los micrófonos abiertos, por televisión, en vivo, grabado, etcétera. ¿Ok? Háganlo, expliquen mejor y bien, bien y completo todo lo que es el sistema. Bien. Vamos a darle, para despedir el pase ahora sí a Irma. Irma, vamos a despedirnos. Yo quisiera, la niñera, chica, ponme a la niñera, a Timisay y a los niños para despedirnos de esos niños. Hay que llevarles la magia a esos niños. El come candela, la que desaparece gente, el otro, el mago, etcétera. Adelante. Buenas tardes, presidente. Le doy un saludo y felicito a todos por su vida y muy especialmente a usted. Mi nombre es Tibisay Hernández González, tengo 10 años de servicio y pertenezco aquí a la parroquia. Y empecé como voluntaria en esta institución. Adelante, presidente. Bueno, vamos a despedirnos, Irma, gracias, Tibisay. Pero muéstrennos lo bonito, vamos a despedirnos con los niños. A ver, una imagen ahí bonita. Eso, mira cómo están los niños. Ah, a ver, ustedes no cantan, los niños no cantan nada. Que algún niño hable, adelante. Grupo de niñeras y el personal técnico con nuestra directora. Y está el niño Jair Fran López, de 7 años de edad, quien le va a dar un saludo revolucionario. Revolucionario. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, Jair Fran, ¿qué tal? Ese aplauso para Jair Fran. Bravo, ¿qué tal? Dios te bendiga. Ajá, ¿qué me vas a decir? ¿Ah? ¿Ah? Déjalo quieto. A ver, dime Jair Fran. Chao, presidente. Chao, Jair Fran, que Dios te bendiga. Mire, ¿y tú dónde naciste, vale? ¿Dónde naciste? En Caracas, seguro que tiene cara de caraqueño. En Santa Teresa. Santa Teresa. Mira, y tú viste la maga que desaparece gente y el circo, el Comecandela, ¿tú los viste? Sí. Ah, ¿te gustan? ¿Te gustan el circo? Sí. ¿Y los payasos? Vamos a mandarle para allá el circo. Bueno, Jair Fran, que Dios te bendiga, hijo. Estás en la escuela, ¿qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando. ¿Dónde? En el Elea, 23 de enero. Eso, ¿y juegas fútbol? Sí. ¿Eres goleador? ¿Cómo este muchacho? ¿Cómo se llama el muchacho, el goleador nuestro? Vargas, Ronald Vargas, Arango, todos esos goleadores. Bueno, nos despedimos pues. Un aplauso y la bendición para todos esos niños y niñas. El niño y la niña, el Sedena, que viva el Sedena, Consejo Nacional de Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. Vamos a seguirlo apoyando. Les pedimos el pase. Bueno, fíjense. Aquí me está pidiendo Erick unos recursos. Como vamos a terminar pronto ya el programa, fíjense. Aquí me pide Erick unos recursos para adquirir un inmueble para el funcionamiento de otro centro de tratamiento y rehabilitación en el estado Lara. No tiene, pero no me mandaste la foto. Aquí está. ¿No tiene fotos ahí? Ah, que se va a construir. O sea, que se va a comprar con un terreno. ¿Será? No, se va. Ese dinero que le estamos pidiendo es el costo para construir la obra. Porque es una instalación prefabricada que nos donó el Ministerio de Cultura. Y hay otra parte que sí vamos a tener que diseñar. Bueno, ese es el precio. O ese es la... En el municipio Morán, vía el Tocuyo Hacienda, el Guaraquito del estado Lara. Esa hacienda nos la donó el ONA, jefe. Fue una hacienda incautada al narcotráfico y fue donada para la misión. Correcto. Hay muchas haciendas que le estamos quitando a los narcotraficantes. Hay que disputarla y ponerla a la orden del pueblo. Hacienda el Guaraquito del estado Lara, 19 hectáreas, un ambiente campestre rodeado de montañas, una capacidad para 200 personas. Fue donado por la ONA, Oficina Nacional Antidroga. Vamos a felicitar a la ONA y a la lucha contra el narcotráfico y los éxitos que se han adelantado. Bueno, este es para la Fundación Negra Hipólita. Me piden 11 millones de bolívares fuertes. Vamos a aprobarlo. 11 millones aprobados, Erika, para construir ahí rápidamente, rápidamente ese centro. Voy a ponerle aquí lo siguiente. Anuncio al país lo siguiente. Aquí le voy a poner, como el ministro de Finanza y sea, que yo no quería que se fuera, pero va para gobernador de Aragua porque estoy seguro que vamos a ganar esas elecciones. Estoy seguro. No vino García Carneiro. No invitaron al general García Carneiro. Estamos en el estado Vargas. Deberíamos haberlo invitado. Una falla de la loja. Si es el próximo gobernador de Vargas, el general García Carneiro. Llámenlo por teléfono ahí para saludarlo rápidamente. Porque... Ah. Además el general García Carneiro fue el fundador de la misión Negra Hipólita. Vamos, vamos, mira, Erika, yo quiero que convirtamos esto en un centro integral no solo de rehabilitación de las personas que vienen, no. No, de rehabilitación de esta zona toda. Que si no hay agua, que si no hay telefonía móvil, que si no se ve el canal 8, que la carretera, que la siembra, que hay que desarrollar un proyecto turístico, agrícola, una buena carretera. O sea, hay que ver, mire, esta belleza está apenas a cuánto de Caracas, ahí mismo, a media hora, con una buena carretera. Media hora. Ah, media hora, no. Bueno, pero haciendo una buena... Pero es que vamos a hacer el tren. ¿Ustedes creen que estoy llamando gallo? Por aquí va a pasar bicho. Por aquí va a pasar bicho, digo, el tren. Uh, ¿cómo es que hacen los trenes? Ah, ¿cómo es? Uh, uh, yo que estoy muy ronco, vale, ando muy ronco. Por aquí va a pasar el tren. ¿Dónde es que queda Ciudad Caribe? Aquí mismo, Ciudad de los Indios. Aquí mismo, Camino de los Indios. Aquí mismo, pasando la montaña. Todo esto se va a conectar. Es la Gran Caracas, es la Caracas del siglo XXI. Una sola gran ciudad. Y dentro de la ciudad, grandes bosques como este. Dentro de la ciudad, grandes lagos o pequeños lagos. Un río como el Guaire que lo estamos rehabilitando. El Guaire lo estamos rehabilitando, ya tenemos un primer tramo. Lo que pasa es que, mire, nosotros tenemos fallas comunicacionales graves. No decimos bien las cosas, ¿eh? Mientras el enemigo nos ataca. A pesar de eso, miren, yo les voy a decir algo. Y esto es gracias a la conciencia del pueblo. Esta es una encuesta, que yo no la publicito, no, porque hay encuestas de todo tipo. Pero una encuesta, de las que hacen por ahí, no la pago yo. No, no la paga el gobierno, pues. Fíjense ustedes, a pesar de todo lo que dicen de mí, todo lo que dicen del gobierno, por televisión, radio, prensa, todos los días, que si yo soy loco, que la verruga se me está cayendo, que si yo soy guerrillero, que apoyo el terrorismo, el narcotráfico, que Venezuela se está hundiendo, etc. Vean ustedes esto. Mira. Las misiones, por ejemplo. Vean ustedes esto. Les voy a mostrar una sola cosa. Ay, ay, ay. Vamos a buscar. Aquí está. Aquí preguntan, por ejemplo, ¿cómo considera usted que ha sido el desenvolvimiento de Hugo Chávez yo, este humilde soldado, como presidente de Venezuela? Mire. Es una encuesta privada. No es del gobierno. Bueno, 73,9. Esto es ahorita de junio, pues, mayo, junio. 73,9. Ahora que yo cometo errores, claro que cometo errores. Ahora, hay que saber rectificar cuando uno se equivoca. Pero ahí va el gobierno. Y yo agradezco mucho al vicepresidente Carrizales. He entregado Carrizales con humildad al trabajo. Desde aquí pido un aplauso fuerte para mi vicepresidente, Ramón Carrizales. Para todos mis ministros, mis ministras, que trabajan duro todos los días para solucionar los problemas del pueblo. Y los que dicen que mi desenvolvimiento ha sido malo, bueno, 22,8. Yo trataré de que ellos, de llegarle a ellos, pues, y de hacer algo por ellos. Ojalá. Los respeto también. Los respeto. Y ese 22,8 es bueno que aparezca y digo yo, bueno, porque nadie es perfecto. No es que yo, ah, estoy sobrado. No, no, no. Estoy sobrado. Hay errores, hay fallas. Y hay que corregirla. Es así. Sin descanso. Sin descanso. Están trabajando sin descanso para solucionar los problemas, todos los problemas. Ahora, iba a decir que ISEA se va para la gobernación de Aragua. Estoy seguro que vamos a ganar y ahora sí vamos a hacer la revolución en Aragua. Como estoy seguro que en Huarico, por ejemplo, que la revolución en Huarico no ha avanzado. No ha avanzado. Porque allá hay un gobernador que más bien se ha puesto a proteger el latifundio. Yo con él me cansé de llamarlo, incluso de visitarlo, de pedirle ayuda. Pero no, no, imposible. Imposible. Ahora, con William Lara, vamos a ganar la gobernación de Huarico. Yo llamo a los huariqueños. Vamos a hacer la revolución en Huarico. ¿Eh? Vamos a hacer la revolución en Huarico. Bueno, entonces ISEA se me va. Se me va porque lo eligieron, pues. Bueno, lo eligieron ustedes mismos, la base de Aragua para candidato y yo estoy seguro que va a ser gobernador. Alí Rodríguez va a ser el nuevo ministro de finanza, pues. Alí Rodríguez Araque. Alí Rodríguez, desde aquí le agradezco mucho su disposición. Es un hombre de una gran experiencia, honestidad, un revolucionario a carta cabal. Ustedes saben la experiencia de Alí Rodríguez Araque. Hablé con él antier, estaba por allá por Mérida, cumpliendo con su tarea como vicepresidente del partido para los Andes. Me dijo, presidente, soy un soldado. Bueno, me pondré a estudiar. Le dije, tú tienes toda la experiencia de PDVSA, el petróleo. Alí tiene esa condición. Reúne una serie de condiciones. Experiencia. Revolucionario. Estudioso. Revolucionario. Honesto. Capaz. Está probado, pues. Es un revolucionario probado. Entonces, gracias Alí y anuncio al país. Y ya en las próximas horas el ministro Rafael Iseá, próximo gobernador de Aragua, le entregará el ministerio de finanza, que es un ministerio estratégico, al doctor Alí Rodríguez Araque. Entonces aquí le pongo Iseá. Iseá, vamos a darle un aplauso a Alí, pues. Eh, buen aplauso. Iseá, Alí, dos puntos. Vamos a ver de dónde sacamos esta platica. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 11 millones de bolívares. Por aquí me quedan, por cierto, me quedan 11,9 en rectificaciones. Eso es rápido porque no va para la asamblea. Rectificación presupuestaria. Eso es lo que me quedaba. Ericka, raspamos la rectificación presupuestaria. Bueno, eso tiene que ser rápido, Ericka. Vamos a construir rápido eso. Rápido. Aprobado. Pásenle a la ministra, por favor, y le sacan copia. Luego aquí me están pidiendo para adquirir un inmueble para un centro de tratamiento y rehabilitación de niños, niñas, adolescentes con problemas de adicción a sustancias psicotrópicas. Esto es muy importante, 47, esto es más pesado. Para la adquisición de un inmueble que permitirá el funcionamiento centro piloto, el espacio cuenta con las siguientes características. Primero, cuatro pisos. Y eso está listo nomás. Ajá. ¿No me mandaste fotos? Ah, no, aquí está la foto. Sí me mandaste fotos. El que no llora nomás. Está construido sobre un lote de terreno de 5.400 metros cuadrados ubicado en una parcela identificada en el este de Caucagua, en Eratillo. Ah, esa es la montaña, en Eratillo. Eso es fresco también ahí. Eso tiene que ser parte de la Gran Caracas también. Se ubica un ambiente campestre rodeado de montaña. O sea, parece a esto, ¿no? Vamos allá pronto. Y jardines con caminería. Para los niños lo mejor. Para las niñas lo mejor. Vamos a llevar el circo allá. Quiero que hagamos un acto allá, Erika. Tú me llevas allá. Tú me llevas allá. Vamos a llevar el circo también para allá. Un ambiente capítulo. Cuenta con piscinas, gimnasios, áreas de esparcimiento. Ay, Dios mío, faltan cinco para las dos. Tiene una capacidad de albergar 150 niños. 150 niños y niñas. Estoy casi listo ya. Cuenta con un espacio de triaje. Posee un espacio. Ahora mira. Aquí está la foto. Tremendo edificio. Mira, qué bonito. Y eso, además, eso lo vamos a ampliar. Mira, mostramos la foto, Erika. Vamos a mostrar la foto. Mira, ve. Mira qué bonito. Ah, tiene de todo. Eso está listo, pues. Está listo para ocuparlo. Ah, mira, por aquí se ve más bonito. Mira este ángulo. ¿Cuántas hectáreas hay ahí, Erika? Cinco, mi comandante. ¿Ah? Cinco hectáreas, mi comandante. Cinco hectáreas. Vamos a, si pudiéramos adquirir al lado más espacio, lo hacemos para proyectos agrícolas, unidades productivas de propiedad social, cooperativas. Eso tiene que ser un centro de difusión, un puesto de mando. Y ahí el Frente Miranda, pues. Frente Miranda. ¿Eh? Frente Miranda. Mira, mira, tiene piscina también. Tiene piscina. ¿Esto qué era aquí? ¿Esto era un hotel o una cosa? Esto fue construido con esos fines, mi comandante. Solo que los dueños luego lo pusieron en venta y nosotros estamos entonces... Correcto. Bueno. Ajá. Bueno, entonces vamos a probar esto. Rápidamente aquí, aprobado. Aprobado. Vamos a ver ahora de dónde saco estos reales. Aquí digo, y sea... Por eso es que, fíjense, ¿ustedes creen que los primeros años de un presidente, yo los primeros años no tenía ni idea de cómo se manejaba la finanza de un país? Ahora, ahora me la sé toda, o casi toda, que si los impuestos, que si los que no pagan, los que les falta, esto, las cuentas, todos los días estoy chequeando estos libritos, lo que entra, lo que sale, cómo llevarle el equilibrio, la deuda externa, el otro, la otra, etc. ¿Ve? Bueno, aquí tengo, por ejemplo, Erika. Fíjate usted. La Cante B ahora es de nosotros, ¿verdad? Del Estado. Entonces, las ganancias de la Cante B, antes. Fíjense ustedes esta negociación, ¿ve? Nosotros renacionalizamos la Cante B. Lo que pagamos de una empresa tan grande como esta. Lo vamos a recuperar en dos años. Para que ustedes vean, saquen la cuenta. En dos años, así era la ganancia que se llevaban de la Cante B. En dos años recuperamos lo que cuesta la Cante B, lo que hemos pagado. Ahora, ahora viene la ganancia. Los intereses de acciones de Cante B son, no nos alcanza, Erika, son 45,3. Y aquí tú tienes el 47. Nos faltan dos por ahí. Vamos a ver. Rectificaciones se acabaron. Proyecto Social Especial, ajá. Del Proyecto Social Especial 2008. De ahí avanza acá, para que no quede mucho. Proyecto Social Especial 2008. Rápido y sea. Proyecto Social Especial 2008. Aprobado. Para comprar esto inmediatamente y hacer un evento rápido. Aprobado. Luego, aquí está lo del Centro Oqueima. Esto es donde estamos ahorita. Centro Oqueima. ¿Qué más? Me estaba pidiendo Erika por aquí. Lo demás lo firmé esta madrugada, Erika. Ah, no. Propuesta de creación. Ajá, te de una nueva misión que estamos anunciando hoy. Es una misión porque hasta ahora era negra hipólita, que atendía a todos. Pero ustedes saben que los niños y las niñas, son algo especial. No es lo mismo una gente grande ya, adulta, que los niños. Entonces, así como tenemos la misión Madres del Barrio, negra hipólita, se me ha ocurrido inventar una nueva misión. Lo hablé con Erika y ahí ustedes son los que tienen que ponerse al frente. Bueno, ya están al frente. Esto es para articular mejor todo. La misión Niños y Niñas del Barrio. Vamos por los niños y las niñas del barrio. Los que están en situación de vulnerabilidad o riesgo social. Bueno, Erika, preparar. Voy a poner aquí. Preparar. Preparar decreto y eventos. Esto es para darle más solidez a todo lo que estamos haciendo. Más solidez y más fuerza institucional y más capacidad. Bueno, muy bien. Teníamos otro pase por ahí previsto. ¿Dónde está el programa? El programa inicia recorrido. Pase. Ya hicimos el pase. La Casa de Paso. Tenemos la Casa de Paso, García Carneiro. Tienes dos segundos. El próximo gobernador del estado, Vargas. Adelante por teléfono. Bueno, mi saludo, mi comandante. Estamos dando una idea muy importante que se le ha ocurrido a la Dirección Nacional del Partido de celebrar jornadas sociales y humanitarias, ¿no? Y bueno, con ello hemos avanzado muchísimo, ¿no? En el sentido de la atención de la miseria extrema, ¿no? Como usted bien lo señala, productos de lamentablemente de luz y el consumo de las drogas. Pero en esta campaña hemos logrado activar mecanismos para captar 175 personas que estaban en situación de calle y en este momento están siendo atendidos felizmente por compatriotas que se han dedicado a esta misión tan bonita y exposta como es la misión del discurso. Queríamos solo saludarte, solo saludarte, agradecerte tus gestiones, darte un aplauso y bueno, y decirte que tienes que ganar la gobernación de Vargas. Tenemos que ganar la gobernación de Vargas. El general García Carneiro, despídete del estado Vargas, que estamos aquí en Vargas. No hay más tiempo. Bueno, mi saludo. Mi saludo a mis compatriotas y decirles que, bueno, vamos a seguir luchando y trabajando sobre todo por la prevención, tal como usted lo señala, con esta nueva misión que es atender a los niños y niñas que están en situación de vulnerabilidad. Y de mi parte, bueno, en base a eso ha montado yo mi plan de campaña para atender a los niños que están más desasistidos y estoy seguro que voy a seguir adelante y vamos a tener la victoria para el próximo 23 de noviembre. Muy bien. Gracias, García Carneiro. Felicitaciones en el Día del Padre. Saludamos a Marillita, a tu esposa, a tus hijos y a todos. Bueno, el próximo gobernador del estado, Vargas. Saludamos a los deportistas de la misión negra y pólita. Eran también de calle. Ellos eran hombres de la calle. Ahí está Oscar Rubio, Germán Echandía, Johnny Subero y Richard González. Todos son de atletismo. Se ganaron 13 medallas en un bolivariano en Bogotá. 7 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Bueno, son unos campeones para... Sigamos el ejemplo que ellos nos están dando. ¿Dónde están los datos de la joven que clasificó para las Olimpíadas? Por favor. Aquí también está Leonel Villega, Fidia Ramírez, Eduardo Medina, del programa ocupacional de la misión negra y pólita. Ellos están. Ahí está el programa ocupacional de la misión José Gregorio Hernández. Ramón Martes, beneficiario de la misión José Gregorio Hernández. Pronto haremos un programa especial para la misión José Gregorio Hernández. Es una misión maravillosa. Coordinadores del Núcleo de Desarrollo Endógeno, Humano y Cultural, Simón Bolívar de Coche, Adriana Algarra, Lenis Pirela, Alejandro González, Magali Beñose. Beñose. Ahí están. Ese es el núcleo endógeno en coche. Simón Bolívar en coche. Un minuto, Adriana, para que nos diga cómo va todo. ¿Dónde está Adriana? Ahí está Adriana. Bueno, buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos los revolucionarios y camaradas de este proceso maravilloso y mágico que estamos viviendo aquí en Venezuela en el mundo. Ante todo, bueno, estamos representando a una gran familia de ciento y pico de personas que están en situación de calle, producto de un sistema de exclusión y que hoy por hoy están incluidos gracias a este proceso. y que es un proceso impregnado de amor y de espíritu patriota revolucionario y impulso. Impulso, de verdad, presidente, estoy súper emocionada de poder representar a gente que hoy no son indigentes, son dignigentes porque han rescatado su dignidad. Gracias, Adriana, gracias a ti y a todo el equipo que está allí contigo. Cruz Ernesto, Lisandro, Omar Rumbo, Alfonso González, Gregorio Zambrano, Jaro Lojeda, a todos. A Lenis Pirela. ¿Dónde está Lenis? ¿Vas a cantar, Lenis? Lenis Pirela. Ella es hija de Felipe Pirela. ¿Cuántos boleros bailé yo? ¿Cuántos boleritos bailé yo aquí? Yo voy a cantar uno solito y eso porque, bueno, para los padres en su día no traje músicos, no traje nada. ¿A capela? Si acaso me va un gallito, no se preocupe. A mí se me van cada rato. Lenis, ¿qué nos vas a cantar de tu padre? Voy a cantar una canción que se llama Enamorada. A mundo. ¿Va a recordar? Para recordar. Dale, pues. La pálidez de una magnolia invade tu rostro de mujer atormentada Y en tus divinos ojos verdes hades Se adivina que estás enamorada Se adivina que estás enamorada Dime si tu boca, pequeñito panal, diminuto coral, es para mí hablar de tus penas Dime si tu dolor es solo de tu amor O que necesitas sueñas Con el beso que te cautivará Rompiendo el bajará de tu tristeza Enamorada 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 De un imposible Rota Que se marchitó Bravo, muchacha Lenis Pirela Sacó la magia de su padre El gran Felipe Pirela Que viva Felipe Felipe Pirela De lo más grande Que ha dado esta tierra Cuántos boleritos baile yo Ay, ay, ay ¿Cuál es el bolerito? ¿Cuál es el otro bolero? ¿A quién le gustan los boleros? ¿A quién no le va a gustar? ¿Cuál es el otro que cantaba tu papá un bolerito? A ver, ¿cuál es el otro ese bolerito? ¿Cuál es el otro? Ese Bésame tú a mí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bésame el cual que mi boca te echó Dame el frenesí Que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? Pudo enseñarte el camino del amor Muerta mi alcibe Cuando mi orgullo rodó A tus pies Quieres que viva solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame con el frenesí Dale Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que de tus labios sí Dale Esa locura de vivir y amar No es más que amar con el frenesí Eso Bravo Gracias muchachos Mira que le pusieron allá El fondo musical Vaya, vaya Ese es para tu padre Y para todos los padres Y para las madres Ay, qué bonita es la música del alma Música, la misión música ¿Dónde están los niños del sistema de orquesta? No vinieron, ahí están Bueno, ya no son tan niños Ellos, niños del sistema de orquesta Muchos de esos niños, de esos niños También vienen de situaciones difíciles No, no todos Algún grupo de ellos Ahora estamos Con el maestro Abreu Abreu Lanzando la misión música Y no solo en Venezuela Trasciende las fronteras patrias El deporte La música La magia de Venezuela Así como la magia De las cubanas Que desaparecen gente Fidel Esta noche me desaparecen las muchachas Y aparezco en Cuba Mañana te voy a visitar Fidel Espérame allá Mañana estaremos hablando con Fidel Fidel, Fidel Saludamos A los consejos comunales Yagrumal No está Yagrumal Tiburoncito de la capilla Vamos a darle un aplauso A los consejos comunales Los consejos comunales Villa del Junco La niebla Ustedes son de la niebla Así se llama una película de terror La niebla Uhhh La niebla Por ahí no salen los pantalones Por la niebla La niebla Bueno Coordinador Coordinación Regional de los Niños Niñas Adolescentes Trabajadores De Venezuela Corenat ¿Tú quién eres? Muchachita De pelo largo A ver ¿Tú quién eres? Dime Buenas tardes señor presidente Mi nombre es Ruth Molina Y soy representante De la coordinación De Niños Adolescentes Trabajadores Un movimiento que lucha En contra De la protección infantil Y en pro De la dignificación de los pueblos Aquí estamos constantes En su lucha Y también trabajando Con justamente con Elia Segna Y ahora con el MPS En lo que es la reactivación Del nuevo programa de protección De niños Niñas y adolescentes El PRONAC Y bueno aquí tenemos un presente Para usted No sé si se lo puede Vente pues dámelo pues Venga pues Venga Venga con Ven negro ven acá Ven tú también Venga hijo Los dos A ver rapidito 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 Mira Y este movimiento Corena ¿Cuánto tiempo tiene? Nacimos en el 2003 En julio del 2003 ¿Y tú de dónde eres? Del estado Trujillo Y esa patilla chamo Se parece a la patilla El mariscal Sucre Y tú te parece ¿Sabes a quién? A José Facamejo Era bella Una negra bella ¿Y ustedes qué están estudiando? Yo estudio quinto año Soy un año de ciencias Música Y práctico gimnasio Y trabajo también Y facultad ¿Cómo que trabaja? ¿Trabaja en qué? En la facultad de mi mamá Atendiéndola ¿Y tú? ¿Estudia? Yo estudio cuarto año Trabajo en un supermercado De empaquetador ¿Empaquetador? Sí Ajá ¿Y tú? Mi nombre es Blas Pacheco Estudio quinto año ¿Quinto año? Sí Trabajo en un supermercado De calentador Este... Y... ¿Supermercado? Sí, un supermercado Y estudio en un consejo comunal Ustedes no se deben dejar explotar Ahí donde trabajan Por eso es que hay que organizarse No se deben Porque hay... El trabajo infantil está prohibido Está prohibido Está prohibido ¿Verdad? Eh... El trabajo infantil está prohibido Ahí hay unas leyes muy estrictas Claro, ellos ya no son infantes ¿Verdad? ¿Qué nos dices tú? Eh... Eh... Leni... Eh... Vamos por la organización De los niños trabajadores Camble el nombre Antitución por la mano Cambia mi prestigio Es el ITBEL Venga acá pues Venga acá Venga acá Yo le cambio el nombre a la gente también Pero a ti no te lo voy a cambiar Li... 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 Lizbel 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 Lizbel, ajá Mire presidente El juez... ¿Qué profesión tienes tú? Soy educadora Soy docente en la especialidad del arte Del pedagógico de Caracas Del glorioso pedagógico de Caracas Ok, entonces Cuando hablamos nosotros de Niñas, niños y adolescentes trabajadores Es correcto De Venezuela Ahí hay un concept... Hay una contradicción ahí Ajá ¿Cómo la solucionamos? Bueno, de dos maneras, presidente En... En primer lugar Con todas las políticas de inclusión social Que hemos venido desarrollando Desde el gobierno revolucionario En función de eliminar Toda forma de explotación Del capital Sobre el trabajo infantil Entonces hay que... Hay que señalarlo muy enfáticamente Porque el trabajo es algo bueno Pero siempre y cuando no se haga No haya explotación Yo por ejemplo Mira, no Lizbel Lizbel Bien bueno el regaño que me pegaste Fíjate, fíjate Yo... Yo fui un niño trabajador Con servitas y alaña Mira, ajá A mí me... Me está entrevistando Y bueno Y me hace preguntas Cada vez más profundas Eh... Ignacio Ramoneto Por ahí viene pronto Ayer estuvo por ahí Pero no pude atenderlo Viene la semana próxima Y entonces estaba hurgando En mi niñezco ¿Quién fue usted? ¿Qué niño fue usted? Claro, me estaba obligando A echar atrás Incluso a preguntarle A mis padres Cosas que yo no recuerdo Ahora, sacamos una conclusión Yo fui un niño trabajador Ajá O sea, el concepto Niño trabajador No es malo per se Yo aprendí desde niño A recoger café Así es Yo aprendí desde niñito Eh... Desde ocho, nueve años A vender araña en la calle A interactuar con los mayores A hacerme respetar Porque tenía que venderle A veces Allá donde Donde jugaban bolo Había uno Uno que otro Que se tomaba una cerveza Y yo era un niño De diez, de once años O cuando iba a la plaza Que eran los días De la fiesta patronal Había gente que había tomado Y uno vendía dulce Vendía, eh... O la señora de la casa O los compañeros en la escuela Sobre todo era En la escuela que yo trabajaba Vendían el recreo Pero vendía... Vendía frutas Uno iba a buscar frutas Y... Después... Yo era un niño andante Desde niño yo era un andante ¿Por qué? Mi tío Valdino Morales Él trabajaba en cualquier cosa Honestamente Uno de los trabajos de Valdino Morales Era ir a buscar topocho y plátano En los topochales de Antonio Guevara Mi bisabuelo Y yo ayudaba a cortar los topochos Los racimos A montarlos en la camioneta Pobre vago Una bicha vieja pero buena Y después nos íbamos Ya no adentro Hasta Mantecal llegábamos Vendiendo plátanos Ah... Yo la primera vez que conocí La ciudad de Varinas Fue... Montado en la camioneta Vendiendo plátanos En las calles Eran ocho por Bolívar Yo le daba diez a la gente y doce Generoso ¿Ve? Entonces aprendí a ser generoso Aprendí a trabajar dignamente O sea... Por eso aunque nos pasamos ya de la hora Eso era previsible ¿Verdad? Era lo más seguro que nos pasáramos Eh... El concepto de niño trabajador No es malo per se Pero sigue adelante Lisbel Explicando Si... El día doce de junio Es el día mundial Contra la explotación infantil Ese día Firmamos un acuerdo Firmamos un acuerdo Firmamos un acuerdo De cooperación institucional Con el Ministerio del Trabajo El Poder Popular Para el Trabajo Para reactivar el PRONAD Revisar Rectificar algunas cosas Y reimpulsar este programa Que se orienta a proteger a los adolescentes trabajadores Contra la explotación Ok Y estamos organizando Para el mes de agosto El primer encuentro nacional De adolescentes trabajadores Que va a ser en el estado de Lara, presidente Ahora fíjate Fíjate una cosa Esto... Aquí hay una mina Así es De potencial Erika Lisbel Para... Para trabajar Fíjate Fíjate Yo quiero... Ponerme a inventar Que nos pongamos a inventar Mira... Mmm... Es decir El socialismo El socialismo Decía el Che ¡Ay! Ayer cumplió 80 años al Che ¡Viva el Che Guevara! ¡Viva! El Che El Che está vivo Hoy más que nunca Este programa Dedicado también al Padre Che Padre nuestro Che Guevara Que anda por los montes Como cantó Ale I Aleí I Hizo y cantó aquela canción y la canta Eh... Comandante Che te mataron ¿Pero en nosotros dejaron Para siempre tu memoria Plasmada en molde de gloria? Ahora viene el tono muy alto ¡Ja ja ja! Caminando entre valles y montaña Para siempre tu imagen guerrillera y tu sangre corre ya por nuestras venas y se atita en los pechos boliviano y venezolano y cubano y argentino y latinoamericano y de los niños y de las niñas. ¡Viva la primera! ¡Viva el Che Guevara que vive con nosotros! Hay otra canción de Aline. Ah, esa es muy bonita, mira. Hace mil hombres nacieron, hace mil hombres nacieron, múltiples como la caña, las de un niño, hombre y pueblo, sus manos son la montaña, son maestra y valle grande, son guerrillas, son el gran mar, son Cuba libre, son patria, tus manos siguen viviendo. Esto es para ti, Fidelio, allá donde estás viéndonos. Gritan pueblo, pueblo, pueblo. Aquí está tu pueblo. El venezolano es tuyo también, como el cubano. Gritan pueblo, pueblo, pueblo. Es que tú sabes que el Che le cortaron las manos después que lo mataron. Entonces Aline, magistral, le dice... Tus manos, aún muertas están luchando, porque tus manos no te las cortaron rogando. Dímelo, ¿qué vas a decir? Hola, del movimiento de la Corenaz pertenece a un movimiento latinoamericano de Amamos la Corenaz, que agrupa experiencias de ocho países como Argentina, Perú, los compañeros de Bolivia, Colombia, Paraguay, Chile. ¿Cuándo hay un congreso? ¿Vamos a hacer un congreso? Está planteado incluso en el mes de agosto, si no estoy mal. Hicimos nuestro séptimo encuentro latinoamericano en Colombia. Y nosotros lo hacemos cada tres años. Se planteó que el próximo va a ser acá en Venezuela. ¿Y tú estás ahí desde cuándo? Yo soy, bueno, yo tengo dos años, voy a cumplir ahorita en la Corenaz. Y está invitado al encuentro nacional que vamos a tener con el MPS. ¿Cuándo? Y también al encuentro de Molagnac. Ajá. No, yo tengo que ir. Ok. Voy, aunque sea disfrazado de niño. Voy a ir disfrazado de Tribilín. Nosotros no estamos en contra de la protección, no solamente de los niños, niñas, adolescentes, adultos, ancianos y de todo el pueblo. No solamente de los nacionales, sino latinoamericanos y del mundo. ¿Y tú te llamas cómo es? Ruth Molina. Ruth, mira, Ruth. Tenemos tres años estratégicos, comandante. Mira, fíjate. Ruth, Jesús, eres tú. Sí. Jesús de Trujillo. Sí. Blas Pacheco. Blas de Trujillo también. Ajá. Abrángela, 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 Abrángela de Lara y Eleazar, colaborador. ¿De dónde eres tú, Eleazar? Yo soy de Lara también. De Lara. Soy un colaborador, un SNAP que se vino organizando dentro de la organización y ahorita acompaña la experiencia. ¿Y en todos los estados del país funciona el programa? No, lamentablemente por el mismo hecho de que trabajamos solamente personas que éramos antes, antes niños, no contamos con muchos recursos. Especialmente estamos en Lara Trujillo. Bueno, entonces yo, fíjate una cosa, incluyanme como colaborador. Ah, ok, perfecto. Anótenme colaborador. Perfecto. Díaz Rosario, ¿dónde está el teniente Díaz Rosario? ¿Dónde está Morales, el ministro Morales? Perdón, teniente ministro Morales. Ajá. Anótenlo. Yo soy colaborador, por lo tanto, Erika, Erika, te nombro mi colaboradora del colaborador. ¿Para qué? Para yo enterarme, yo había oído hablar algo de esto, pero por eso dije, mira, muchachos, ¿qué es eso? Vengan acá, ¿quiénes son ustedes? Porque les di algo. Yo te vi a ti una cosa, yo te vi a ti así como una llama. ¿Sí? Una llama azul, un fuego azul. Por eso te dije, ¿quién eres tú, muchacha? Habla. No sé, tú me hablaste con los ojos, desde allá. Y tú y todos ustedes, con la patilla y todo. Entonces, fíjate, fíjate, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero enterarme, enterarme. Liz, ven, tú con Erika, y luego vamos a hacer el evento de agosto, vamos a darle publicidad, vamos a organizar en cada estado del país, ¿no? No, el consejo en coordinación con las instituciones, las demás instituciones de protección, de participación. Ahora, todo lo que tú decías, de luchar contra la explotación de los mayores, de los menores, de los que no son, tal y tal. Ahora, eso solo es posible. O sea, uno puede luchar. Tú puedes luchar toda la vida por tumbar con esta mano esta montaña. No vas a lograrlo con la mano, no. Aunque puedas pasar toda la vida tratando. Ahora, igual puede pasar en la lucha por la vida. Es decir, o yo puedo pasar, para poner un ejemplo más sencillo, toda la vida golpeando esta piedra con la mano. Lo más seguro es que la mano termine destrozada ella, ¿verdad? Ajá, ok. Ahora, yo puedo decir, al final de la vida, oye, luché. Luché, pero no pude. Era indiable, lo que pasa es que me equivoqué, porque era imposible. Dentro del capitalismo es imposible acabar con la explotación. Del hombre por el hombre, del hombre, de la mujer por el hombre, del hombre por la mujer, del niño por la sociedad, de la sociedad por la sociedad, etc. Solo en el socialismo. Ahora, hay que estudiar. El libro está por ahí. Hay que estudiar al Che. Hay un libro del Che, por ejemplo, que se llama El socialismo y el hombre en Cuba. El Che. A Simón Rodríguez también. Como plantea, en lo que es mezclar la educación, conjuntamente con el trabajo, como medio, para fortalecer los valores y principios de las personas. Bueno, inclusive, nosotros trabajamos sobre tres ejes estratégicos. El primero es la participación y el protagonismo de los niños y niñas, adolescentes, trabajadores, para convertirlos en actores sociales, convertidos en actores sociales. El segundo es que responde a la realidad de lo que hablábamos de la explotación. Entonces, son trabajos alternativos que sean dignos, se mezcla la educación, el trabajo, la recreación, la educación, sobre todo, y la organización. Y el tercer es que responde a lo que es la formación integral, que responde a la realidad dentro de los calles que hemos recibido. Dentro de los calles que hemos recibido, el conocimiento de la logna, sobre las drogas, sobre los problemas sociales. El sexo, el sexo responsable, todo esto va a ser el pensamiento de Simón Rodríguez, que era mezclar la educación y el trabajo. Correcto. Un aplauso, pues. Estoy boquiabierto. Estoy boquiabierto. Ahora, multiplíquense, muchachos, ustedes. Por eso yo decía, vamos a trabajar en proyectos, decía el Che. El Che decía esto, muchachos. No se trata solo de producir piedras picadas, madera y mesas, algodón y ropa, petróleo y gasolina y petroquímica, alimentos. Hay que producir el hombre nuevo, la mujer nueva. Ustedes son la mujer, el hombre nuevo. Ustedes son esta patria en el 2050. Yo te veo los ojos a ti, te veo los ojos a ti y me imagino el futuro, como que estoy viviendo en el futuro. Yo no voy a ver esta patria como yo quisiera verla, ¿saben? Pero lo que dijo el poeta, me estoy copiando de Andrés Eloy Blanco. No me importa. Me basta saber que esos ojitos tuyos van a ver la patria que yo sueño desde niño. Y los ojos tuyos, que los tuyos son como los de mis hijos, mi hijo Hugo, o de mi hija María, o Rosa, o Rocine. Ustedes son los hijos de la revolución. Vuelen, muchachos. Háganlo ahora. Yo quiero ayudar más. Vamos a ayudar más a crear, por ejemplo, proyectos productivos socialistas. Ustedes que ya saben lo importante que es el trabajo digno. Pueden, además de ser caletero. ¿Verdad? ¿Caletero es? Caleteador, despachador. ¿Y tú eres? Empacador. Empacador. ¿Y tú eres? Charcutera. Charcutera. ¿Ok? Ustedes trabajaron por, bueno, por necesidad, por impulso, a veces hasta por impulso. Por verlo como algo bonito. Bonito. Que nos incluye la sociedad, que nos obtiene nuevos valores. El niño trabajador con dignidad madura rápido. Madura rápido. Madura rápido. Yo lo viví, pues. Yo lo viví, lo que tú estás viviendo en otras dimensiones. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate, fíjate esto. Con esa experiencia, Erika, Liz Ben, ¿verdad? Así es. Liz Ben, vamos a, yo quiero ver pronto un proyectico, unas ideas que ustedes mismos tienen que ir elaborando para crear unidades productivas socialistas. Es decir, propiedad social. Lo conceden los trabajadores, de adolescentes trabajadores. Podemos hacer consejos de niños, adolescentes, trabajadores, y nosotros los ayudamos a buscar el terreno, los recursos, la tecnología para producir alimentos. Entonces, decía Cleve Ramírez, un andino, gran revolucionario. Yo lo conocí, aprendí mucho de él. Murió hace pocos años. ¿Ve? Estuvo en la rebelión nuestra el 4 de febrero. Estuvo en todo ese proceso revolucionario. Fue guerrillero en las montañas cuando era jovencito como ustedes. Yo lo conocí después. Entonces, él decía, hay que producir alimentos, ciencia, tecnología y dignidad. Que producir dignidad para luchar contra la indignidad. Así como el que saca la paja mala para sembrar grama de esta bonita, la cizaña, ¿cómo se llama? El gamelote, ¿eh? Para sembrar árboles de café, matas de café. Entonces, así hay que limpiar el terreno de la podredumbre moral, que abunda por todas partes. Ustedes se la consiguen, ¿verdad? Bueno, le dije a aquellas muchachas y muchachas, lo que Cristo dijo. Sean luz, ya tú eres luz. No te digo que me iluminaste de azul. Y tú eres luz, todos son luz. Luz del mundo y sal de la tierra para curar. Tenemos que irnos, mira la hora que es. Nos pasamos media hora, dos y media. Un aplauso para estos muchachos, Erika. Yo quiero hacer un acto con ustedes. Pronto. Que Dios me los bendiga, muchachos. Dios me los bendiga. Bueno, correo, teléfono y todo. Bueno, gracias, mi reina. Muy bien, Erika. Atiendan a los muchachos para planificarnos mejor. Beneficiario... Ay, aquí vamos a donar estos vehículos, estos vehículos que son los vehículos venirán, venirán, vamos a donárselos a un educador de calle como reconocimiento a su trabajo. Wilmer Araujo. Wilmer, ven acá. Edwin Olivares, entrenador deportivo de la misión negra y pólita de Centro Caimino. Caimito. 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 Y a un vocero de cultura, Consejo Comunal, la clavellina de Carapita, César Álvarez. Le vamos a donar un vehículo de los que produce nuestra empresa socialista, vehículos muy buenos. Antier entregamos 500 vehículos. Epa, así es el papá de César. ¿Dónde está el niño? Llama al niño. Llama a César ahí. Bueno, compadre. Ahí están, ¿dónde están las llaves de los vehículos? Que no hay ni tiempo ya. Yo quería dar una vuelta en esos vehículos. ¿Dónde están las llaves? ¿Están pegadas ahí? Bueno, lo que pasa es que tienen que salir con cuidadito por la bajada, ¿no? Bueno, vayan a ver, compadre. Vayan allá y abran ustedes, que a mí no me da tiempo, por favor. Prendanlos a ver. Prendanlos a ver. Cuidado, muchachos. Para que muevan uno, aunque sea uno, con cuidadito. A ver si prenden. ¿Tendrán gasolina? Los próximos... Estamos incrementando los vehículos a gas. Pero ese es otro tema. Bueno, teníamos un pase preparado para... Misión Negripólita, Avenida Andrés Bello, Municipio Libertador. ¿Dónde está el papelito? Lo quiero, por lo menos, mostrarlo para que no queden esperando allá. ¿Ve? Es una casa de paso, Erika. Es una casa de paso. Lo que vamos a mostrar es que no tengo el papel aquí. No sé qué me lo hicieron. La clínica al logro, comandante, está en la avenida Andrés Bello. A ver. Están ahí albergados 32 compañeros de misión. Es una casa de paso, correcto. Esto es parte del sistema, Erika, pero yo insisto. Hay que explicar esto con más calma. En una serie de programas, de documentales, que el país vea bien todo lo que estamos haciendo, para que cada quien se incorpore a esto. Bueno, vamos a dar el paso a Caterin Araujo, del Poder Popular, del Ministerio del Poder Popular, de la participación. Allá están Juan Aliendre, beneficiario reinsertado, jefe de servicios generales de la Casa de Paso. Mario Liendo, beneficiario reinsertado, cocinero de la Casa de Paso. Y la directora Nancy Méndez, de la Casa de Paso, el logro. Avenida Andrés Bello allá, Municipio Libertador, Caracas. Adelante. Buenas tardes, Presidente. Feliz Día del Padre a usted y a todos los hombres y mujeres, madres, padres que los acompañan. Nos encontramos en la Casa de Paso el logro, específicamente ubicada en la cuarta transversal de la urbanización Huaycaipuro, a pocos metros de la avenida Andrés Bello. Esta casa fue abierta el primero de abril del 2008, con la función de albergar a personas en situación de calle, y darle atención integral especializada en pre y post operatorio. En la Casa actualmente reciben 38 personas que se encuentran ya en proceso de reinserción. A mi lado tengo a la Presidenta Nancy Méndez, la licenciada en Educación Integral. Adelante, Presidente. Bien, muchas gracias. Caterin, Nancy, en un minuto explícanos y muéstranos allí la importancia que tiene la Casa de Paso. Adelante. Buenas tardes, Presidente. Feliz Día del Padre. Nos encontramos aquí en la Casa de Paso el logro, donde le damos atención integral a los ciudadanos. Y ahorita se está, estamos viendo el espacio donde está el comedor, digo, perdón, la cocina, donde se les realizó el almuerzo, que ya ellos van a empezar a consumir. Ok, ahora estamos en la despensa, en la parte de almacenamiento de los alimentos, donde todos los alimentos necesarios para los pacientes. Y seguimos en la parte del comedor, donde los ciudadanos, pacientes, almuerzan diariamente. Y seguimos pasando. Adelante, Presidente. Bien. Bueno, quería mostrar al país una de las tantas Casas de Paso que la Revolución, bueno, ha estado construyendo, habilitando, equipando, con educadores de calle, con colaboradores, con voluntarios, voluntariados. Ese es un trabajo social de todos los días. Y como yo lo dije hace unos días, la inversión en el ser humano, en nuestro pueblo, va a seguir incrementándose. Y hoy estamos dando un ejemplo, firmando, aprobando nuevos recursos para seguir ampliando el sistema social de protección, comprometiéndonos cada día, una nueva misión que hemos anunciado hoy. Ahí viene la 13 de abril. La misión niños y niñas de la calle. La misión música. La misión cultura corazón adentro. Todo eso son recursos. Recursos financieros. Bueno, además de lo más importante, el recurso humano, los grupos humanos. Pero sin el apoyo del gobierno revolucionario, con los recursos necesarios, sería imposible. Entonces, quiero despedir el pase por razón de tiempo. Felicitar a Caterin, a Nancy Méndez y a todos los beneficiarios que están ahí, reinsertados. A lo mejor darle la palabra por un minuto a Mario Liendo. Él es reinsertado y es cocinero. Está Mario ahí. Hasta un niño tienen ahí. A ver, Mario. ¿Qué tal? Adelante. ¿Qué tal, señor presidente? Feliz día del padre. Gracias. Bueno, presidente. Yo preparo comida balanceada a través de la doctora. Preparo su comida normal a los pacientes. Le hago un desayuno, un almuerzo y cena. A través de la doctora le preparamos a los pacientes su dieta balanceada, que es pollo a la plancha. La comida sin sal. Toda la variedad de comida que le da la doctora para le hacerle a los pacientes. A través de la doctora le hacemos su comida balanceada. Epa, Mario. ¿Y tú? ¿Tú estuviste de nómada? ¿Tú eras nómada? Dime. Bueno, presidente. Yo tengo ya dos años en la misión, cuando empezó el terminal de Oriente. Ah. Yo me lo necesitaba ya el terminal de Oriente cuando empezó Cádico. Ajá. ¿Y tú estuviste cuánto tiempo de nómada por ahí, andando? Bueno, traé hace dos años, presidente. Estuve por ahí pasando trabajo y traé problemas de la droga. Y gracias a Dios, la negra impólica ha cambiado mi vida y he recuperado a mis hijos. ¿Dónde están tus hijos, padre? ¿Dónde están tus hijos? Sonido. Audio. ¿Dónde están tus hijos? Mario. Bueno, tengo una gemela, presidente, la tengo en la guayra. Yo soy unificado en la guayra. Tengo una gemela en la guayra. Y a través de estar aquí en la negra impólica a recuperar a mis hijos, a mi esposa. Y vení a visitar y salgo y... Bravo, 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 bravo. Bueno, vuelves a ser padre. Vuelves a ser padre, vuelves a ser hombre, vuelves a ser humano. Nunca dejaste de serlo, pero yo me refiero en toda su dimensión, ¿verdad? Gracias a Dios, el Padre nuestro. Gracias a la revolución, gracias al pueblo. Te felicito, hermano mío, Mario. Un beso a tus morochas, a tu mujer, a tu familia y a todos los padres. Por más dificultad que haya. Mira, despedimos el pase, pues. Muchas gracias, Caterine, Nancy, Mario, Juan. A todos allá los rehabilitados. Ahora, dignificados. Fíjense. Ay, yo, padre. Aquí está. Aquí está lo que me escribió un día María, mi hija. María escribe, desde niña escribe. Le gusta escribir. Y después que yo salí de la cárcel, María me escribió esto. Barina, sábado 9 de diciembre de 1995. El título de esta belleza es para mi amor. Para mi amor. Y dice así, María, mi hija. Desde niña he estado tratando de entenderte, padre. Esas ganas de vivir. Ese ímpetu. Esas esperanzas. Aquel, vístanse que vamos a salir. Sin saber, sin saber a nunca a dónde. A pasear. Recuerdo la rabia que me daba cuando llegábamos a una finca donde había un río y no teníamos traje de baño por ese misterio. Ese misterio. Bueno, eran cosas que no entendía y que ahora entiendo, padre. Era y es la lucha. Ese amor a la patria, a la humanidad. También recuerdo, padre, que leías con amor aquella poesía llamada Oración a Simón Bolívar en la noche negra de América. Y es ahora cuando entiendo que ella te daba valor para continuar, que allí estaba para ti nuestro Simón. Y así pasé mi niñez, tratando de entenderte, padre, amor. Tampoco terminaba de entender cuando un día en el Orsa rompiste un billete porque Rosa y yo peleábamos. El dinero no vale nada. Solo vale el amor. Y llegó el día. Llegó el hecho que me ayudaría a entender. Aquel glorioso 4 de febrero. Aquel glorioso 4 de febrero. Aquel glorioso 4 de febrero de 1992. Por fin el amor a la patria. Y por Simón desbordó. Ahora sí te entiendo, padre. Y esa mía a quien a veces no entienden. Mis amigas. Algunas dicen que soy algo extraña. También tú lo eras para mí. Padre, y ahora son tiempos en los que construyo mi propio barco. Pero nunca me desataré del tuyo o me costará mucho hacerlo. Cuando no estamos juntos, tu paño rojo me saluda desde esa ventana de una cárcel que eres tú mismo. Hoy entiendo que el árbol está allí. De la manera que sea. Pero está. Eres mi gran amor. Eres mi maestro. Eres mi hermano. Eres mi mejor amigo. Eres mi padre. Te pido por favor, no permitas que mi barco se aleje del tuyo. Te amo, mi todo. María. 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 Bueno. María. María es Rosa también, y es Hugo, y es Rociné. Y son ellas y son ellos. Todos los hijos. Que han asumido con el Padre este camino. Este camino, que Dios les bendiga. Mis hijos de mi carne, de mi sangre. ¿Ves? Bueno, mira. Esto no puedo dejar de decirlo yo. Ayer hubo una reunión, el vicepresidente Carrizales, con representantes del sector transporte. Yo les llamé, les saludé, le pedí al vicepresidente que me los pusiera al teléfono por el altavoz. Y se hicieron, es una reunión muy importante. El gobierno está aquí para atender a todos. 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 Ojalá algunos sectores, que, bueno, algunos andan envenenados todavía. Ojalá recuperaran un poquito la cindereza y pudieran dialogar. Algunos es que no quieren dialogar. Salen es a tirar piedras o a quemar carros o a encadenarse. Ellos no quieren hablar, los que andan buscando un show. A veces dan tristeza. Pero bueno, a ellos les seguimos haciendo un llamado. Este es un gobierno que dialoga. Un gobierno democrático como nunca lo tuvo antes Venezuela. Dispuesto a oír a todos los sectores, a trabajar juntos y a impulsar soluciones. Entonces, llegamos a estos cuatro puntos. Cuatro, no, ocho puntos. Elaborar un plan de seguridad para el sector transporte. Yo le dije al vicepresidente, bueno, vamos a incrementar las medidas de seguridad. Para, bueno, proteger a los transportistas, que a veces se meten de noche por una ruta, porque tienen que cumplir, o andan por sitios difíciles. Hay gente que se monta con malas intenciones en un autobús, en una buceta, para atracar a los demás. Bueno, yo le dije al vicepresidente, mira, ahí está la reserva, ahí está la Guardia Nacional. Si tuviéramos que montar dos guardias y un policía en cada autobús, vamos a montarlo, pero hay que cuidar a la gente. Hay que cuidar a la gente. Un plan completo de seguridad. Incrementar el patrullaje por las rutas del transporte colectivo, en el metro, los autobuses. Bueno, ese es un plan. El plan de suministro de repuestos a precios justos. Bueno, vamos nosotros. Si el gobierno tuviera que hacer una gran importación de, bueno, todos los repuestos para autobuses, camionetas, para que no dependan de los intermediarios capitalistas que los explotan, pues lo vamos a hacer. Que si no se consigue en caucho, bueno, vamos a buscar los cauchos. Vamos a ver cuáles son los problemas y vamos a ayudarlos. Se mantiene vigente la exoneración del IVA para adquirir unidades de transporte público, porque han echado a correr el rumor de que vamos a aplicarle el IVA. No se les va a aplicar el IVA. Luego, la tabla de tarifas se está revisando como todos los años, está en la ley. Es una ley, hay que revisarla todos los años. La problemática por las unidades que fueron importadas en la Cuarta República. Esa es una problemática vieja. Unas unidades que compró la Cuarta República, quién sabe qué cosa habría por detrás de eso que no... Al año siguiente estaban todas dañadas. No sirvieron para nada. Entonces algunos están endeudados. Aquí tengo esto, me lo explicó el vicepresidente ayer. Yo no sabía esto. Por eso es que hay que oír al sector afectado, porque ellos, quién más que ellos sabe la problemática, ¿verdad? Yo no sabía esto. El vicepresidente tampoco es una deuda muy vieja. Del año 97, 98, yo no era presidente. Les dieron unos autobuses, se dañaron. No sirvieron casi para nada. Unos Volvo Marco Polo, Volvagen, Mercedes-Benz, Crown Carpenter, importados en 96, 97 y 98. Problemas técnicos, defectos mecánicos. No tenían garantía, imagínate tú. No había repuestos en el país. Imagínense ustedes todo eso. Las fallas recurrentes, el tren motriz, el bloque del motor se dañó, las paredes de los motores, transmisiones, etc. Enfriamiento, poca capacidad, no aguantaban el trabajo pesado, se dañaron los motores, los repuestos después muy elevados, muy caros, etc. Bueno, entonces hay una deuda, una deuda que llega a 161 millones de bolívares fuertes. Eso lo deben 166 organizaciones de transportistas. Como ellos deben eso, entonces no les quieren prestar para modernizar las unidades. 1.637 unidades. Bueno, en honor a la verdad y a la justicia, yo voy a firmar aquí la derogatoria de esa deuda. Se elimina la deuda. Se elimina la deuda. Justicia, pues. Se elimina la deuda. Está más que comprobado. Una deuda derivada de la adquisición, eran recursos de PDVSA. Ellos le debían a PDVSA, un fondo allí de la CBP. Repito, de los años 96, 97, 98. Así que, anuncio esto. Y bueno, y estoy comprometido, señores transportistas, con este plan que se aprobó ayer por el vicepresidente. La problemática ya, la ley de transporte, le hemos pedido a la Asamblea Nacional que la revisen una mesa de trabajo con los transportistas, porque ellos dicen que la ley tiene algunos elementos que los afectan. Bueno, que se revise todo. Ustedes saben que estamos en el proceso de revisión, rectificación y reimpulso revolucionario. Luego, se va a instalar una comisión el lunes, mañana, mañana, lunes, con 10 miembros del sector transporte que ellos designen. Es una comisión permanente de seguimiento con el ministro de Infraestructura y los organismos involucrados en esto para trabajar los temas de seguridad social, creación de una escuela de transporte, pasaje estudiantil, renovación de flota. Yo le dije al vicepresidente, bueno, vamos a hacer una importación especial y que no sea como en el pasado. No, ahora tenemos relaciones extraordinarias con China, por ejemplo, con Brasil, con garantía de que sean unidades buenas y nuevas, que consuman menos gasolina o diésel, menos contaminante. Y vamos nosotros a asumir y se las damos a crédito, con facilidades de pago, para que presten un mejor servicio. Pero no se dejen utilizar por los guarimberos, por los que quieren incendiar el país. Yo hago un llamado a que sigamos llevando adelante el país. La seguridad física es el otro tema y la adquisición de repuestos. Estoy comprometido con este programa. Aquí están los datos de Yanel Pinto. Tiene 19 años, de Maracay, Estado de Aragua. Campeona Perolímpico del Perú. Primer lugar, 400 metros libres. Yanel a las Olimpiadas. A las Olimpiadas. Bueno, creo que estamos listos. Ahora sí, comenzó el juego. Primer tiempo, Dios mío, empezó el sufrimiento. Venezuela 8, Francia 6. ¿Por qué no ponen ahí? Vamos a ver unas imágenes. Es un sufrimiento esto. Bueno, es una tensión permanente. A mí me apasiona el deporte. Ahora, el béisbol, uno no sufre tanto. Porque el béisbol es más lento. Uno se para y batea. Aquí es una cosa de segundo. Vamos a ver qué pasa allí. Se reanuda el partido. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Ronald Méndez. El de Puerto Erdás con el servicio. Mira, mira, mira. Complicado en la resección. Puyol, correcto. ¡Vámonos, compadre! Puesto 2. Y consigue el punto el jugador número 6. Este jugador, mira, el francés, mide 2 metros. Este jugador va a servir por el combinado francés. Un abuso, un abuso. Dos metros, se levanta y la malla queda allá abajo. ¿Cómo es que paró? Puede ser el último de la NBA. Si Boston gana, es el campeón de la NBA. Esta noche no se lo pierda con Julio Villegas. ¡Cúbalo, compadre! La paró. ¡Ajá! El deporte nacional e internacional. Ay, 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 ahí viene un animal ese. No es Roger por ese puesto de... La clavó otra vez, ven. Se levanta, 3 metros. Un abuso. Ayer, en este arranque de partido también con... Mira, mira cómo se levanta. Ese puesto... Ese es el que más daño nos hace. Hay servicio de nuevo para Francia. 8 a 8 nos empataron. 8 a 8, sirve Francia, va el remate. ¿Sabes qué tipo remate? No te digo, que te da un sufrimiento. ¡Dale, compadre! ¡Ajá! La paró. La va a devolver, Estuán. Un equipo muy bueno de Francia, muy bueno. ¡Ay, papadito! ¡Ay, ay, ay! ¡Te la tragaste! ¡Te la comiste! ¡Ajá! 9 a 8. Y es difícil, ¿no? Que en alguna oportunidad piten ese doble contacto. En Venezuela. En algunas oportunidades no se la vieron nunca. Deja servicio, Rotman. ¡Saca bien, compadre! ¡Saca bien, compadre! ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Punto para Venezuela, viste! ¡Se la comió también! ¿Ustedes no están viendo? ¿Ustedes no están viendo? ¿No tienen pantalla? ¿Ustedes ahí? ¿Dónde está la pantalla? Allá la tiene, compadre. ¿Cómo te vas a perder? Mira, mira, ahí va. Se le enviaron el puesto 4. ¡No, hermano! Esa es una pasión muy grande. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí va, para arriba! ¡Dale, dale! ¡Ay, punto para Francia! El sobrepique quiso levantar la Venezuela, pero ya había pitado el juego. Esto es un cardíaco. Los que tengan falla cardíaca no pueden ver esos juegos. Ahí lo tienen el número 4. Dame un café, compadre, Morales, digo, Rosario, Díaz, Rosario. Mira, mira, la voló, compadre, la voló, muy largo. Punto, estamos arriba, ¿cuánto? 11 a 9, le sacamos dos puntos. ¡Ay, vamos a ver el primer tiempo! Uno malo por Venezuela y también uno para Francia. A ver, a los presidentes en el Bolívar, transmitiendo. Eh, porque ya han tenido un permiso ahí para sacar las señales. No lo vaya a demandar después TV. En el partido final se lo gana a Boston. Transmitiendo por TV. Los Ángeles, hay juego el martes, ¿no? ¡Ay, ayer! ¡Viste el saque, compadre! ¡Ay, llegamos a 12! Aquí estará Juan José Sallago y Willy Oviego. ¡Hagan bull, hagan bull ahí, muchachos! La orquesta de core infantil y juvenil. Fenohip, ahí viene. 12 a 9, primer set. Hoy tenemos que ganarle a Francia. Tenemos que ganarle a Francia hoy. ¡Vamos, muchachos! Mundial de voleibol. Venezuela primero. ¡Ahí va el otro! ¡Ay, cambio de velocidad! ¡Cuidado con el gigante! No te digo, el gigante, el gigante. ¿Qué pasó? Y la colocadita... Punto para Francia. Para Francia funcionando. Vamos a protestar, hombre, que no entre aquí más, ¿vale? Están más atentos. Ese hombre que queda, el 3 de bloqueo. Le buscamos la falla. Más asistente, más pendiente. Anticipación. Necesita Venezuela para educar esas colocadas o dejaditas que hace permanentemente Francia. ¡Míralo! ¡Ay, lo voló, compadre! ¿Tú crees que estás jugando contra quién? ¡Ajá! ¡13 a 10, compadre! Hay que mantener los tres punticos de diferencia. Dale para allá y dale para acá. Recordemos que es para 25, primer set. Y Nanú Díaz. Juego vibrante este. El segundo. ¡Ah, qué vibrante, electricizante! ¡Todo un esfuerzo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Ajá! Y él nos metieron varias de esas colocaditas. ¡Dale, compadre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado con una grosería! ¡Cuidado con una grosería! ¡Vamos! ¡Ahí está el juego! ¡Cuatro remotes! ¡Castigó por el centro con rureza! ¡Claro! Este número 10 se trata de... La bestia de Francia es ese. Y los marcó un punto. Y ambos equipos defienden... Para ese Francia está ahí. ...casi idéntico. Un sistema 3, 2, 1, 3. Indica que el 3 está en el frente. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Y el tercero que está en el frente de ataque. El mismo pasa con un centro de la primera mano. 12 en los costados. Y uno que queda en el fondo, en el puesto 6. ¡Tres a once! La reiteración de la jugada. Sayago, ¿usted tiene alguna información? Sí, muy sola. ¡Dale, compadre! Por la frente se la metió. Ataca otra vez Francia. Buen bloqueo. Triple fue el bloqueo. Pero rotó en Andy. ¡Ay, Dios mío! ¡Tres a dos! ¡Ay, punto! Nos están alcanzando. Francia se acerca y tuvo cuatro abajo. Está a uno ahora. Este juego va a ser reñido. No te digo, pues no te digo que todo... ...el de ayer. ...el de ayer. ...crítica de este equipo galo, que siempre está pegado en el marcador. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Respondió. El bolivor es un deporte de los más apasionantes que hay. ...de oportunidades a acompañar a David. ¡Vamos, compadre! ¡Coge tu tomate! ¡Dale! ¡Eso! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira! ¡Ajá, ajá! ¿Tú crees que los indios de aquí somos qué fue? Dice que hay que hacer en el bolivor cuando te defienden 3, 2, 1. ¡Ataques rápido! Todos estos muchachos son de 23 de enero, de Maracay, de los barrios, de los barrios de Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Votó el saque? Es una de las fallas que yo creo que nosotros votamos mucho saque. Votamos mucho saque. Recordemos que nuestro equipo ya está clasificado para las Olimpiadas. El de Francia, no. Francia no clasificó para las Olimpiadas. Pero es uno de los mejores del mundo, los franceses. Bueno, por algo están ahí, jugando con nosotros. Si juegan con nosotros, porque son los mejores. ¿Qué pasó? ¡Punto de Harry! ¡No pueden parar a Harry! ¡Esa es una bola cambiada a la espalda del armador! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aguara! El Harry, el huracán Harry. Y funciona el remate, lo van a habilitar permanentemente. Prepárense que el próximo punto es suyo. 15, 14 está el marcador. Votamos mucho saque, votamos mucho saque. Votamos mucho saque. Hay que asegurar saque. Hay que asegurar saque. Hay que asegurar saque. Muchos puntos que les regalamos. Así es. El otro creo que es Bernardo Harry Gómez. Correcto. Va a regondeo en servicio explotante. Andi, la recepción. De espalda de nuevo. ¡Roma! ¡Toma tu tomate, compadre! ¡Tiematelo! ¿Qué pasó? ¡Tienes un tiempo! 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 ¡Van a coger aire los franceses! ¡Ah! ¿Cómo que tal Lebu? ¿Cómo tal Lebu? ¿Cómo tal Lebu? Vamos a saludar al presidente de Francia, nuestro buen amigo Sarkozy. Pero aquí, como dijo Fidel un día, aquí se acabó la caballerosidad venezolana. ¿No? Queremos mucho a la Francia. Francia, pero aquí tienen que venir aquí al tercer mundo a batirse con nosotros. ¡Ajá! A batirse con nosotros. Y la semana que viene nos toca con quién es. Serbia. Después con Brasil. ¡Ay, Lula! Te vamos a ganar otra vez, compadre. Ya te ganamos en fútbol. No nos ganan más nunca en fútbol. Eso sí va a ser difícil. Pero bueno, trataremos de que más nunca nos gane Brasil en fútbol. Es que ya somos adultos, ¿eh? Ahora, ¿qué? La revolución. Porque un país como Venezuela. ¿Cuántos habitantes tiene Francia? ¿Qué pasó, compadre? ¿No me pare el juego? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Esos son países que tienen mucho más habitantes que nosotros. Dígame Brasil. Nosotros somos un país pequeño en cantidad de habitantes comparado con esos países. Y el tiempo que tienen, la tecnología que tienen. ¿Cuántas olimpiadas llevan? ¡Ajá! ¡A ver! Y se consiguió esta liga. ¡Cuidado! ¡Ay! Otra vez al encantón. Venezuela al remate. Ahí estaba Harry. 16 a qué? 15. 15 para Francia. ¡Ay, Dios mío! Hay que mantener la distancia. Hay que mantener la distancia. Para el voleibol de Japón, con el victor de Thunder. Ya había jugado ni salida por el Toyota. 3 de la tarde, pero esta es la ñapa del programa. El voleibol de Turquía al de Japón. ¡Cuidado, compadre! ¡Levántala bien! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va como larga! ¡Ay! 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 ¡Joel Silva, Redman, de espaldas! ¡Continúa el gladeador! ¡Y para ahora! ¡Vale, compadre! ¡Vale! Mira, este muchacho, este es de lo mejor que hay en el mundo, el Harry, de los mejores mateadores del mundo. No es cuento, no es cuento, no es cuento, no es cuento. La votó, ¿eh? Otro punto. Otro punto a estos, 17 contra 15 de Francia. Estamos votando, es que votamos mucho. Ricardo Navaja por la parte izquierda, muchachos. Otro punto más regalado. El técnico venezolano al secretario criollo en este momento en cancha. Otra vez, gracias a BTV, a Televisión. Bueno, ellos pueden votar alguno también. Cuyo esfuerzo hizo sí nuestra transmisión de TV, y sabemos... ¡Dale, levántala! ¡Arriba! ...el programa que el nuevo presidente, el presidente Chávez, se pegó con la transmisión nuestra de TV, porque hay la expectativa... ¡Estamos pegados, estamos pegados! ¡Estamos pegados como Felipe Pirena, con el bolero aquí! Gracias, señor presidente. Vótala, ellos también pueden votar un saque. Vamos a lidiar que lo voten. ¡Vótalo, vótalo, compadre! ¡Lo vas a votar! ¡Vótalo, vótalo! ¡No lo votó! ¡Dale, compadre! ¡Ay, ya, ya! ¡Punto! ¡Apunta, Pipo! ¡18! La cosa no es fácil, sabemos la potencia que es a nivel mundial, la escuadra francesa ya fue subcampeona en el 2006 de la Liga Mundial, conoce el oficio, un encuentro difícil, buen tabulador para nuestro representativo, rumbo a Beijing. Venezuela ahora con el armador en zona defensiva, esto es bueno para Venezuela porque tiene tres atacantes en la malla, va al servicio... ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Cuidado con el gigantón! ¡Cuidado! ¡La voló, la voló! ¡Saca la pelota afuera! ¡Punto francés! ¡Estamos en estos momentos por aló presidente! ¡Estamos en la transmisión con el aló presidente! ¡Muchísimas gracias! Vamos a saludar a los narradores allá, un aplauso a los narradores de Televisora Venezolana Social, Televisora para el Pueblo, gracias muchachos. ¡Muchas gracias, presidente! ¡Tú ya en el servicio! ¡Cuidado, dale! ¡Cuidado, dale! ¡Rosa en la malla por parte de Venezuela, me parece lo que están indicando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos pasaron! ¡No te digo, pues! ¡El equipo visitante! ¡No te digo! ¡El equipo que diría técnicamente, Felipe Blaine! Muchachos, al producirse el segundo roce, todos los integrantes de la selección que están en banco, llaman a que se animen, a que no se desanimen por estos dos errores. ¡Vamos, vamos! ¡Buena de rock, Mike! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso es! ¡Más nada! ¡Vamos! ¡Punto! ¡Nos empatamos! ¡19 iguales! ¡Ahora hay que asegurar que por el amor de Dios! ¡Aseguren el saque! ¡Aseguren el saque! ¿Quién va a sacar? ¿Quién es este? ¡Y en su mayoría han sido los puntos! ¡Ah! ¡Ese es aquí! ¡Vamos a hacer la magia! ¡La magia de las cubanas! ¡Ah! ¡Que desaparezcan los franceses de ahí! ¡Desaparezcan! ¡Desaparezcan! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El quinto punto que regala Venezuela en saques! ¡Ahí va! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡No están acabando los saques! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos hemos votado? ¡Cinco! 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 ¡Yuliam Samica! ¡Y ellos no votan ni juro! ¡Por lo menos que voten en este! ¡Vale! ¡Por lo menos vota este! ¡Pégalo en la malla, compadre! ¡Pégalo en la malla! ¡No le dio arriba! ¡Aseguró! ¡Allí la de espaldas para Harry! ¡Defendido bien Harry en este ataque! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el gigante! ¡Ay, ay, el contragolpe! ¡Eso es el que le gusta a mí el contragolpe! ¿Qué pasó? ¡Mira, mira, mira! ¡Este gigante cree que le va a pasar dos lados! ¡Mira, vea! ¡Así es que... ¡Así es que... ¡Fácilmente! ¡Venta iguales! ¡Ay, Dios mío! ¡El rebote sea! ¡Ahorita vienen los minutos finales! ¡Viene en el bloqueo doble Venezuela y el juego está igualado! ¡Aló, presidente! ¡Muncial de Bolívar! ¡Francisco, el cambio va a ser doble! ¡Carlos Tejeda también va a ingresar por Rodman Valera en este momento! ¡Vamos! ¡Asegura el ataque, compadre! ¡Esto viene Harry! ¡Juan José! ¡Cambio! ¡Constante su aporte! ¡Francisco, Carlos! ¡Con Francisco! ¡Ahora el armador de Venezuela en zona defensiva para tener tres hombres en ataques con Andy, Ronald y al hombre que está... ¡Tres de la tarde! ¡Ajá! ¡Segura el ataque! ¡Muy bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Incontestable el bloqueo individual de Andy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El remate poderoso de Francia! ¡21 a 20! ¡Llega a 21! ¡En esta oportunidad considero frente en diagonal al puesto nuestro! ¡Llevo un poquitito! ¡Ayer nos ganaron el primer tiempo también! ¡Felicidades de Andy para bloquear! ¡Bueno, también no! ¡Hoy le vamos a ganar el primero! ¡Ayer nos ganaron el primero! ¡Le ganamos el segundo! ¡Cuidado! ¡Felicidades de Andy para bloquear! ¡Buenas tardes al bloqueo! ¡Buenas restricciones de Andy para bloquear! ¡Felicidades de Andy para bloquear! ¡Lleva! ¡El bloqueo de Tejera! ¡El armado de Francia está de consól! ¡Viene Rugger! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡El armado de Francia! ¡Dale! ¡Dale, clávalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es esto? Ah, los narradores de TV. ¿Qué fue Maya? 22 a 20, mi madre. César Nanú Díaz, Francisco de Andrade y Juan José Sayago. Los saludamos desde aquí a Nanú, Francisco y Juan José. A ver, ¿qué pidieron tiempo? Pidieron un tiempo. A ver, 22 a 20. ¿Pidieron tiempo? ¿Ah? ¿Cómo terminó si es a 25, chico? No vale, es 25. No, 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 no. Terminado, es 25. No, chico, ¿cómo que terminó? Vamos, ahora es que viene lo bueno. Ahora es que vienen los minutos finales, el minuto final. No. ¿Dónde está? ¿No te digo? Ahí va. Si se hierve, así como de drama, en algunas instancias con pelotas luchadas. Tienen que seguir sufriendo los franceses. ¿Ah? A ver, a ver. A Malaya un bote que lo botara, compadre, por lo menos que bote uno, chico. Vamos a ligarlo. ¡Ay! Mira cómo está sacando. ¡Marri Gómez, Rosman ha levantado! Está sacando ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Puntito! 22 a 21, no te dije. Vamos, compadre. Asegúrenme el saque, muchachos. Asegúrenme el saque, muchachos. Le vio Ronald, desviando toda la tensión, cuando esperaban un remate, cacheteó hacia un lado y metió en cancha rival. Andy, que va asegurando el servicio, la pinta de Francia, para que llegue el Ragon Bell. Defiende bien el bloqueo venezolano. De nuevo, Rucero, ahora en el puesto 4. De dedos, le ha levantado. ¡Cómo! ¡Cómo! ¿Qué pasó, compadre? ¿Vienes ese árbitro, vale? Me parece a Barroso, el mayor Barroso, el comandante Barroso. El de Cadiz, era. Me pareció al de Cadiz. Hay que verle los restos al técnico. Ese árbitro nos está viendo demasiado más, ya chico. No, vamos a respetar al árbitro, hay que respetar al árbitro. El de Cadiz que tiene el director técnico francés, cantándole la jugada. Él es el árbitro de piso. Ay, 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 ay. Dios mío, 24, vidrio. Adam Rodman no pudo conectar bien. Bueno, bueno. A ver, 24 a 21, falta un punto. El voleibol es un deporte apasionante. Invito a todo el mundo a jugar voleibol y además en cualquier sitio se monta una canchita Eso sí hay que fortalecer las piernas, hacer mucho Mire, mi nieta Gaby juega a voleibol Ayer estaba haciendo lagartija, estaba haciendo abdominales, me sorprendió Y rociné en la caminadora Y me obligaron a hacer ejercicio porque estoy gordo Y es verdad, es verdad El voleibol, Gaby está jugando a voleibol Se levanta, salta duro Es un deporte maravilloso el voleibol Pequeñito, en la cancha, en cualquier calle Tú mides, montas el voleibol, la malla, la pelota Maravilloso A ver Ay, ay, ay Ay, la votó, compadre ¿Qué te dije yo si iban a votar una? Te lo vengo anunciando hace rato Ajá 24-22, compadrito Entra Juicy, precisamente el cambio para el servicio del número 2 Bueno, hay que asegurar, saque por encima de cualquier cosa No importa lo demás Saca bombista, saca bombista, compadre No importa que saques bombista 25-25, bueno, así fue ayer, nos ganaron el primer tiempo Dicen en mi tierra ya, el primer maíz es de los pericos Vamos a darle un aplauso a Francia Y un aplauso más fuerte a Venezuela ¡Viva Venezuela! Ahora tienen que venir aquí a ganarnos aquí A batallar duro Bueno, vamos a despedir a los presidentes tan bonitos El día de los padres de deporte, de música, de alegría De gente rehabilitándose, viviendo, reviviendo De amor Ese es el camino del socialismo El socialismo no es otra cosa Que el verdadero cristianismo Llevado a una dimensión científica Es el amor El amor El reino del amor Dijo Cristo y Bolívar dijo El reino de la justicia El reino de la igualdad Bueno, a todos los padres y a toda la patria Vamos a despedirnos con estos muchachos Orquesta de coros juveniles infantiles Para seguir viendo el voleibol Interpretarán zumba que zumba Moliendo café Patricio Alomoto y sus muchachos ¿No es? Vaya muchachos pues ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.